y de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, delegado principal de la Alianza Global, San Quinti y Densur, en los proyectos SEGAT y San Yucar. Adelante, doctor. ¿Está con el chile? Doctor, voy a cerrar mi whatsapp para que no... Buenos días con todos. Vamos al inicio al tema mencionado, rol del pediatra en la transición del niño con leucemia. Bueno, en realidad nosotros estamos viendo una incidencia mayor de lo que es el cáncer infantil y sabemos que la neoplasia más frecuente en niños justamente es las leucemias. De entre ellas el 80% son las leucemias linfoblásticas agudas. Y el total de leucemias representan alrededor del 35% de todas las neoplasias en menores de 15 años. Durante la evolución, sea al momento del diagnóstico o al momento debut de la enfermedad, el pediatra, tanto de hospitales como de centros particulares o del primer nivel o segundo nivel de atención, van a encontrarse con estos pacientes. Los cuales, además de los síntomas no tan específicos, van a presentar algunos recuentos requisitarios elevados. Dificultad respiratoria, insuficiencia renal aguda, sangrado, fiebre, entre otros síntomas que pueden presentar. En otras oportunidades acudirán por complicaciones durante el tratamiento que reciben por efecto de la quimioterapia o el estado de la enfermedad, conocido en algunos casos como la mala evolución, como progresión de enfermedad. Es necesario conocer que algunas presentaciones clínicas de las neoplasias en niños se tienen que hacernos más familiares para tener esta sospecha del diagnóstico y actuar en forma adecuada y oportuna. En caso contrario, se va a quitar esa oportunidad de tener algún tratamiento específico y se va a incrementar el riesgo de muerte. Entonces, ¿cuál es el rol del médico pediatra en estos problemas de leucemia en los niños? Sospechar o detectar en forma precoz a estos pacientes con leucemia. Participar del manejo inicial de los pacientes pediátricos con posible diagnóstico con leucemia. O sea, muchas veces vienen en realidad con no solo la enfermedad de fondo, sino con manifestaciones sistémicas de lo que puede producir en distintos órganos esta enfermedad. También pueden participar o se van a encontrar con pacientes que tienen complicaciones durante el tratamiento del diagnóstico de leucemia. Y en no pocos casos, en cierto número de casos, va a haber una participación importante para la cual el pediatra tiene que estar familiarizado, que va a ser la terapia de soporte o la terapia sintomática. En aquellos pacientes que tienen progresión de la enfermedad o los cuales no han tenido una buena respuesta o han recaído en estos casos. Y obviamente los que han culminado satisfactoriamente el tratamiento, es necesario hacerles un seguimiento en varios aspectos que vamos a detallar uno por uno. Entonces, en la detección o sospecha de niños con leucemia, ¿no? Recordar que leucemia no tiene signos o síntomas específicos, ¿no? O patognomónicos, pero sí va a ayudar en la sospecha de estos signos de alarma. Y debe llamarnos la atención en estos pacientes la presentación y evolución de los mismos, como son un cuadro persistente, una fiebre prolongada e irregular, astenia, adenopatías que aumentan el volumen o aparecen en mayor número, sangrados de tipo inexplicado, ¿no? Sobre todo a nivel de la nariz, epístasis, dolores osteoarticulares que no son los dolores típicos de crecimiento, entre otras manifestaciones. Ustedes están viendo acá unas representaciones en la diapositiva, en la parte inferior, que están numeradas. Bueno, ahí les he puesto las que corresponden a leucemia. ¿Cómo los signos de sospecha? Inicialmente eran 10, ahora son 12, ¿no? Por ejemplo, para sospechar de leucemia, si nosotros tenemos dolores persistentes en los huesos, ¿no? Podríamos tener esta sospecha de leucemia. O si hay una fiebre sin causa aparente que cumple 7 días o más sin tener un foco definido, también podría entrar dentro de la sospecha de leucemia. El niño que presenta un cansancio fácil, palidez, anemia súbita, mayor sonolencia, entonces también estaría dentro de estos signos de sospecha. Y aquellos que, a pesar de haber recibido un tratamiento específico para una determinada infección, no mejoran, persisten las molestias, persisten los síntomas. Entonces, ahí están también como signo de sospecha. Entonces, en la etapa 2 que les mencioné, el manejo inicial, cuando ya tenemos al paciente que llegó a emergencia, que llegó al puesto de salud, que llegó al hospital, ¿no? Entonces, en este manejo inicial, nosotros vamos a tener que manejar como pediatras, ¿no? Cuadros que muchas veces se van a catalogar como emergencias o urgencias oncológicas. Y entre ellas están, hay urgencias metabólicas, a la que hay el síndrome del lisis tumoral, emergencias, urgencias hematológicas, coagulopatías, hiperleococitosis, carriotoráxicas, síndrome de vena cada superior, derrames pleurales, hipericárdicos, y alteraciones neurológicas también, ¿no? Con compromiso agudo de la conciencia, con compresión de la médula espinal, convulsiones, etcétera. Bueno, en este síndrome del lisis tumoral, que es, digamos, uno de los más representativos, porque puede ocasionarnos problemas de insuficiencia renal aguda al liberarse los productos intracelulares de las células neoplásicas que están en mayor proporción que el resto de las células normales, ¿no? Como son los componentes de fósforo, de ácido úrico, ¿no? Y que van a producir, asimismo, hipocalcemia, ¿no? Hipercalemia, hiperfosfatemia, son lo que es la triada, al igual que la hiperuricemia, del síndrome del lisis tumoral. Y esto va a repercutir porque esos contenidos, esas sales, pueden precipitar a nivel renal y producir una obstrucción de los túbulos o los glomérulos, y entonces van a ocasionar un cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? Estos cuadros del síndrome del lisis tumoral pueden ser de forma espontánea, a veces solo con la hidratación que se los coloca, ya pueden lizar o destruirse estas células neoplásicas, o puede ser por efecto de la quimioterapia o a veces por corticoides, ¿no? Llega a la emergencia pacientes con cuadros de SOP, síndrome obstrutivo bronquial, bueno, vemos que no mejora, le ponen su dosis de corticoide y de repente, al día siguiente, las orinas cambian un poco de característica física, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tenga. Entonces, esto ocurre principalmente en las neoplasias que tienen crecimiento celular rápido, como son las leucemias. ¿No? Acá vemos los signos y síntomas que pueden presentar a nivel neurológico, a nivel renal, a nivel, este, también, eh, cardíaco, ¿no? Laringoespasmos, todos son manifestaciones de la triada que les mencioné, lo cual al final va a dar un aumento del potasio sérico, percalemia, a veces con niveles importantes, ¿no? Hay dos características que son de este síndrome de lisis tumoral, que puede ser un síndrome netamente clínico y hay otro que puede ser solo bioquímico, ¿no? Las características sin llegar a la traducción clínica de insuficiencia renal aguda. Entonces, acá tenemos, este, la profilaxis o prevención del síndrome de lisis tumoral, justamente para evitar una insuficiencia renal aguda. ¿En qué pacientes debe realizarse? En los que tengan gran carga tumoral, que tengan y las células que tengan adenopatías importantes en la economía cervical, principalmente, ¿no? En otras localizaciones, visceromegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, masas tumorales en órganos, muchas veces están infiltrados los riñones, los ovarios, los testículos, o a veces, este, otras, en mediastino también es una localización frecuente en algún tipo de leucemia, sobre todo de tipo T. Aquellos, otro grupo vendría a ser aquellos en los cuales se iniciará corticoides o quimioterapia, ¿no? Entonces, es necesario la hidratación para poder, este, preparar a ese niño que tenga flujos linarios altos, ¿no? Y aquellos también que tengan una enfermedad diseminada, ¿no? Con función renal alterada o DHL elevada, mayormente, más de dos veces el valor normal. ¿No? Y este manejo de pacientes en riesgo de lisis tumoral va a estar mediado o comandado por medio de la hidratación hasta tres litros por metro cuadrado día con solución salina fisiológica. Antes se hacía indistintamente con destroza o con cloruro, pero se vio que da muchos cuadros de hiperglicemia, etcétera. Ya de por sí como parte del tratamiento de los corticoides producen una elevación de la glicemia, ¿no? Y la cantidad más bien de bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina ha disminuido, ¿no? Antes se hablaba hasta de 80, inclusive algunos casos hasta 100 mil equivalentes por litro de bicarbonato de sodio. Pero lo que sigue en boga sin controversia es que no se debe dar el potasio. Ahí está, no potasio. Mantener un flujo urinario mayor a 100 mililitros por metro cuadrado hora es lo ideal, ¿no? Y si no se logra eso se tiene que usar diuréticos. Diuréticos como furosemía, manitol, ¿no? Se tiene para tratar de obtener ese nivel urinario. La densidad urinaria va a ser una buena expectativa para poder monitorear cómo va nuestra alcalinización urinaria. Se prefiere que el pH esté entre 7 y 7.5, ¿no? Y esto se logra con el bicarbonato. Pero lo que hay controversia ahora es el uso concomitante de la alcalinización con alopurinol, ¿no? En algunos casos donde sí hay una hiperhepisemia definida, entonces sí se debe usar, ¿no? Pero en los de bajo riesgo no se recomienda usar alcalinización y alopurinol si es que no tienen una cifra importante de elevación del ácido urico. La hipercalemia para contrarrestar los efectos cardíacos principalmente, ¿no? Sobre las, el ritmo, ¿no? Ver cómo se puede eliminar el fósforo y el monitoreo continuo bioquímico y balance hídrico. Ustedes están viendo ahí las indicaciones de diálisis cuando no se logra este control con esas medidas profilácticas o preventivas porque estos pacientes van a ir a insuficiencia renal si es que no están bien hidratados, si es que no tienen esta hiperhidratación y estas medidas que hemos mencionado, ¿no? Esos son los criterios, principalmente la creatinina y la hipercalemia son los principales, pero los otros no se dejan de lado. Otro síndrome que puede estar acompañado en estos pacientes en la presentación son las hiperleucocitosis. Cuando hay células mayores de 100.000 en sangre periférica, 100.000 leucocitos, estamos comentando esto. ¿Qué es lo que va a producir? Generalmente va a producir disminución del flujo y del aporte de oxígeno a los tejidos. Cuando hay esta disminución del aporte va a haber un aumento de la viscosidad y el entecimiento puede haber trombosis o también puede haber zonas de infarto tanto a nivel pulmonar como a nivel cerebral. Esto todo ocurre a nivel de la microcirculación, ¿no? Mediado por citoquina, etcétera, que traducen una disminución de la perfusión pisular, ¿no? Eso se puede producir en cualquiera de las leucemias, ¿no? Sea linfóide o mieloide y también en la crónica, ¿no? Se va a caracterizar porque hay algunos cambios hay algunos cambios a nivel tanto neurológico como en un estado mental de confusión, cefalea o a nivel pulmonar con hemorragia. Eso es lo más característico, ¿no? Se le dice a esas alteraciones que están digamos así mediadas por medio de la leucostasis pulmonar, ¿no? En algunos casos van a ser asintomáticos, pero eso es poco probable, ¿no? Generalmente va a traducir alguno, un deterioro clínico con el pasar de los días. Una radiografía de toras nos va a mostrar un filtro intersticial difuso, una masa mediacinal y, bueno, los estudios de laboratorio que se tienen que realizar, ¿no? Principalmente las complicaciones metabólicas son del leucemia linfoide aguda, las hemorrágicas son del leucemia mieloide aguda, ¿no? Ahí está bien definido según los datos que nos dan. Entonces, esta es una radiografía donde vemos nosotros un infiltrado como que hay una congestión pulmonar bilateral, ¿no? Esta es una imagen de una leucostasis pulmonar por hiperleucocitosis, ¿no? Y la terapia de la hiperleucocitosis viene a estar dada por igual, ¿no? La gran cantidad de células que están circulando hay que tratar de eliminarlas de alguna forma o hacer que el flujo sanguíneo sea adecuado y sobre todo que haya filtración glomerular. Hidratación, alcalinización de la pulmón, soporte de plaquetas, y el tratamiento definitivo es iniciar quimioterapia. Gracias. Ya. Entonces, el síndrome de vena K igual, es este, obstrucción al, digamos, al retorno de la sangre a la vena K superior, ¿no? En leucemia se da frecuentemente en las leucemias T, los hallazgos o las características todos, disnia, disfagia, ortosnea, los principales. Acá tenemos el niño con rubicundez, plétora, ¿no? El diámenos clavina, circulación colateral, importante, ¿no? Evaluación, ¿qué es lo que se va a encontrar? Ya lo he mencionado. Esta es la radiología donde se encuentra en mediastino anterior las masas, ¿no? La tomografía es igual. La terapia, elevación, el tratamiento con corticoides, quimioterapia, a veces cirugía, a veces cirugía, a veces radioterapia, pero generalmente en los niños no es la primera elección. Igual un síndrome de compresión de médula espinal por una masa, ustedes ven ahí el sarcoma granulocítico que es parte de la leucemia mieloide aguda, ¿no? ¿Cómo se debe hacer la evaluación? Acá tenemos, no funciona bien, ahí está. Tenemos un dolor, ¿no? a nivel de la resonancia en la columna vertebral que está produciendo. El dolor es lo clave, dolor que puede tener varios días o hasta meses de evolución, debilidad o pérdida de la sensibilidad. La terapia que debe instalarse en emergencia de cualquier servicio hospital o centro de salud es con la examen de la zona hasta iniciar quimioterapia ideal y si no radioterapia, raramente cirugías, aminectomía sobre todo. La clínica y la compresión y otro asunto donde el médico pediatra va a ser involucrado son las complicaciones durante el tratamiento. Las infecciones a la cabeza, neutropenia febril, ¿no? Toxicidad por el tratamiento cuando tiene que darse soporte a través de las transfusiones de glóbulos rojos, paquetas o efectos secundarios post-quimio, ¿no? Como son las cardiopatías, etcétera. Cardiomipatías. La definición de neutropenia cuando debe ser en grado 4 asociada a fiebre, se debe considerar como una bacteriemia, ¿no? donde estos pacientes necesitan el soporte de antibiótico endovenoso, pero no septriapsona, no es la primera elección. Tiene que ser algún antibiótico con efecto antisedomona. Ustedes están viendo el porcentaje de infección establecida oculta hasta 60%, baterieme un 10 a 20%. Se considera que debe ser tratada con una sepsis, ¿no? Manejo paliativo de los pacientes con leucemias, también el pediatra en algún momento va a tener que manejar estos analgésicos u opioides, ¿no? Las transfusiones de los antibióticos son cosas de cada día y lo que hay que brindar acá es calidad de vida, ¿no? Entonces, finalidad de seguimiento, controles periódicos para buscar ausencia de recibida enfermedad, evaluación de las secuelas post-tratamiento puede ser a nivel de corazón por los medicamentos que se usan, endocrinológicas, vigilar el crecimiento y desarrollo, atención a las enfermedades comunes con cualquier niño normal y ¿por qué es importante la detección precoz? Porque la mayoría de las neoplasias infantiles son curables, se va a reducir la intensidad de la educación de tratamiento, garantiza la instalación de tratamiento adecuado lo antes posible, menor costo económico, menores secuelas, orgánicas y psicológicas y esto es lo que se quiere, pronóstico y sobrevida, detección precoz equivale a esto, ¿no? O sea, ya en el 90 en Estados Unidos, en Sanyud, ya se lograba un 80%, 85% al 97% y nosotros todavía en el país estamos con un 70% de un bajo riesgo, en alto riesgo por falta de soporte, por falta de información de los familiares, todavía se sigue haciendo diagnósticos tardíos y este porcentaje no es para nosotros, ¿no? Esto es para el primer riesgo. A nosotros probablemente en alto riesgo estemos llegando a 45, 50%, pero en bajo riesgo sí, 70% en el INE. no sé si hay preguntas, eso sería todo. Bueno, agradezco a la doctora de García por su excelente ponencia y le damos a los libros. y le damos a los libros. Gracias. 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 Doctor Campano, antes de presentarlo, ¿podría compartir su pantalla, por favor? Ah, perfecto. Listo, doctora, así es. Buenos días, doctor William Campano. Es un placer saludarlo desde Erequipa que nos vaya a presentar esta ponencia. Entonces, presentamos al doctor William Campano, pediatra de la UNSA, hematólogo pediatra por la Universidad de San Martín de Porres, médico del Hospital Nacional Edgardo Revaldieta y Martins, del Instituto Nacional de Salud de Breña y en la clínica AUNA Delgado, vocal del capítulo de hematología pediátrica de la Sociedad Peruana de Pediatría, encargado de las actividades académicas del grupo de hematología y trasplante pediátrico del Perú, miembro de la unidad de hemofilia. Le damos la bienvenida, doctor Campano, adelante con su ponencia. Tiene 20 minutos. Perfecto, muchísimas gracias, es un gusto saludarlos a todos ustedes, espero que me escuchen bien. Si me confirman solo eso, por favor. Se escucha perfecto, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, un tema demasiado amplio como para llenarlo en 20 minutos, por favor. Los voy a bombardear con mucha información, espero que toda esta pueda ser, pues, entendible para ustedes. No todas las neutropenias son iguales, para nada, hablar de neutropenias es algo demasiado extenso, tenemos demasiados tipos de neutropenias, tenemos demasiadas causas de neutropenias. El diagnóstico, para diferenciar una de otras, es un mundo entero. pero cuando yo veo cómo tratarlas, porque esa es la pregunta, cuándo y cómo tratarlas, vamos a ver que en realidad el tratamiento es básicamente como un solo agente, tenemos varios en el mercado, pero la gente que usamos más frecuentemente es el gastrin, es un agente conocido, es un agente que está disponible, es un agente donde la dosis en realidad, regular, no es difícil de colocar, el problema aquí es cuándo tratar, y eso es lo que tenemos que tratar de respondernos todos los días que veamos con un paciente con estas características, y es que voy a definir una neutropenia en los pacientes menores de 12 meses de vida, cuando los neutrófilos estén en menos de 1000, y cuando tengo pacientes de 12 meses de vida, es decir, de un año en adelante, cuando los neutrófilos sean menores a 1500. Cuando yo tengo o abordo un paciente con neutropenia, lo primero que debo hacer es, si yo soy el médico que se entiende a ir al laboratorio y pedir, por ejemplo, que la persona que se encarga de ver la lámina revise esa lámina periférica, porque si yo encuentro granulaciones tóxicas, un reto vacuola, probablemente estarán tempos infecciosos, si encuentro alguna otra citopenia asociada o una célula extraña ajena a sangre periférica, probablemente ya tendría que comenzar a estar pensando en algo de médula ósea, tal vez algo hipoproliferativo, mieloproliferativo, qué sé yo. Entonces, es súper importante siempre que vea una neutropenia, revisar la lámina periférica, y si es que voy a mandar a consulta a hemato, de preferencia, en el hemograma que esté tomando y donde yo agarro mi neutropenia, recabar esa lámina, porque esa lámina da muchísima información. A veces solo simplemente pasan los exámenes en un cuaderno y a veces se les pueden pasar un montón de alertas y no revisar la lámina periférica. Eso suele suceder. Entonces, es súper importante eso. Y si ustedes se dan cuenta, como yo definición, coloco recuento absoluto de neutrófilos, y es que en la edad pediátrica es absurdo hablar de números porcentuales. No hablen de números porcentuales. No tienen ni idea de todos los errores que cometen. Y eso muchas veces me llaman para consultarme a un tipo de pacientes y me dice 56% o 45%. Eso no sirve para nada. Y es que tengo que entender que conforme va avanzando la relación porcentual es distinta, inclusive, en edades de entre edad. Ustedes pueden ver acá, de un año o 10 años es similar. No. Varía muchísimo. Varía muchísimo. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de porcentajes. Siempre hablemos de números absolutos. Siempre memoricemos el número absoluto. No hablemos de números porcentuales. ¿Listo? Tengo que recordar que en la primera infancia, ya antes que me olvide aquí, en la primera infancia la causa más común de neutropenia es siempre nutricional. Y a la cabeza está la deficiencia de vitamina B12. Por favor, desquicemos eso. Tengo que saber que hay variantes normales. No todas las neutropenias son patológicas. Dentro de las variantes normales más comunes y bueno, he tenido la oportunidad de ver, son aquellos en raza negra. Lo verán, dentro del, bueno, dentro del fenotipado del glóbulo rojo yo puedo hacer sus grupos, ¿no es cierto? Y dentro de estos está Daphne. El Fien que hace la expresión de Daphne es la CKR1 y este también es un receptor para plasmodium. Entonces, en la raza negra por la evolución ha comenzado a perderse este gen con el fin de protegerse contra la malaria. Pero a su vez está asociado al rango de neutropenia pues leves, moderados que no conllevan a ningún mayor riesgo de infección. Entonces, si yo tengo un niño de raza negra o con gente con una ascendencia negra, pues pediré hemogramas. Muchas veces los mandan niños por ejemplo a Rebagliati de raza negra que están en estudios por 800, 900 neutrófilos y no saben qué tiene, le piden un hemograma al papá y el papá tiene la neutropenia, le pide el fenotipado ampliado y le sale Daphne. Entonces, esto es Daphne, un recuento de neutrófilos asociado a Daphne negativo. CXL2 es el ligando 2 de una quimiocina que tiene un receptor CXL2 que lo que este CXL2 lo que hace es aumentar la expresión de los neutrófilos. Sin embargo, cuando hay algún tipo de mutación por algún motivo lo que sucede es que los neutrófilos no terminan de salir de médula ósea pero es que están yendo bien. Y acá es algo, ya les voy esbozando un término muy importante que nosotros llamamos reserva médula, ¿sí? Los recuentos de neutrófilos están bajos pero, o sea, no tienen mayor riesgo de infección. Hay algo que sí tiene mayor riesgo que es el DSI-DG1 que en los pacientes que son neutrófilos para esta mutación los neutrófilos tienden a ser bajos pero no mayor infectados. Pero cuando yo tengo una heterotigosis o una homocidosis para esta mutación son niños que hacen osteopetrosis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño con características ismórficas con la carita de ardillita con la frente prominente ojitos hartones veo la plata de un sorbellosio y encuentro lesiones a nivel de huesos pues veo hemogramas a los papás no saben todo lo útil que es valorar los hemogramas en los padres sobre todo en los primeros años de vida. Les ayuda un montón. Entonces, por ahí ya comenzamos a pensar qué podría hacer porque se tiene que entender que si el paciente tiene esta mutación los padres tienen neutropeña también. Entonces, vamos a hacernos un montón de preguntas y dentro de estas son las primeras que les diría ¿son los neutrópicos la única línea alterada? Si no son los neutrópicos la única línea alterada o sea, están las plaquetas están la hemoglobina pues ya tendré que ir pensando de acuerdo a la clínica del paciente o sea, si yo tengo trombocitopeña tengo anemia probablemente estaré pensando en algo medular en algo que bien puede ser una hipoplasia o que bien puede ser una aplasia o bien puede ser un síndrome linfocloroperativo si yo tengo por ejemplo una anemia amulítica mitoanxidopática con trombocitopeña y neutropenia pensaré en una deficiencia de vitamina B2 a la cabeza en deficiencia de complemento entre otras pero como les digo es que es muy amplio hablar de ese tema entonces cuando la neutropenia es aislada tengo que hacer diferenciar si es que esto es adquirido y esto es congénito y esto me va a ayudar de acuerdo a la clínica del paciente uno si es que no tengo un hemograma de nacimiento o comenzar a echar a buscar cuáles son los hemogramas todos los hemogramas que el paciente tuvo antes de que yo diagnosticara la neutropenia y es que a la cabeza están los trastornos adquiridos y dentro de los trastornos adquiridos infección infección es común en los niños sobre todo virus hay parásitos hay bacterias que pueden provocar neutropenia pero sobre todo los virus ¿qué virus? por ejemplo VCR para influenza influenza ¿qué otro virus nos puede provocar virus un poquito más que nos provocan neutropenia más prolongada HIV AIDS en bar virus de la hepatitis D y C entonces cuando yo tengo una infección viral es probablemente un niño pequeño que en el contexto de una vida totalmente saludable de infecciones como cualquier otro niño viene y yo le tomo un hemograma y le encuentro 100 de neutrópilos está febril donde probablemente lo usual es hospitalizarlo pero yo no puedo esperar que en 48 horas en 72 horas los neutrópilos estén bien y es que la neutropenia asociada a infecciones virales aproximadamente dura de 7 a 10 días es decir que si en el contexto del paciente el paciente a las 48 horas deja de hacer fiebre probablemente se retiren los antibióticos probablemente este paciente solo tenga que estar en observación y probablemente no le pida un hemograma de control sino hasta los 10 a 15 días donde tengo que entender que recién elevará neutrópilos por supuesto esto en el contexto de un paciente de un nivel socioeconómico relativamente bueno o con un buen contacto con nosotros para hacer los controles posteriores obviamente si el paciente tiene este riesgo de reducción no le vamos a dar de alta pero es súper frecuente las infecciones virales dentro de lo siguiente es fármacos los fármacos pues en realidad esto es una una relación idiosincrática o sea independientemente de la dosis independientemente de la frecuencia todos los antibióticos pueden provocarnos esto gracias a ellos los antibióticos que más asociados están a neutropenia en niños no son tan frecuentes el uso en niños entonces por ahí estamos un poco tranquilos pero debo saber que esto es idiosincrática la causa inmune autoinmune es bien frecuente estamos y dentro de estas por favor también las enfermedades autoinmunes pero hay causas inmunes de neutropenia que casi siempre son secundarias a niños que pues tienen unos homogramas normales y de pronto a los 5 meses a los 6 meses tuvieron una infección por ahí le hago control de anemia y lo encuentro con 200 neutropios entonces bueno podría ser por la infección viral le hago un control a los 2 semanas 100 de neutropios entonces ya comienzo a hacer una pesquisa obviamente esto en el contexto de un paciente que no ha tenido infecciones y es que tengo que saber que las neutropenias inmunes autoinmunes el paciente tiene una reserva medular adecuada tengo que tener presente en la cabeza que la cantidad de neutrófilos que están en médula ósea son mayores también en tejidos a los que están en sangre periférica y el tiempo es mayor más o menos en médula ósea viven unos 6-9 días en sangre periférica viven 6-8 horas y en tejidos viven aproximadamente 1 o 2 días entonces que yo atrape los neutrófilos en sangre periférica bajos no quiere decir que de todas maneras el paciente esté en neutropenia si eso es importante las deficiencias nutricionales en la cabeza B12 y ácido fólico es que necesito B12 y ácido fólico para todo ustedes han visto que nosotros los hematólogos siempre pedimos B12 y ácido fólico y es que es súper importante es súper importante no tiene idea sobre todo por ejemplo en el contexto de una valoración nutricional con ayuda para poner esto y hay que tener mucho cuidado porque la B12 no es la de rangos de laboratorio no es eso de menos de 150 con hijo no por favor es menos de 300 con hijo y si está en menos de 400 inclusive si es que yo en mi historia dietética veo que el consumo de carnes está súper malo y no ha habido suplementación y eso viene desde mamá porque la primera causa de neutropenia recuerden en mi infancia es de deficiencia de vitamina B12 y eso viene de una mamá que tiene deficiencia de B12 entonces yo tengo que hacer las preguntas puntuales si es que coinciden por ejemplo y la B12 me sale en 380 400 mi paso siguiente a hacer es pedir ácido metilmalónico y hemocisteína para corroborar que esto no sea una verdadera deficiencia de vitamina B12 porque muchas veces se nos va de la mano entonces hay que estar atentos con eso otra cosa que tienen que estar atentos sobre todo en los pacientes desnutridos que hemos tenido en el honorio delgado por ejemplo son las eficiencias de cobre cobre tendría que medir una celuloplasmina pues que está baja para descartar no sé enfermedades como Wilson que se yo enfermedades de depósito o intoxicación por estos metales entonces mucha atención al cobre por favor entre enfermedades de coláfano lupus activaciones de complemento lo que ven los neprólogos por ejemplo cuando ponen sus catéteres hemodiálisis lo que se está viendo ahora en ECMO ECMO activa el complemento y no tienen ni idea la neutropenia que puede provocar el hiperexplenismo obviamente por consumo pero tiene que entenderse que no es que estén bajas sino que se destruyen más la post-himioterapia es otro cantar y acá yo quiero que se queden siempre con algo que bueno ya el doctor dijo hay que tenerle mucho cuidado la neutropenia porque se tiene que entender que ellos tienen una reserva medular baja y cuando yo tengo una reserva medular baja ahí viene el problema entonces cuando ya tienes una neutropenia asociada a cáncer pues tienen que aparentarse todas tus alertas y no van a arrancar con una cierta exona a ellos tienes que aplicarles el protocolo de neutropenia hay algo que también quiero que se quede en nuestras cabecitas que es la definición de una neutropenia funcional que se yo es que pueden tener 1500 neutropenios pero está saliendo post-cute la reserva medular esos neutropenios ni funcionan en ellos hay que incidir o sea si ya hay el antecedente tenemos que ser mucho más agresivos lipoplasia obviamente ya sea adquirida por supuesto la leucemia puede provocar solamente neutropenias hay neutro hay leucemia esto solo han debutado con neutropenias sin una línea alterada sin DHL normal y todo esto ahora y así es congénito ya viene de una historia un poquito más pues arderrante de inicio por ejemplo los síndromes de Cosma o Archmandayam vienen con lesiones en boca es súper importante revisar la química dental lesiones en botito hongos que no que están en zonas raras o una dermatitis fúngica que no mejora no mejora pensar en neutropenias congénitas yo pienso en Swatchman por supuesto también tendré que valorar a un paciente por gastroenterología o por insuficiencia pacática de exocrina tendré que tomar una placa de rayos X para ver cómo están las metáfisis en estos huesitos y miocatexin no he tenido la oportunidad de ver pero básicamente es que los neutrópilos se quedan en el medulo o sea no salen es un medicamento que podría ayudar a sacar a los neutrópilos afuera la cíclica atención a esto sobre todo tengan un cuaderno sobre todo los pacientes crónicos deben tener un cuaderno como una guía donde los pacientes anoten lo que están teniendo las infecciones y los días a veces yo champo 21 días cada 21 días infecciones el diagnóstico es cíclico ahora hacer el diagnóstico del cíclico viene difícil porque cuando yo tengo neutrópilos bajos es donde entra la infección cuando ya comienza a hacer sintomatología los neutrópilos ya están levantando y casi siempre yo le hago un hemograma no al primer día de la infección le hago un hemograma el segundo o tercer día y ahí encuentro que los neutrópilos están normales obvio que no van a estar normales porque la neutrópilia fue previa entonces ahí es donde vamos a ver que a raíz de esto nosotros hacemos los estudios de neutrópilos que nos piden para valorar en el tiempo dos veces por semana por seis semanas nosotros hemos modificado entre la barriaca y por ejemplo esta toma porque en realidad es mucha cuando es necesario y cuando de verdad se nos escapa alguna neutrópnia dependiendo del paciente hay que hacerlo pero a veces tomamos un hemograma semanal para ver la curva de los neutrópilos y para ver que también está como les digo o sea solo ver la lámina periférica ahí podemos encontrar solo revisar un pelo o sea no se necesita ninguna experiencia atrajen un pelo vayan a verlo al microscopio cuando encuentren algún tipo de adivinismo oculocutáneo o glicérida o glicérida o glicérida ajá es que era entonces congénital súper importante la siguiente pregunta clave es ¿cuál excedera es la neutrópnia? y es que perdónenme y es que la neutrópnia pues ya la definimos sobre todo el riesgo aumenta cuando los neutrópilos están menos de 500 que llamamos neutropenia severa neutropenia profunda en menos de 200 son pacientes que probablemente tengan que ingresar al servicio y porque el riesgo ya incrementa esto es extrapolado a los pacientes post-UT entonces ¿cuál es la condición del paciente? y ahí es lo más importante si es que yo tengo un paciente que está bien que luce bien probablemente no tenga que ser mayor cosa ¿sí? recordemos que sobre el 3% de los neutrópilos totales son los que articulan en la sangre entonces medir los neutrópilos en un hemograma no necesariamente me quiere decir el estado del paciente acá tienen que ver la condición de él reciben el buis en boca revisen la tuchivitis que yo tenga un gingiva normal me hace pensar que la rasura medular es adecuada las úlceras en la boca accesos me hacen pensar que los neutrópilos llegan bien independientemente del recuento que tengan es plenomegalia ya piensan en otra cosa un VSG siempre pidan VSG y PSR porque nos ayudan a ver cuán inflamado es el paciente y cuán infectado podría estar los pacientes que vamos a encontrar en monocitosis casi siempre son los pacientes que tienen problemas congénitos no tanto adquiridos lo que sucede es que los monocitos avanzan más rápido que los neutrópilos y salen más rápido a médula ósea por supuesto que tendré monocitosis si el paciente está influenciado por filigastric pero si no el monocitosis nos puede hacer pensar en algo más congénito no tanto en algo activo la historia previa de infección es súper importante y si encuentran algún tipo de dismorfia también entonces ¿de qué va a depender que yo trate o no trate a mi paciente? de cómo yo puedo estratificar a mi paciente en riesgo bajo riesgo intermedio o riesgo alto de que el paciente se concentra se sobreinfecte tenga complicaciones y todo de qué va a depender de esta reserva medular y es que los pacientes con neutropenia que duran más de 3 meses probablemente se vean beneficiados siempre de un estudio de médula ósea y no pedir el estudio de médula ósea antes si es que no tiene alguna otra citopeña ¿sí? entonces por ejemplo el riesgo moderado son los riesgos posinfecciosos los de drogas los cíclicos hay mutaciones en el alen que pueden hacerme esta neutropenia cíclica los nutricionales súper importante ya de por sí ellos están venidos a menos los inmunológicos mediados por anticuerpos lo más frecuente en la edad sobre todo entre los 5 meses dependiendo de la literatura que uno lea hasta los 15 meses otra literatura hasta los 18 meses otra hasta los o hasta los 2 años los inmunes porque aparte ellos reciben tratamiento para la patología inmune y por sí están inmune deficientes todos los pacientes congénitos todos los pacientes congénitos todo lo que tenga nombre y apellido así dentro de estos los pacientes con quimioterapia los pacientes con anemia plástica requerirán tratamiento y los pacientes con minodisplasia ¿cuándo requerir hacer el aspirado de médula ósea? en todo paciente que tenga algún otro tipo de citopenia para cuando el paciente ya es crónico para ver esta reserva medular es súper importante cuando ya encuentro células atípicas en el monitoreo de estos pacientes porque probablemente tengan 200 neutrófilos y no se infecten no le de nada pero si se infecten comenzaré con el filiastrin pero si ya hay algún tipo de célula por ahí tengo que hacerle un aspirado si es que encuentro algún otro tipo de hallazgo por ejemplo a veces algunos ismortias comienzan a hacerse notorias más adelante en la vida ahí si es que yo tengo por ejemplo algún tipo de alteración en NGS es decir el panel de Neck-Rollution-Secancy que nos hace mutaciones puntuales para ver si es que esto es congénito hay que hacerlo ¿por qué? porque este tipo de niños que ya tienen mutaciones por ejemplo o que son neutropenias profundas asociadas a genes tienen un riesgo mayor más o menos del 35% de en los años volverse una leucemia mieloide crónica perdón una leucemia mieloide aguda o un síndrome mielodisplástico si es que el paciente muestra mis morfias si es que el paciente tiene una moderada una neutropenia moderada pero tiene infecciones recurrentes inmediatamente ver para ver la pausividad de los grábulos y tomatrófagos y para valorar si necesita pigastrin para ver si yo necesito iniciar o no tratamiento muchas veces el diagnóstico para nosotros es claro de inmune y el paciente no se infecta pero los papás están muy optados por 100 200 neutrófilos para enseñarles para decirles que el paciente requiere o no el tratamiento básicamente el pilar del tratamiento es la atención dental no tienen idea de lo importante que esto y esto nos olvidamos los enfoques horarios con clorexidina están recomendados algunos por el mal sabor pues no los dejan mucho pero son importantes y los antibióticos profilácticos que antes eran un pilar importante en el tratamiento de las neutropenias ahora ya no están indicados y menos en neutropenias ciclicas hay que tener cuidado con eso porque antes si se decía que podíamos dar hay pacientes que si vamos a dar sugeriría yo trimetopilis o metotresol o asitromicina que está asociada a un incremento en neutrófilos por ahí podría ser los pacientes que tienen hipoplasia y que tienen infecciones graves si van a requerir tratamiento la terapia antibacteriana tiene que ser agresiva obviamente en ellos no vamos a iniciar con septractona en ellos se tratará con el protocolo de neutropenias febriles probablemente con piperacilina probablemente con CFPIME o iniciaré con meropenem el factor estimulante de colonias en este tipo de pacientes tiene que entrar y más en el contexto de un paciente que está séptico o del paciente que está comprometido tenemos que valorar el PCR y el BCG diariamente para ver cómo está el paciente y monitorizarlo y de acuerdo a eso valorar si yo puedo retirar el antibiótico o no puedo retirar el antibiótico casi siempre retiramos el antibiótico si el niño luce bien si el recuento en dos tomas de hemogramas está superior a 200 porque los neutropos los vuelven a caer podemos suspender si es que no tenemos un foco específico con el tratamiento y el tratamiento pues al final es pilgastrin pilgastrin es un estimulante de colonias de reumocito macrófago el pilgastrin va y varía de las dosis puedo usar 100 microgramas por kiloportilla y puedo usar hasta 100 150 se ha reportado o sea dosis altísimas lo más frecuente es el cutáneo podemos usar el endovenoso pero en quienes vamos a usar esto en pacientes que yo entré a médula y yo encontré que hay una pausividad en la maduración en ellos funciona muy muy bien en ellos va muy bien el pilgastrin en ellos responde muy bien el pilgastrin y puedo ir dándoles el pilgastrin de acuerdo a cómo ellos respondan primero por ejemplo le pondré cada 24 horas valoraré su hemograma y de acuerdo a eso podré ir espaciando si es que el paciente tiene riesgo de infección si solo es inmune pero no hay riesgo de infecciones probablemente no le coloquemos nada pero si es que esto es congénito probablemente sí se beneficie del pilgastrin y este es el tratamiento que yo le puedo dar entonces lo más importante es valorar a quién trato y a quién no trato y esa sería mi conclusión final yo creo que estoy con 20 minutos precisos muchísimas gracias por tu atención y eso ha sido todo nos vemos en la próxima bueno doctora Campano le agradecemos por su excelente ponencia y si hay alguna pregunta acá en el auditorio si no me gustaría hacerle una pregunta en pacientes con leucemia de alto riesgo y bajo riesgo y con neutropeña en cedril ¿cómo va el tratamiento antibiótico en los últimos protocolos normalmente usamos antibióticos de amplio espectro que se sugieren dar monoterapia doctora casi siempre usamos por ejemplo de inicios de pepime o si por ejemplo el paciente tiene o está con infarto contra huésped o tiene un problema gastrointestinal probablemente iniciaremos con piperacilina tazobactam si no es mero pendiente dependiendo de los cultivos del hospital podríamos iniciar con septacilima mitresina en algunos casos dependiendo también de cómo estén los cultivos previos de gérmenes en ese centro nosocomial podemos usarlo sí, sí lo usamos dependiendo también de la evolución del paciente rotar rápidamente y ser bastante agresivos y no esperar por 48 horas el paciente esté haciendo infecciones si hay también infecciones a nivel de tracto gastrointestinal están por ejemplo asociados al uso de metrotexate estar muy atentos a los hongos estar muy atentos a los hongos normalmente agregamos un antimicótico casi siempre a los 7 días gluconazol ya salió o sea eso ya no va o sea arrancar con caspo probablemente será lo ideal pero siempre atentos siempre atentos pero casi siempre iniciamos con una monoterapia y le agregaríamos pancomicina dependiendo de si es que hay compromiso hemodinámico o no pero de preferencia por ejemplo no mezclar pipetanzo con pancomicina porque si es nefrotóxico he visto muchas veces que hacen eso hay que tener un poco de cuidado con el reñoncito del bebé que ya de por sí está perdido a menos para ejecutar y que recibe igual se consideraría paciente con neutropenia porque en este caso ya no tendríamos que hacer el cambio a neutrófilos absolutos así es por supuesto hay que tener algo puntual es que nadie tiene 100.000 leucocitos todos esos que se reportan con leucocitos son blastos inclusive te ponen 100.000 digamos te pones 90.000 leucocitos y te ponen 90% de blastos es una mentira porque nadie tiene 10.000 neutrófilos por ahí o sea no 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 eso es eso es un error probablemente sean más blastos de los que se cuente pero es que eso ya también es funcional entonces ahí hay que ser agresivos ahí no importa en el cáncer hay que quitarnos el número de neutrófilos esto es funcional muchas gracias doctor nada doctor muy bien si es no hay más preguntas si no mucho gusto de verlo aunque sea a la distancia y esperamos que se le quita hasta luego mil gracias hasta luego doctora calore buenos días podría compartir su pantalla por favor claro que sí claro que sí supongo que sí si no 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 nos avisa si tiene problemas sí, porque le estoy dando clic a la flecha y me sale bueno, le daré compartir me pueden ayudar por favor para poder sí, póngale cuando le da clic a la flecha le va a salir una ventanita en esa parte hay varias pestañas dale clic donde dice toda la pantalla toda la pantalla ya, y de ahí le doy clic otra vez a donde sale toda su pantalla es tan chiquitito ok, ok a ver sí, ya está presentando estamos viendo su pantalla doctora ahora ponga su presentación a ver porque yo no puedo ver le pongo acá dice no importa la pantalla ignorar me imagino aquí sí ah, ya, ya, ya creo creo sí ahí le doy clic bueno, la tecnología y yo no somos muy amigos es así que aparezca doctora su ponencia sí, sí espérenme un segundito ahí me podría eso ah, es que cuando salgo o sea, ya ok a ver, esperen un segundo esperen un segundo ahí lo pueden ver sí ahí logran verlo sí perfecto doctora sí bueno entonces vamos a presentar a la doctora Victoria Caloretti con su tema ¿cuándo sospechar de patología neoplásica en el niño? la doctora Caloretti es médico sindicato de la Universidad Bicano Palma en especialidad de pediatría de la Universidad de Peruana Cayetano Heredia su especialidad en oncología pediátrica en Cayetano con sede en un instituto de enfermedades bioplásicas máster en oncología pediátrica biología molecular de la Universidad de Barcelona y del hospital de San Juan de U actualmente médico pediatra oncóloga del instituto de nacionales de enfermedades bioplásicas encargada del servicio de emergencia pediutería del INEM coordinadora del proyecto Hora Dorada INEM y colaborativa más en alianza con San Diego adelante doctora bueno muchas gracias por la presentación agradezco la invitación también a la doctora Mariela Zamudio quien fue mi compañera de residencia durante la especialidad de pediatría y para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos conocimientos que en realidad me llena de mucha alegría poder transmitirlos porque es este el primer paso que podemos dar para poder ayudar a nuestros niños se me encargó el tema de cuándo sospechar de patología neoplásica en niños el título lo dice todo porque realmente esto tiene una repercusión muy importante dado que a nivel de lo que es la población pediátrica a pesar de que el registro que hay en el Perú es de algunos años todavía atrás pero las enfermedades predominantes a nivel de lo que es neoplasia en niños tienen que ver mucho con dos patologías principales como son las leucemias como tuvimos la presentación previa los tumores cerebrales y luego siguen diversas patologías y muchas de ellas se van a presentar con síntomas muy generales que no necesariamente van a estar relacionados con enfermedades comunes sino que la diferencia que marca el curso de la presentación y la evolución es lo que nos tiene que hacer pensar en otro tipo de conductas frente a estos pacientes ¿y por qué? porque si bien es cierto actualmente se van detectando más casos gracias al trabajo que se viene haciendo con todo el personal de salud todavía la mortalidad es un tema que tenemos que ir manejando para poder ayudar a estos niños a que puedan tener una mejor oportunidad de tratamiento desde la detección con un buen examen clínico y poder tener una oportunidad más adelante de un futuro prometedor para estos pequeños es en el año 2019 que el Perú ha sido nombrado como el primer país de la región para la implementación de la iniciativa mundial contra el cáncer infantil y a nivel de lo que es un registro mundial que es el Globocan en el 2020 ellos colocan una cifra bastante importante que debería ser el foco o el parámetro para poder seguir detectando no es que porque una cifra sea más alta es que hay más cáncer no es que realmente el trabajo está siendo bueno y estamos detectando más niños a tiempo es por eso que es importante contar con un registro poblacional que no se ha tenido desde muchos años atrás y que esto va en realidad a aportar mucho para poder tomar intervención ¿me escuchan bien? ¿si no? perdón disculpe que hay un poco de interferencia para poder tomar medidas y poder reducir la mortalidad y mortalidad esto es importante ¿por qué? porque el retraso en el diagnóstico tiene una repercusión importante en estos pacientes cuando un paciente es detectado a tiempo o en estadios tempranos la sobrevida es mucho más alta cuanto más tarde sea el diagnóstico o más me demore en detectar un signo un síntoma de alarma o de alerta que pudiera tener relación con cáncer mi pronóstico o mi sobrevida va disminuyendo lamentablemente esto todavía representa un porcentaje importante de la población ya que no siempre llega en estadios iniciales siendo la mediana de tiempo para el diagnóstico aproximadamente 107 días según los últimos reportes esto es cierto que no es fácil de de considerar como un como un punto simple de desarrollar puesto que hay factores que están asociados con el retraso en el diagnóstico y hay que reconocerlo como profesionales de salud desde todo punto de vista porque no siempre hacemos una buena historia clínica y mucho menos hacemos un buen examen físico por diferentes razones diferentes condiciones pero esto debería mejorar porque solo un examen clínico un examen físico y una buena historia podría marcar la diferencia en el futuro de un pequeñito el cáncer en los niños no tiene síntomas específicos los síntomas son inespecíficos queremos buscar signos clásicos que no los vamos a encontrar en cada paciente como si estuviera descrito con puntos y comas no es así o estamos buscando síntomas comunes y esto no necesariamente se va a cumplir muy aparte existen los problemas administrativos o el sistema de referencias que también puede retrasar el traslado o la referencia o la oportunidad de un paciente de acceder a un servicio de salud el acceso a los sistemas de salud una cosa que es importante muchas veces podemos encontrar algo alterado en el examen de un niño y no recurrimos a una segunda opinión eso también es algo que debemos aprender ya a romper ese esquema porque si no logro entender algo como profesional debería yo consultar a otro colega a otra especialidad o a otro tipo de herramienta para poder yo tomar una decisión adecuada además de los factores socioculturales es por esto que existe mucha difusión en relación a lo que son los signos y síntomas de alarma en el cáncer infantil aquí hay algunos en afiches que han sido divulgados de manera esquemática pero existen muchos en realidad que podríamos considerar y es por esto que existen documentos que se vienen elaborando uno de ellos es un reporte o un trabajo que se hizo en Estados Unidos que precisamente se titula signos y síntomas de alarma del cáncer infantil y ellos hacen la pregunta de cómo conseguir un diagnóstico más precoz en realidad hay que tener muchos puntos en consideración dado que el cáncer en el niño no es igual que en el de un adulto en el adulto existen otras características y son otras las condiciones por las cuales se desarrollan la localización también es distinta existe una frecuencia en los niños que va a estar dado por leucemias linfomas tumores cerebrales y luego el resto la histología también es distinta puesto que los niños no tienen la misma información en anatomía patológica que los adultos puesto que esto se dice que podría tener un origen embrionario y que se malignizaría durante el transcurso de la evolución de la maduración o formación la etiología también es multifactorial puede inclusive tener en cuenta o tenerse en cuenta factores ambientales o incluso genéticos obviamente si son pacientes pediátricos aparecen en los primeros años de vida y también podrían estar asociados a malformaciones congénitas entonces ¿cómo es que se dan los signos y síntomas más frecuentes de comienzo del cáncer infantil? el cáncer en los niños muchas veces puede ser asintomático y puede ser que un día en una consulta en un control en una atención por emergencia podamos encontrar hallazgos que están fuera de el cuadro que se estaba presumiendo como diagnóstico al momento de la atención que podría ser por ejemplo en una radiografía un ensanchamiento mediastinal o clásicamente como ocurre muchas veces en el caso de las familias la madre o el encargado del niño palpa una tumoración abdominal y esto obliga a que el paciente sea evaluado en un establecimiento cercano por lo general los síntomas van a estar relacionados con la localización del inicio del tumor o de la metástasis o pueden haber síntomas inespecíficos como son síntomas inespecíficos inclusive podrían estos aparecer cuando ya la enfermedad puede estar muy avanzada los síntomas son muy generales realmente fiebre que no tiene ninguna explicación o el paciente empieza a perder peso no crece como debería ser puede haber disminución del apetito puede haber prurito sudoración nocturna síntomas digestivos entre otros entonces ¿cuáles son los signos de alerta que deben hacer pensar en un cáncer pediátrico? por ejemplo de manera general para ir agrupando cada uno de ellos si por ejemplo viene un paciente con equimosis moretones gingivorragia o alteraciones en un examen como pancitopenia podrían estar asociados a infecciones podrían haber algún indicio de signos de alteraciones en la coagulación mi presunción debería estar enfocado entonces a un posible cuadro de leucemia esto muchas veces se ha visto cuando nosotros hacemos las historias clínicas y nos comentan que por ejemplo como ven en la foto a nivel del orofaringe pareciera que fuera un cuadro de una faringitis probablemente de origen bacteriano sin embargo esto corresponde a sangrados tipo petequias en un paciente en la presencia de equimosis sin haber tenido ningún tipo de golpe o la presencia de palidez súbita cansancio fiebre que no tiene ninguna explicación no hay cuadros infecciosos y el paciente cada vez está más venido a menos debería hacernos pensar en una posibilidad de una leucemia pacientes que pueden presentar dolor de cabeza que pueden ser matutinos asociados a vómitos muchas veces son atendidos en los servicios de emergencia en la consulta con presunción diagnóstica de una migraña o una sinusitis pero cuando pensar en que algo no es tan común por decirlo así cuando esto persiste en el tiempo cuando no mejora con medicamentos o cuando se vienen sumando más síntomas asociados al problema en este caso por ejemplo neurológico como ataxia disminución de la fuerza en alguna extremidad visión doble visión borrosa diversas características que ya no tienen que ver con síntomas tan habituales como los que conocemos en la consulta o en el servicio de emergencia porque podríamos estar frente a un tumor cerebral las imágenes si bien es cierto no siempre son herramientas con las que podemos contar con la dificultad al acceso a diferentes equipamientos pero la presunción diagnóstica solo con un examen clínico debería obligar a un personal de salud a referir a este paciente para realizarse otro síntoma y signo que es muy común en la consulta o en la atención en pediatría es el dolor óseo este puede estar asociado con o sin fiebre y además la presencia de una tumoración cuando hay un cuadro caracterizado por dolor óseo y fiebre generalmente hemos visto que lo y debo comentarlo lo han asociado a cuadros de osteomielitis alguna vez nos llegó en dos oportunidades en menos de una semana pacientes con cuadros de dolor óseo y aumento de volumen de rodillas bilateral sin signos inflamatorios y fueron catalogados como osteomielitis e inclusive debo decir que fueron intervenidos quirúrgicamente para una limpieza lo cual es un grave error porque deberíamos revisar bien qué presentación es la que se da a nivel de los cuadros clínicos habituales y cuándo esto ya no es habitual los casos que les comento fueron casos de leucemia dolor bilateral dificultad para la mano y esto no tenía absolutamente nada que ver con una osteomielitis en el caso por ejemplo de un dolor óseo que no tiene fiebre y que empieza a presentar una tumoración esto si tan solo en un inicio es un dolor óseo que no permite la actividad habitual o que cada vez va limitando más la actividad de un niño cada vez necesita más medicación para poder calmar el dolor esto debe llamar la tensión porque podríamos estar frente a un paciente con una neoplasia o una tumoración a nivel óseo como es el caso de este paciente que tiene una lesión a nivel de la región de la tibia proximal y que es compatible con un osteosarcoma nosotros lamentablemente muchas veces recibimos pacientes con este tipo de imagen y que lamentablemente muchas veces ya no hay mucho que ofrecerle más que la amputación puesto que son pacientes que ya vienen con enfermedad diseminada y son pacientes que han ido por decirlo así saltando de establecimiento en establecimiento hasta que bueno lamentablemente ya la situación se hace más evidente este puede afectar cualquier cualquier parte del cuerpo puede comprometer incluso como ven aquí la imagen la extremidad superior y siempre pensar en que si algo no está presentándose de manera habitual tomar la opción de hacer exámenes y referirlos para poder hacer otro tipo de evaluaciones cuando hablamos de masa abdominal o abombamiento abdominal o como dice la mamá se le hincha la barriguita se le infla la barriguita muchas personas vienen con la historia de que fueron tratados con antiparasitarios o antiflatulentos o simplemente panadol para el dolor sin embargo es importante hacer un buen examen clínico en este paciente porque solo la palpación del abdomen nos podría estar ayudando a que este paciente pueda ser referido inmediatamente porque podríamos estar hablando de una tumoración renal como es el tumor de Wins o un hepatoblastoma como es un tumor a nivel hepático entre otros entonces estas son imágenes por ejemplo de pacientes que con neoplasias a nivel renal y a nivel hepático dependiendo de que tan pronto sea referido a este paciente el futuro de este niño realmente tiene una marcada diferencia la presencia de masa mediastínica masa mediastínica bueno solo si es que le hago una placa pero clínicamente que cosa me tiene que llamar la atención que clínica me produce una masa mediastínica desde un inicio pacientes con cuadros de broncoespasmo que no mejoran y que nunca le pido una placa sibilancias que no mejoran estridores que son a veces manejados como un una laringotraqueitis o otro tipo de condiciones que salen salen de lo habitual en un paciente que no se acompañan de síntomas que son compatibles con infecciones por ejemplo deberían obligar a hacerse una placa un estudio complementario ¿por qué? porque esto podría estar tratándose de un cuadro de linfoma por ejemplo la masa mediastinal si es un hallazgo en una radiografía de tórax debe ser referido como una emergencia puesto que dado que la presencia del conglomerado ganglionar a nivel mediastinal podría comprometer la luz de la vía aérea esto representa una emergencia y la rápida atención o derivación de este paciente otro tipo de síntomas que son asociados también en los casos de estos pacientes son por ejemplo la pérdida de peso o el prurito generalizado como en los cuadros de linfoma de Hodgkin por ejemplo las linfadenopatías también la clásica pregunta le salieron bultitos tiene bultitos en el cuello tiene un ganglio inflamado cuando pensar que realmente esto ya se sale de lo de lo esperado por un cuadro infeccioso adenopatía es un ganglio mayor a un centímetro que no disminuye o no desaparece cuando presenta un cuadro respiratorio infeccioso asociado y que más bien se incrementa en volumen se incrementa en cantidad y se distribuye a nivel del cuerpo axilares cervicales inguinales y se asocian a otro tipo de síntomas generales entonces el paciente ya no tiene solo una infección sino que probablemente habría que pensar en otro tipo de patología como puede ser una leucemia o un linfoma las manchas blancas en el ojo normalmente un pediatra o un personal de salud cuando realiza la evaluación inicial de un pequeño todos conocemos lo que es el reflejo rojo pupilar esto es lo normal lo anormal viene a ser cuando existe esta diferencia y esto tiene que llamar la atención hemos recibido pacientes que vienen con historia de que fueron tratados con gotitas por especialidad dirigida al tema y que esto no es correcto todo paciente que no tiene esta presentación habitual normal del reflejo rojo y presenta una asimetría o una alteración debe llamar la atención puesto que podríamos estar frente a un tumor del ojo conocido como retinoblastoma y no esperar a que lleguen cuando el estadio o el paciente ya presenta este tipo de presentación con protrusión ocular o de repente incluso compromiso a nivel del sistema nervioso central porque es importante conocer todo esto porque existe una gran gama de patologías que van a estar relacionadas a estos signos y síntomas iniciales y que si son tratados en estadios iniciales el pronóstico realmente es muy bueno y la tasa de curación es mucho más alta otras características que muchas veces nos mencionan los padres o el personal que nos refiere es la presencia por ejemplo de esta característica que son los ojos en sol naciente cuando uno hace el examen clínico de un paciente y una evidencia este tipo de característica podríamos estar frente a un cuadro de hipertensión endocriniana secundario a un tumor cerebral principalmente de la glándula quinial muchas veces hablan de pacientes que son tratados o evaluados con signos inflamatorios a nivel periorbitario como una celulitis periorbitaria sin embargo si un paciente no mejora con tratamiento o la evolución es en desmejoría hay que alarmar hay que encender las alarmas y decir esto no está yendo como debería ir probablemente sea otro tipo de cuadro y claro que podemos pensar en otro tipo de cuadro porque esto podría inclusive corresponder a un rabdomiosarcomorbitario otra cosa que es muy clásica son estas escaldaduras o estas lesiones eritematosas costrosas que hay a nivel de cuero cabelludo o inclusive a nivel retro auricular esto cuando son pacientes que vienen a los servicios de consulta o de emergencia porque esto no está mejorando y ya han probado de todo y han pasado meses o puede pasar un año o un poco más hay que pensar en otro tipo de patología porque probablemente podríamos estar frente a una histiocitosis esto de aquí es un motivo de consulta bastante frecuente felizmente no es una patología muy frecuente pero pero es importante tener en cuenta siempre la evolución para ello felizmente en el país y dadas las reuniones que se vienen realizando en el ministerio se ha logrado confeccionar lo que es la guía del diagnóstico precoz de cáncer en niños y adolescentes en el Perú que está disponible en la página de internet y recordarle siempre que todo aquello que sale fuera de lo habitual debe llamar la atención un personal técnico de salud una enfermera una obstetriz un interno de medicina un médico pediatra una enfermera cualquier personal de salud podemos estar en la capacidad de poder brindar una oportunidad a este paciente o a un niño de tener otro curso de enfermedad este por ejemplo pareciera un niño común y silvestre este niño tiene leucemia sin embargo probablemente estuvo en casa jugando y bueno la madre lo nota pálido nota que hay ciertos bultitos en el cuello hace la consulta y felizmente fue referido a nuestro establecimiento en poco tiempo realmente su estado de salud no llama mucho la atención pero es que en realidad en los niños no hay muchos los signos y síntomas no son tan floridos como en el caso de los adultos cuando ya hablamos de una enfermedad instaurada o en su defecto los signos y síntomas serán ya muy floridos cuando la enfermedad esté avanzada y por qué es importante esto estos pacientes estos muchachos que ustedes ven en las fotos fueron mis pacientes cuando tuvieron siete y ocho años los dos tuvieron linfoma los dos tuvieron la oportunidad de un tratamiento y los dos ahora son universitarios y son muchachos que están libres de enfermedad curados y son motivo de alegría y orgullo para la institución muchas gracias y el instituto nacional de enfermedades neoplásicas siempre tendrá las puertas abiertas para recibirlos y poder trabajar en conjunto por el bien de estos pequeñitos muchas gracias muchísimas gracias doctora Caloretti por todos los signos que nos ha mencionado para reconocer en nuestros pacientes pediátricos y pensar en cáncer no tenemos tiempo para preguntas pero le queremos agradecer mucho su ponencia doctora no gracias a ustedes por la oportunidad y realmente estoy muy contenta de haber participado de esta ponencia Arequipa es una hermosa ciudad he podido estar hace algunos meses atrás y repetiría la visita muchas veces porque es una hermosa ciudad muchas gracias sí doctora muchísimas gracias hasta luego que tenga un buen día hasta luego ahora vamos a dar pase a la mesa de infectología e inmunología pediátrica voy a invitar al doctor Juan de los Ríos Álvarez para que nos pueda acompañar en la moderación mientras voy compartiendo el video del doctor un momento para ponerle el un momento y un momento que nos va a dar Gracias. 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 Gracias." Entonces, en Hepatitis B, por ejemplo, en el nivel protector, podría en ambos grupos no tener un nivel protector en el cien por ciento de paciendas. Por otro lado, cuando hace uno un seguimiento de anticuerpos después de la vacunación primaria, uno encuentra que los niveles alcanzados, por ejemplo, para Pertussis en el prematuro es menor que los niveles de anticuerpos alcanzados en el atletino para algunos antígenos. Y esto podría ser relevante. Doctor, tú has tenido un problema con la transmisión en vivo. Voy a retroceder los minutos que avanzó el doctor, por favor, para que los que están en vivo también puedan tener la oportunidad de ver las primeras diapositivas del doctor y escuchar el agua. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy voy a hablarles un poco de vacunación en el prematuro y en la cárcel de viernes. Recordemos que hay 15 millones de prematuros al año. Alrededor del 10% de los residuos nacidos son prematuros, de los cuales el 20% son prematuros extremos. Y cada año fallecen un millón de prematuros por complicaciones. ¿Qué hay características que tienen prematuros? Más de vez del sistema inmune, menor cantidad de anticuerpos que pasan de la madre, mayor es su movilidad, mayor hospitalización y mayor intercurrencia. Obviamente, la hospitalización es muy atractiva. Entonces, lo que uno podría preguntarse es, ¿las vacunas en este grupo son de igual de efectivas? ¿Qué vacunas deberían recibir estos pacientes? ¿Cuándo se deben vacunar? ¿Tienen la misma protección las vacunas? ¿Los efectos adversos son los mismos? Veamos cada una de estas preguntas. ¿Están igualmente efectivas las vacunas en los prematuros? En general, las millas geométricas de anticuerpos producidas por la vacuna son más bajas en los prematuros. Pero en general, alcanzan niveles de anticuerpos protectores. Veamos algunos ejemplos. En esta gráfica tenemos los anticuerpos contrastes. Están claramente prematuros tienen menos niveles de anticuerpos que nacidos a término, como se puede apreciar. Sin embargo, los niveles de protectores están más arriba en general. Ahora veamos, para Listeria, otra vez, efectivamente, en el retérmino, hay menos niveles de anticuerpos que en los aténinos, pero en general, en grupo, alcanzan niveles de anticuerpos mayores a los necesitados para lograr protección. Entonces, el concepto que deberíamos tener es que los niños prematuros y de bajo peso para la edad tienen una respuesta inmune que no difiere significativo de los recién nacidos a términos. En general, deben recibir sus vacunas según el calendario habitual. Pero démosle una mirada un poco más fina respecto a los que debemos tener en cuenta. Fíjense el seguimiento de anticuerpos post vacunación. Gracias. En Hepatitis B, por ejemplo, en el nivel protector, podría en ambos grupos no tener un paciente. En el 100% en el 100% de pacientes. Por otro lado, cuando hace uno un seguimiento de anticuerpos después de la vacunación primaria, uno encuentra que los niveles alcanzados, por ejemplo, para Pertussi en el prematuro, es menor que los niveles de anticuerpos alcanzados en el artérmino para algunos antígenos. Y esto podría ser relevante. Tenemos este otro estudio en el cual los niveles de protección para misterio, por ejemplo, efectivamente a los tres años, tanto en el artérmino como en el prematuro, es igual. Pero cuando ya se sigue por más años, como siete años, la protección en el artérmino sigue siguiendo al 100%, pero en este término solamente el 80%. Significa que a los siete años ya hay un déficit alto de 20%. Y así para otras vacunas. Entonces, debemos tener en cuenta que algunos prematuros no van a alcanzar niveles de protección deseados luego de la artérmino y en el seguimiento a largo plazo, un grupo de prematuros no va a tener la misma protección. Entonces, las preguntas que además surgen es, teniendo los resultados, ¿debe usarse exclusivamente la edad cronológica para decidir cómo debe ser la vacunación de prematuro? ¿Tiene similar comportamiento inmunológico y por lo tanto similar lógica a la inmunización el niño de 24 semanas versus el niño de 36 semanas? ¿Puede incluir la respuesta inmunológica a aquel paciente que ha recibido corticoides, transfusiones? ¿Cómo influye en la inmunidad el hecho de que el prematuro haya tenido una enfermedad tipo sepsis, que tenga una enfermedad pulmonar cronológica? Son preguntas relevantes que en el tiempo deberíamos poder contestar. Pero queda claro, a la luz de los resultados, que en los prematuros, sobre todo aquellos pacientes prematuros de muy bajo peso, aquellos que tuvieron 26 semanas, que tuvieron otra función, se debería considerar claramente el refuerzo. ¿Qué con respecto a las reacciones adversas? En general son similares en frecuencia e intensidad en los mismos términos, sin embargo, debemos señalar que los menores de 31 semanas de gestación tendrían mayor frecuencia de amnias en las siguientes 72 horas posteriores a la vacunación de Isteria tetanopatuzzi de células enteras. Como podemos ver en este trabajo, al seguimiento de las 72 horas, los pacientes que recibieron vacunas de células enteras tuvieron amnia, barricana y desestorización más frecuentemente que su grupo control. 2.41 veces más para algún incremento de generar las reacciones adversas, luego el cambio respiratorio, 4.5 veces más riesgo para este cuadro. Sin embargo, algunos intervalos de confianza no son suficientemente buenos, pero en general podríamos decir que amnia radical y desestorización podrían tener un poco más de riesgo a que los pacientes que usaron el célula certera en las siguientes 72 horas. ¿Y qué pasa cuando hacemos este mismo análisis con vacunas a celulares? Ese es un estudio interesante, un licencioso armonizado, y encontró que los efectos adversos de posinmunización en el grupo que recibió vacunas a celulares no fue diferente al grupo que no tenía los efectos adversos en pacientes que recibieron a celulares. O sea, no tuvieron más armonia, no tuvieron más bronchicardia, lo que le da más seguridad a los pacientes prematuros, si es que se le vacunan con células, virtuosis a celulares. ¿Y qué hay con respecto a las versiones adversas? Cuando comparamos virtuosis a celulares, los efectos de células enteras, pues nos vemos claramente que los pacientes que reciben células enteras tienen hasta 15, 18, 24 por ciento más reacciones adversas que aquellos que reciben vacunas a celulares. Lo mismo para otros factores como bólicos, llantos, sonolencia y irritabilidad. Muy bien, entonces, hasta acá hemos visto varias respuestas. Primero, que en general tienen la misma respuesta inmunológica, sin embargo, va a haber un grupo de prematuros que no vamos a alcanzar la respuesta inmune ideal y que además en el tiempo esa respuesta inmune en el prematuro podría ser más contable que en el atéptico. Entonces, se debe considerar el refuerzo, lo que es todo en el prematuro extremo que ha tenido opción por ticoes, transmusión, etcétera. Hemos visto además que las reacciones adversas en general son similares, sin embargo, en la prematura de menos de 31 semanas hay que considerar alamnia como un problema. Y hemos visto que si en este grupo vacunamos a celular, vamos a tener menos probabilidad de este problema que los pacientes que se vacunan con células entera. ¿Qué otras consideraciones debemos tener en los pacientes prematuros? ¿Qué hay con respecto a la vacuna BSG? La lactancia ayuda a estimular la respuesta de la vacuna. Hay mejor respuesta cuando se vacuna a las 34 semanas de edad gestacional. Por esa razón, muchos sistemas vacunan con BSG a partir de las 34 semanas. Sin embargo, salió este trabajo muy interesante que se llama filiátric. En la tarea hace que los bebés crínicamente estables que nacieron después de las 30 semanas de edad gestacional empezaron más de un quilo y medio que pueden vacunarse sin mayor problema con la BSG. ¿Y qué hay con respecto a la vacunación con hepatitis B en menores de 2 kilos? Ustedes saben que antes el programa, por ejemplo, decía que los menores de 2 kilos no deben vacunarse con hepatitis B. Y sorprendentemente surge este trabajo en la cual vemos que los niveles de anticuerpos finalmente de los pacientes que pesan menos de 2 kilos o mayores de 2 kilos, de 1.100 iguales. Y los pacientes incluso que pesan menos de 1.500 gramos versus los de mayor de 1.500 gramos, los niveles de anticuerpos para hepatitis B tienen 1.100 iguales. Esto es importante porque este trabajo y otros hicieron que se haga algunas actualizaciones de la norma técnica que dije a partir del vehículo 22. Se puede vacunar con BSG a partir de 1.500 gramos y la vacuna de hepatitis B se vacuna incluso en menores de 1.500 gramos si la madre es antígeno positivo y se puede vacunar a todo paciente de refinación. ¿Qué hay con respecto a la vacuna de rotavirus? Ustedes saben que el rotavirus es un vacuno, a un prematuro, esa vacuna podría ser inadecuada. Y lo que encontramos es lo siguiente, la gastroenteritis o rotavirus es una enfermedad grave en las tantas tres términos. La vacunación contra el rotavirus demostró que las vacunas contra los rotavirus son eficaces y seguras con un riesgo marginal de transmisión horizontal, es decir, que en una unidad no es que si ni en cierto se excrete, a los rotavirus no se contagian a todos los demás minutos. Y los neonatólogos en varias UCI, sin embargo, no están vacunando a pesar de que hay literatura suficiente para demostrar que es segura la vacunación. La vacunación de rotavirus en UCI no ha aumentado el riesgo de problemas de alimentación y complicaciones de gastos intestinales. Las tasas de infección o suponiales por rotavirus fueron iguales antes que después de la vacunación y la vacunación en pretérminos no parece aumentar los riesgos por lo menos para la vacunación disponible a pacientes contra el rotavirus o inmediatamente antes del alta estos pacientes son vacunados. Lo que debemos tener en consideración es lo siguiente, la protección al recién nacido parte de proteger también a la madre. No debemos olvidar que la madre tiene que estar adecuadamente vacunada con misteria, atleta, o suponiales a celular, debería estar vacunada contra COVID, debería estar vacunada contra influenza y actualmente deberíamos vacunar con BCR. porque una forma de protección al paciente prematuro es vacunar a la madre porque esta va a pasar los anticuerpos a la madre y en vez de ser protegido. Hay muchos trabajos sobre la ventaja de vacunar a la madre para estas enfermedades y también al entorno que va a cuidar al paciente. Debemos recordar que todos debemos ser vacunados, el personal que atiende a estos grupos de riesgo como son médicos, enfermeras, médicos y todo el hospital. Las personas que van a cuidar a los pacientes especialmente prematuros también deberían ser vacunados. No solo madres, sino aquellos contactos. Bueno, eso es lo que les quería transmitir rápidamente con los minutos disponibles. No sin antes recordarles que por todos los problemas que presentan los prematuros en general las coberturas vacunales en los temperaturos son bajas porque nosotros nos ponemos en modo sacarle de problemas a niños y a veces en el prematuro nos olvidamos que debemos vacunar incluso estando hospitalizados. Y el otro punto es que los efectos adversos en dolor que pueden provocar las vacunas es una consideración que debemos tener en cuenta en los prematuros. Podemos usar agujas más pequeñas, vacunas múltiples y podríamos tener técnicas demostradas que disminuyen el dolor en el momento de la vacunación. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme hablar con ustedes. Hasta en otra oportunidad. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hoy voy a hablarles un poco de vacunación. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 En la parte inferior, nos está compartiendo la pantalla, doctor, pero debe encender su micro, por favor. ¿Ven la presentación? No, vemos su pantalla. Sí, porque quiero que se vea la presentación y no, porque ya la tengo lista para compartir. Doctor, cuando entra para compartir pantalla, tiene que ponerle compartir toda la pantalla. Me parece que ha puesto una pestaña específica. Compartir la presentación. No, espérate. Dele clic para compartir y luego hay una pestaña que dice toda la pantalla. Ya, toda la pantalla. Sí. Ahora, dale clic al ícono pequeño. Y ahí va a empezar. Exacto. Ahora, en el mismo recuadro tiene que darle clic a su pantallita pequeña que le está saliendo. Listo, ahora sí, está compartiendo otra vez. Estamos viendo toda su pantalla. Ahora, ponga su presentación. Ahora puede manejarla como su PC. Ponga su presentación. Ya. Ahora póngala en pantalla completa, por favor. Sí, la metito. Está abriendo. ¿Abrió? ¿Ya? ¿La pueden ver? Sí, doctor. La vamos a presentar. Ok, gracias. Bueno, el doctor Jorge Candela no necesita presentación, la verdad. Todo el mundo lo conoce muy bien. Es pediatra, subespecialista en infectología pediátrica. Ahora se está dedicando mucho al PROBA, al programa de optimización de antimicrobianos, creo que es su interés principal en este momento. Una experiencia enorme, un montón de videos, subidos, publicaciones, etc. Y va a disertar sobre cómo decidir el mejor tratamiento antibiótico en infecciones respiratorias, lo cual es tremendamente pertinente, tanto para el control de resistencias, como para que el tratamiento inicial, habitualmente empírico, de infecciones respiratorias, que se dan a todo nivel, en periperi y en niveles centrales, se haga de la mejor manera. Doctor Candela, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle la invitación para este primer curso de especialidades pediátricas de Arequipa. Y el día de hoy vamos a utilizar el término optimización de terapia antibiótica, que es la elección apropiada de los antimicrobianos en los diferentes tipos de infecciones. Yo creo que en primer lugar debe quedar claro para todos que la causa más frecuente de las infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, son las infecciones virales. Que hay virus que no producen inmunidad prolongada, por lo tanto podemos tener reinfecciones, y hay virus que pueden producir inmunidad prolongada, pero tienen varios serotipos, por lo tanto producen inmunidad de serotipo específica y podemos padecer infecciones por otros serotipos. Y esto conlleva a que los niños mayores de 5 años de edad, pues tengan una alta frecuencia de infecciones respiratorias que pueden tener 6 a 7 veces al año, y que en esta época post-pandemia estamos viendo niños que se enferman 1, 2 veces al mes. El otro aspecto importante es, como sabemos, las infecciones respiratorias virales no requieren tratamiento antibiótico. La presencia de fiebre no implica tratamiento antibiótico. La presencia de empeoramiento de síntomas hasta el tercer a quinto día no implica tratamiento antibiótico. ¿Cuándo podríamos sospechar que nuestro paciente podría requerir tratamiento antibiótico? Si la fiebre aparece después de 48 horas de haber aparecido los síntomas respiratorios, si la fiebre persiste más allá del tercer día, o si los síntomas respiratorios siguen empeorando después del quinto día. Sin embargo, hay que considerar que algunos virus pueden producir fiebre o empeoramiento respiratorio más allá del quinto día, como es los virus influenza y el virus SARS-CoV-2, para los cuales actualmente tenemos vacunas que van a reducir el riesgo de hospitalización, el riesgo de muerte y el riesgo de formas severas. Y ya está en fase avanzada la vacuna contra el virus sincicial respiratorio y aún todavía no disponemos en el corto plazo de vacuna contra el virus para influenza, que ha sido uno de los virus más frecuentes en esta estación, además de sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2. Acá les presento, este es el reporte de la sala situacional del CDC a la semana epidemiológica 37, y ustedes pueden ver cómo influenza los primeros meses del año ha tenido la mayor incidencia y de otros virus respiratorios, el SARS-CoV-2, y si sea respiratorio juegan un rol importante al momento, y también el virus para influenza. ¿Qué es optimización de la terapia antimicrobiana? La terapia antimicrobiana es la elección del antimicrobiano apropiado a la necesidad clínica del paciente en las dosis e intervalos correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado, este tratamiento que sea costo efectivo y con bajo riesgo de eventos adversos. ¿Qué es importante? Considerar las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas del antimicrobiano y los factores dependientes del hueso. Por lo tanto, para elegir una terapia antimicrobiana, en primer lugar, debo considerar la severidad de enfermedad, la edad del paciente, el sitio de la infección, la estadística bacteriológica local, los patrones de susceptibilidad locales, la concentración del antibiótico en el sitio de la infección y, algo muy importante, el control de la fuente de infección. ¿Cuáles son los objetivos de la optimización de la terapia antimicrobiana? Mejorar los resultados clínicos, minimizar los eventos adversos, utilizar tratamientos costo efectivos y contribuir al control de la resistencia a los antimicrobianos. Yo creo que, como todos ya sabemos, las infecciones virales son uno de los factores predisponentes a infecciones respiratorias bacterianas más frecuentes. Y para esta charla he utilizado el modelo de la otitis media aguda, que es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en edad pediátrica. Se estima que el 80 o 90 por ciento de los niños por demás sanos han sufrido de al menos un episodio de otitis media antes de los tres años de edad. ¿Qué es importante recordar? Que el 50 o 60 por ciento de estos episodios se pueden resolver espontáneamente, sobre todo si son niños mayores de dos años de edad y no tienen otras condiciones como anomalías anatomofuncionales de la vía respiratorial. Sin embargo, es un motivo frecuente de prescripción inapropiada de antimicrobianos. Y el otro aspecto importante es que la vacuna conjugada contra el neumococos 13 valente ha contribuido, aunque modestamente, a reducir el número de episodios de otitis media aguda en aquellos países en los cuales las coberturas vacunales son mayores del 80 por ciento. El otro aspecto importante es conocer la estadística bacteriológica de la infección respiratoria a la cual vamos a tratar. Este es un estudio multicéntrico en el cual intervinieron varios países de América Latina y el Caribe para detectar la etiología de la otitis media aguda. ¿Y qué es lo que observó? Que el agente más frecuente, el agente bacteriano más frecuente de la otitis media aguda en el primer episodio es el neumocomo. Entonces, los primeros episodios de la otitis media aguda, la etiología más frecuente es el neumocomo. Cuando hablamos de otitis media recurrente o falla el tratamiento con amoxicilina, la etiología más frecuente es el hemófilos y pruenta no tipificable y en segundo lugar el neumocomo. Y con menos frecuencia, la moraxela catarrhalis. ¿Esto qué implica? Que un niño con primer episodio de infección de oído, nuestra terapia empírica inicial debería apuntar principalmente a neumocomo. Y si tenemos un paciente con otitis media recurrente o falla la amoxicilina, deberíamos apuntar a emoción de influencia no tipificable y a neumocomo. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de la etiología de la otitis media aguda por neumocomo? Que generalmente el neumocomo es responsable de los primeros episodios de la otitis media aguda y usualmente los episodios causados por neumococos tienden a ser más sintomáticos. Fiebre más alta, mayor compromiso de estado general, otalgia de mayor intensidad y generalmente estos son los primeros episodios de otitis media aguda. Cuando hablamos de otitis media aguda por hemófilos y influenza no tipificable, son la etiología más frecuente de otitis media bilateral, de otitis media recurrente, de otitis media con falla al tratamiento con amoxicilina, pero usualmente los episodios son menos sintomáticos, o sea, la fiebre es menos alta, hay menor compromiso del estado general, pero hay una característica clínica resaltante que no se ve en todos los casos, por si se ve en un buen porcentaje, es la presencia de conjuntivitis bilateral. Si usted tiene un niño con un cuadro respiratorio en el cual hacen diagnóstico de otitis media aguda y tiene conjuntivitis, lo más probable es que sea un hemófilos influenza, ¿ok? ¿Qué es importante recalcar del hemófilos influenza? Que el 30-50% son productores de beta-lactamasa, lo cual explicaría la falla a la amoxicilina. Para optimizar el tratamiento, que es muy importante en general, optimizar el diagnóstico. Si no optimizamos el diagnóstico, no podemos optimizar el tratamiento. Y en otitis media aguda, para optimizar el diagnóstico, hay dos criterios. Los signos y síntomas de inflamación, como abombamiento de la membrana timpánica, eritema intenso, otalgia y fiebre, u otorrea porulenta. Y asociado a los signos de fusión, presencia de nivel líquido, presencia de burbujas, presencia de opacidad o cambio de color, abombamiento de la membrana timpánica, o disminución de la membrana timpánica, o evidencia de secreción en oído medio por tímpano-sentesis. Si nosotros solamente tenemos criterios de fusión y no tenemos criterios de inflamación, estamos hablando de una otitis media cerosa, la cual se va a beneficiar poco de la terapia antimicrobiana. Porque la terapia antimicrobiana, básicamente, va a estar dirigida para la otitis media aguda. Ok, entonces, criterio de inflamación más criterio de efusión. El otro aspecto es conocer la historia natural de la enfermedad. Y este es un estudio clásico en el cual muestra que el 50 a 70% de los episodios de otitis media aguda se resuelven espontáneamente. Ok, 50 a 70. ¿Qué significa? Que cada vez que tenemos al frente un niño con otitis media aguda, es como si tiráramos una moneda al aire, porque 50% se puede curar espontáneamente y 50% puede requerir tratamiento antibiótico. Y no hay una regla o una alta especificidad que nos diga cuál sí se va a beneficiar y cuál no. Pero hay datos de seguimiento clínico epidemiológico que muestran que en niños mayores de 2 años, sin otras comorbilidades, es el grupo etario en el cual es más probable que una otitis media aguda se resuelva espontáneamente y no requiera tratamiento antibiótico. Solamente tratamiento sintomático y observación por 24 a 48 horas y si la evolución es favorable, pues no requiere tratamiento antibiótico. Por lo tanto, casi todas las guías que recomiendan tratamiento antibiótico en otitis media aguda están enfocadas principalmente en el niño menor de 2 años de edad. Si el 50% se cura solo, ¿hay ventajas en tratar o no tratar con antibiótico? Bueno, hay un metanálisis de 11 estudios randomizados en el que muestran que el tratamiento antibiótico en otitis media aguda reduce los días de dolor, reduce el riesgo de perforación timpánica, reduce el riesgo de otitis media contralateral, pero no afecta la recurrencia, puede incrementar los eventos adversos y en la era antibiótica no se ha visto un mayor riesgo de mastoiditis o meningitis porque en ambos grupos fueron raros. Y este es un estudio publicado en el libro de Sara Long de Infectología Pediátrica en el cual muestra que el grupo etario con mayor riesgo de falla al tratamiento a la moxicilina son los niños menores de 2 años de edad. ¿Ok? Entonces los niños menores de 2 años de edad es el grupo etario en el cual es menos probable que la otitis media se resuelva espontáneamente y es más probable que tengan falla al tratamiento a la amoxicilina. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de resistencia a la amoxicilina? Tratamiento antibiótico previo en los últimos 30 días, acudir a guarderías, edad menor de 2 años, e infección en etapa invernal. Sobre todo si el niño no tiene sus vacunas anuales de influenza y no tiene sus vacunas conjugadas de neumococos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para dar tratamiento? Entonces, la estrategia para elegir el tratamiento antibiótico en una otitis media debe tener en consideración la eficacia del antimicrobiano en el sitio de infección. ¿Y cómo deberíamos medir esta eficacia? ¿Solo por parámetros clínicos? No, porque el 50% se curan solas. Entonces, necesitamos parámetros microbiológicos. Y el otro aspecto, tener en consideración la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Algo que no debemos olvidar es manejar la fiebre y el dolor. Este es un estudio clásico de los años 90 en el cual muestra que la negativización de la secreción de oído medio al cuarto a quinto día de tratamiento antibiótico predice el éxito clínico y el éxito terapéutico. Y estos fueron trabajos que se realizaron con amoxicilina y amoxicilina más ácido clavulánico comparado con otros antimicrobianos. ¿Ok? Entonces, si a mí me viene un visitador médico y me dice, doctor, este antibiótico es mejor que este otro para otitis media, solo por estudios clínicos no se puede demostrar superioridad porque el 50% se curan solos. Tienen que presentarle estudios de erradicación bacteriológica en secreción de oído medio al cuarto a quinto día de tratamiento entre un antimicrobiano y el otro antimicrobiano para determinar si tienen la misma eficacia o es superior al estándar. Y el otro aspecto importante es la concentración del antibiótico en el sitio de la infección, en este caso en secreción del oído medio y cuáles son los puntos de corte de sensibilidad a los diferentes antimicrobianos. Otitis media aguda es uno de los modelos de infección respiratoria en la cual hay mayor evidencia para las recomendaciones. Sin embargo, a pesar de esto, las recomendaciones actualmente para otitis media es un nivel de evidencia que se considera moderado. ¿Ok? Para tener en consideración los patrones de susceptibilidad, este es un estudio de enfermedad invasiva por neumococo, no es para enfermedad no invasiva como titis media, pero nos puede dar una idea cómo va la susceptibilidad del neumococo a la penicilina y a la cefalosporina. Si nosotros sumamos en cepas no meningias, las cepas sensibles y la sensibilidad intermedia que podemos vencerla con altas dosis de penicilina o altas dosis de cefalosporina de tercera generación, vemos que aún siguen siendo vigentes para el tratamiento de infección neumocóxica. En el caso de las penicilinas, 95% y en el caso de las cestolos de tercera, de un 99%. Sin embargo, miren, acitromicina resistencia 78% del neumococo, esto es prepandemia. Con la pandemia la resistencia se ha incrementado y clindamicina 68% de resistencia. Uno de los mayores errores en la práctica ambulatoria es el uso de acitromicina como antibiótico de primera elección en infecciones respiratorias altas en general y en neumonías en niños menores de 5 años de edad. El otro aspecto importante es conocer las características farmacodinámicas, farmacocinéticas del antimicrobiano. Como sabemos, los beta-lactámicos, su modelo farmacodinámico, farmacocinético es tiempo dependiente. ¿Qué significa? Que la eficacia microbiológica va a estar en relación al tiempo en el cual el nivel del antibiótico permanece por encima del MIC-90 en el intervalo de la dosis. Entonces, si nosotros damos amoxicilina a 90 a 100 por kilo en dos dosis, que estamos dando dosis altas de amoxicilina para poder tener actividad contra la cepa de neumococo con susceptibilidad disminuida, ¿no? Y damos 90 a 100 por kilo podemos administrarlo cada 12 horas. ¿Por qué? Porque dándolo cada esa dosis, cada 12 horas, el nivel de amoxicilina en secreción de oído medio va a permanecer al menos 40% por encima del MIC- en el intervalo de la dosis. Esta recomendación se cumple para otitis media aguda y para sinusitis, pero no para neumonía. Para neumonía el intervalo es cada 8 horas, esto es muy importante. La dosis es la misma, 90 a 100 milagros por kilo, pero para neumonía en cada 8 horas. El otro aspecto importante a la hora de seleccionar el antibiótico cuando vamos a pasar a la vía oral o lo vamos a iniciar por vía oral además de la eficacia clínica y biológica es la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es el porcentaje del antibiótico que administrado por vía oral va a alcanzar las concentraciones eficaces en suero o en el sitio de la infección. Y el otro aspecto es la aceptación de la preparación por vía oral. La ausencia de efectos adversos y toxicidad, la conveniencia en intervalo de la dosis y el costo. En la actualidad la tendencia es usar antimicrobianos que se usan cada 24 horas, cada 12 horas o máximo cada 8 horas. Y este es un estudio del año 2009 en el cual evalúa la aceptabilidad de los diferentes antimicrobianos usados para infecciones respiratorias y como ustedes pueden ver el de mejor sabor sigue siendo amoxicilina el que es bien tolerado amoxi más clavulánico pero cepodoxime, cefuroxima, caritromicina pues no son bien tolerados. Incluso acitromicina, aciprofroxacina tampoco no es muy bien tolerado. Estos son factores que debemos tener en consideración a la hora que realizamos las prescripciones. Por lo tanto a la hora que yo voy a elegir la terapia antimicrobiana esta debe estar basada en las guías clínicas que han sido elaboradas basadas en la evidencia científica actualmente disponible. Como ustedes pueden ver para la indicación de cuando tratar una otitis media aguda todos los estudios muestran que todo niño menor de 6 meses de edad con la otitis media aguda diagnosticada debe ser tratado. Si el niño tiene 6 meses a 2 años de edad un grupo concluye en que si el episodio es leve podría tenerse una conducta expectante de 24 a 48 horas y de acuerdo a la evolución decidir tratamiento antibiótico. Pero en los casos moderados a severos sí tratamiento antibiótico. En la mayoría de los niños mayores de 2 años por los demás sanos con episodios leves observación por 24 a 48 horas y de acuerdo a la evolución decidir si se trata o no se trata. Pero si el niño tiene apariencia tóxica tiene una otalgia persistente tiene temperatura más de 39 tiene afección bilateral tiene otorrea o imposibilidad de seguimiento a las 24 a 48 horas debe recibir tratamiento antibiótico. Entonces ¿cuáles son las terapias iniciales en un paciente con otitis media aguda? Si es un primer episodio lo más probable es que sea un hemococo susceptible a la penicilina o un hemococo con susceptibilidad a la penicilina por lo tanto la terapia de primera elección es amoxicilina a 90 a 100 miligramos por kilo. Si es un paciente que tiene antecedente de uso previo de antibiótico en el mes previo o tiene antecedente de falla de tratamiento con amoxicilina ¿cuáles son la primera posibilidad? Un hemófono de influenza no tipicicale productor de beta lactamasa esa es la primera posibilidad o una moraxela catarralis productora de beta lactamasa por lo tanto ¿cuál es la alternativa? Amoxicilina más ácido clavulánico pero a dosis de amoxicilina de 90 a 100 miligramos por kilo día dividido en cada 12 horas. Ahora si es un paciente con otitis media recurrente de entre los 30 días ya hay que sospechar de un hemococo resistente a la penicilina o un hemófono productor de beta lactamasa si la recurrencia se produce dentro de los primeros 15 días como ya sospechamos un hemococo resistente a la penicilina la alternativa es una cefalosporina de tercera generación como cestriaxona pero si la recurrencia se produce después de los 15 días puede tratarse de un hemófono no tipificable productor de beta lactamasa que tiene alta tasa de recurrencia y por lo tanto podríamos volver a tratar con amoxicilina a alta dosis combinado con ácido clavular entonces para resumir pacientes con primer episodio sin uso previo de antibióticos y que no tiene conjuntivitis purulenta concomitante y no tiene historia previa amoxicilina a dosis altas en dos dosis paciente con terapia reciente con beta lactámicos conjuntivitis purulenta concomitante o historia de homa recurrente amoxicilina a dosis alta combinado con ácido clavulánico en dos dosis ¿cuál es la duración de tratamiento? al momento las guías recomiendan en niños menores de dos años de edad en niños con perforación timpánica o con homa recurrente diez días de tratamiento en niños mayores de dos años de edad con otitis media no perforada y sin historia de homa recurrente podríamos usar esquemas más acortados como de cinco a siete días de tratamiento ¿qué pasa si yo tengo un niño que ya viene con falla a alta dosis de amoxicilina? ¿cuál es la terapia de rescate? amoxicilina a alta dosis con ácido clavulánico por diez días si es un niño que ya me viene con falla a dosis alta de amoxicilina con ácido clavulánico la alternativa es una cefalosporina de tercera generación que puede ser ceftraxona 50 miligramos por kilo día intramuscular por uno a tres días si el paciente ya viene con falla a la ceftraxona acá es muy importante la evaluación por el infectólogo pediatra y la evaluación por el otorrinolaringólogo si el niño tiene abombamiento persistente en la membrana timpánica es muy importante la timpanocetesis y cultivo de la secreción del oído medio más aún si es un paciente inmunocomprometido los acrólidos son en pacientes que tienen alergia tipo 1 a la penicilina estamos hablando alergias tipo invencibilidad inmediata tipo anafilaxi sangioedema broncoespasmo choco ok ¿por qué? porque son menos activos contra neumococo y alcanzan menos concentraciones en el oído medio y tienen mayor tasa de falla terapéutica si el paciente tiene una alergia de la penicilina no tipo 1 o sea que no es una alergia tipo anafiláctica la alternativa son las cefalosporinas ya sea de segunda generación o cefalosporina de tercera generación acá quiero hacer hincapié el cetixime que es una cefalosporina de tercera generación no está indicado en infecciones respiratorias si ustedes revisan las guías de OMA de sinusitis de neumonía adquirida en la comunidad las cefalosporinas alternativas son el cetodoxime el sevimil la cefuroxime y las extraxonas pero no el cefixime porque se ha visto que tiene una mayor tasa de fracaso cuando hablamos de infecciones neumocócicas y más bien el cefixime lo usamos más para diarreas por entero invasivo o lo usamos para infección urinaria pero no para infección respiratoria que es otro error para terminar quiero recalcarle que desde el punto de vista del programa de optimización antimicrobianos cada vez que estamos frente a un paciente con una infección y estamos pensando prescribir un antibiótico hay tres momentos en la prescripción la primera son las primeras 12 a 24 horas y debemos preguntarnos ¿mi paciente tiene una infección que requiere antibiótico? la segunda ¿requiere iniciar antibiótico urgente? ¿he controlado la fuente de infección? ¿he solicitado la prueba rápida si los cultivos apropiados antes de iniciar el antibiótico dependiendo del tipo de infección por ejemplo neumonía ¿qué terapia empírica debería iniciar? basado en la severidad de enfermedad la edad del paciente la estadística bacteriológica y los patrones de susceptibilidad antimicrobial a las 48 a 32 horas de haber iniciado la terapia empírica me debo preguntar ¿puedo suspender el antibiótico? porque los cultivos son negativos ya hay mayor evidencia que es un cuadro viral ¿puedo reducir el espectro de actividad de la terapia antibiótica? ¿puedo pasar a la vía oral? el antibiótico por vía oral al cual es sensible tiene una buena biodisponibilidad que significa que tiene una biodisponibilidad mayor del 70 a 80% y el tercer momento es a los 5 o 7 días ¿qué duración de la terapia requiere mi paciente? en la actualidad para la mayoría de las infecciones la tendencia actual es no dar más de 7 días de tratamiento antibiótico sin embargo sobre todo en neumonía no complicada pero sin embargo en gotitis media aguda y en sinusitis niños aún si son menores de 2 años de edad se considera de 10 a 10 entonces ¿cuándo podemos nosotros considerar cursos cortos de tratamiento? cuando es una infección aguda a un solo patógeno es un patógeno extracelular el patógeno es susceptible al microbio administrado el antibiótico alcanza altas concentraciones en el sitio de infección no tiene abscesos no tiene cuerpos extraños es inmunocompetente y hay indudablemente una respuesta clínica favorable a las 48 los quiero invitar a los residentes de tercer año de pediatría y a los residentes de infectología que vivan la experiencia de rotar por mi unidad funcional del programa de optimización de terapia antimicrobiana del instituto nacional de salud del niño en el cual tenemos actividades educativas formativas hemos servicio unidad funcional comenzó a funcionar en febrero ya tenemos seis meses y desde un inicio hemos tenido residentes de tercero pasantes o rotantes y yo creo que la experiencia es muy enriquecedora porque combinamos actividades clínicas con actividades de auditoría prospectiva con la interpretación de antibioramas y de cultivo y nos va a ayudar a esta nueva generación de pediatras jóvenes a optimizar las terapias antimicrobianas los asistentes de pediatría del minsa o de salud pueden solicitar pasantías muchas gracias y los espero con los brazos abiertos doctor Candela muchas gracias por la presentación un par de comentarios antes de la aparición de las extraxona y de las vacunas la otitis era una patología espantosa 10% de niños que tenían otitis media aguda hacían bacterimia y 1% hacían eningitis y había salas llenas de niños desnutridos con otomastroiditis era una patología difícil de imaginar ahora eso refleja el tremendo avance que se ha tenido tanto en lo que es terapia antibiótica como en el aprendimiento de las vacunas de hecho ahí va a también colaborar con el manejo de esto que se haya aprobado en mayo de este año la EPDAC la vacuna de 20 serotipos de neumococo que va a mejorar la cobertura son 7 serotipos más y se estima que van a ser un 37% más de protección eso también va a tener que ver con otitis media definitivamente una pregunta doctor Candela ¿se puede extrapolar los criterios más o menos que se está que ha gozado a la terapia de problemas respiratorios bajos por ejemplo neumonía? Sí de hecho o sea la mayoría de los beta-lactámicos alcanzan altas concentraciones en parénquima pulmonar y las neumococos con susceptibilidad disminuida causante de neumonía se pueden vencer con dosis altas de penicilina o dosis altas de ampicilina ¿ok? sin embargo en esta etapa post-pandémica nosotros hacemos vigilancia activa de hemocultivos y de las toda neumonía que se hospitaliza debe tener al menos un hemocultivo y dentro de esta vigilancia de hemocultivos y de cultivo de líquidos pleurales en neumonías complicadas hemos observado un aumento de la resistencia ya no susceptibilidad disminuida resistencia a la penicilina en pacientes con neumonía complicada estoy hablando de neumonías con empiema o neumonía necrosante entonces en esos casos la terapia de primera línea es una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona ¿ok? ahora si dentro del diagnóstico diferencial hay la posibilidad de esta filococo entonces ceftriaxona a dosis altas 100 miligramos por kilo cada 12 horas combinado con vancomicina pero si no tiene factores de riesgo esta filococo ceftriaxona 100 por kilo para 12 horas y lo aspecto el otro aspecto importante es si tienen piema el adecuado drenaje toráxico que es una es una de las problemas que a veces surgen por el cual el paciente persiste confiere porque no se ha hecho un adecuado drenaje toráxico pero si los principios son los mismos me parece súper interesante lo que está diciendo porque hay una tendencia muy grande en periferia y a nivel central también a utilizar de frente por ejemplo vancomicina meropenem en niños que tienen neumonías complicadas y lo otro una pregunta más voy a aprovechar saliendo más el tema porque no siempre tenemos la oportunidad de conversar con usted los macrólidos tienen muy buena secreción muy buena concentración en secreciones bronquiales las concentraciones de macrólidos en sangre por río oral son la mitad de las concentraciones cuando se utiliza la varilla endovenosa nosotros no tenemos macrólidos parenterales hasta que punto es pertinente cuando llegan niños con problemas respiratorios complicados añadir claritonicina por ejemplo al tratamiento de una neumonía ese es uno de los problemas que nosotros estamos observando porque nosotros hacemos auditoría retrospectiva de las terapias empíricas iniciales de emergencia por ejemplo estamos observando que bajo el pretexto de un supuesto efecto inmunomodulador pacientes con crisis asthmática que se hospitalizan todos se están ingresando con acitromicina lo cual no es apropiado ok o le aplican el diagnóstico descartar neumonía atípica cuando la neumonía atípica en niños menores de 5 años es poco es poco frecuente ok entonces yo creo que los macrólidos cuando hablamos de una infección respiratoria aguda salvo contadas excepciones no son una primera elección ni tampoco como terapia adyuvante probablemente en pacientes con bronquiectasias con fibrosis quística en los cuales hay más estudios por su efecto inmunomodulador y eso es lo que prescriben los neumólogos podría estar justificado pero hablando de infecciones respiratorias agudas no y en otro aspecto como ustedes han podido observar que la resistencia a acitromicina del neumococo es 60-70% entonces si se está prescribiendo no va a ser por el efecto antibiótico será por un efecto supuestamente antiinflamatorio inmunomodulador pero yo creo que no es una recomendación general ok uno de los grandes errores que yo observo de muchos pediatras o de médicos de consulta ambulatoria es que por ejemplo piensan que la acitromicina es mejor que la moxie o la moxie más clavulánico pues como se da una vez al día y por tres días dicen es más fuerte pero hay más resistencia ok o lo usan para rescatar a un paciente que ha fallado a moxie o a moxie más clavulánico salvo que sospeches neumonía por micocardia si no no tendría razón razón de razón de ser y el otro es seficime para otitis sinusitis o neumonía seficime hay que reservarlo para infección urinaria y para otras infecciones que pueden ser alternativas como una chiguelosis pero las guías de OMA sinusitis y neumonía no considera a pesar de ser una se correspondiente tercera generación no consideran asexime dentro de él las opciones de tratamiento básicamente se extraxona se dimil se podoxime y se furoxima muchísimas gracias por su presentación de opiniones realmente van a ser muy útiles vamos a tratar de propiciar que también médicos de acá vayan a votar por el programa allá de Lima gracias adiós muchas gracias y ya nos estamos viendo para la jornada de Arequipa y probablemente nos reunamos hasta luego la tercera charla de la mañana en este segmento va a corresponder al doctor Juan Carlos Saldares que es inmunólogo y alergólogo médico de servicio de alergia y inmunología de la pita de la iglesia tiene que tiene muchos a presentar sus clínicos de inmunodeficiencias las inmunodeficiencias ahora llamadas resignator de la inmunidad no los diagnosticamos con mucha frecuencia el doctor Aldave junto con los doctores Daniel García Gomero y el doctor Wilmer Cordero Calderón tienen una publicación en la revista peruana de medicina experimental y salud pública del año 2018 una publicación muy interesante donde hace un recuento de 132 casos de inmunodeficiencias que tenían hasta ese momento pueden revisarlo ahí para tener más información al respecto pero vamos a ver la exposición del doctor vamos en el hospital nacional el grato de Ramírez y Martins aquí en Lima Perú y estoy muy contento de tener aquí presentes a cuatro mamitas de pacíficos muy queridos les también van a tener un momento durante esta exposición para compartir sobre sus experiencias sobre sus testimonios entonces vamos a comenzar esta exposición sobre casos clínicos de inmunodeficiencias primarias y testimonios y para ello es importante recordar de un modo muy didáctico las dos grandes capacidades de nuestro sistema inmunitario de nuestro sistema de defensa la capacidad de defensa en sí de protección frente a agentes dañinos ya sea internos o ya sea externos y la capacidad de tolerancia es decir la capacidad del sistema inmunitario para no adaptar determinadas colectivas ya sea propias y ya sea externas ¿de qué entonces nuestro sistema inmunitario nos detiene? De afuera generalmente microbios que causan enfermedades ya sea bacterias hongos virus o parásitos y de dentro nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad de supervisar nuestras células para detectar si alguna de ellas se vuelve maldita se vuelve cáncerígena para detectarla a tiempo y más entonces así nuestro sistema inmunitario en su capacidad de defensa se encalga por otro lado en la capacidad de dominancia nuestro sistema inmunitario debe aceptar y no atacar nuestras propias moléculas nuestras propias proteínas por ejemplo en el dinero tienen muchas proteínas nuestras células inmunitarias las encuentran todo el tiempo pero no generan inflamación no generan enfermedad eso es lo normal tolerancia frente a lo propio también nuestros seres inmunitarios toleran activamente moléculas extrañas que son de beneficio para nosotros por ejemplo los alimentos o moléculas extrañas que normalmente son inofensivas como las proteínas de las plantas o moléculas por ejemplo de microorganismos que no son patógenos como las bacterias entre comillas buenas que viven en nuestro intestino así nuestro sistema inmunitario debe actuar en ambas capacidades en la defensa y en la tolerancia de un modo equitado las inmunodeficiencias primarias son errores innatos del sistema inmunitario errores que uno trae en la parte genética y generan fallos tanto en la capacidad de defensa como en la capacidad de tolerancia cuando falla la capacidad de defensa entonces el paciente ya sea niño o ya sea adulto queda más susceptible a diversas infecciones y también en algunos casos a diversos tipos de cáncer por otro lado cuando falla la capacidad de tolerancia el paciente es más susceptible a desarrollar enfermedades autoinmunes enfermedades alérgicas severas y procesos autoinflamatorios en conjunto estas complicaciones infecciosas y no infecciosas son potencialmente fatales ahora viene un problema tenemos miles de genes aproximadamente 25 mil genes y de ellos dos mil aproximadamente intervienen en la función del sistema inmunitario ahora de esos dos mil genes que intervienen en la función del sistema de defensa se han descrito ya más de cientos de espíritus genétricos específicos más de quinientas inmunodeficiencias primarias distintas entonces si bien una por una son raras en conjunto pueden llegar a ser bastante comunes incluso afectando uno en dos mil personas o más por ejemplo existe un gen llamado CD40 LG que codifica una proteína llamada CD40 gigante es importante para la interacción con otra proteína llamada CD40 el CD40 ligando en este esquema lo tiene el impósito CD4 y el CD40 lo tiene o lo debe tener el impósito B la célula que está allí didácticamente representada en naranja para que interactúen bien ambas células y la función del sistema militar esté adecuada es importante que haya tanto CD40 ligando como CD40 pero aquí hay un problema y didácticamente el impósito B nos lo dice su gen CD40 está dañado entonces no puede producir proteínas CD40 funcionables no puede entonces le dice al impósito CD4 no podemos interactuar y el impósito CD4 lo admite y nos dice una de las consecuencias laboratoriales los pacientes con deficiencia de CD40 no producen de manera adecuada inmunoglobulina G inmunoglobulina A inmunoglobulina G esta enfermedad pertenece a los llamados síndromes y perígenes un seguro ejemplo nos lo relatan aquí los linfocitos natural tíder los linfocitos NK que nos dice NK aquí triste llorando mis amigos están muertos no podemos desarrollarlos adecuadamente porque nuestro gen GATA 2 está dañado hay un llamado GATA 2 es importante para el desarrollo de diversas células hematocerietricas como las células de linfocitos B con los linfocitos naturales primero entonces en un paciente con deficiencia de GATA 2 cuando hacemos un estudio de poblaciones linfocitarias vamos a encontrar que muchos de ellos no tienen esta población celular lo cual nos va a orientar en el viaje mucho otro ejemplo de inmunodeficiencias la deficiencia de una proteína llamada SAP 70 los linfocitos TSD8 entonces no pueden desarrollarse adecuadamente y los linfocitos TSD4 el asunto no puede funcionar adecuadamente los pacientes con este tipo de inmunodeficiencias que pertenecen a la categoría de inmunodeficiencias primarias combinadas tienen mucho riesgo de fallecer a edades tempranas y el tratamiento curativo oportuno es el trasplante de procedidores hematopoyentes también conocido como trasplante de médula ósea en la mayoría de los casos tenemos así entonces alrededor de 15.000 pacientes en este país con inmunodeficiencias primarias que aún no han sido diagnosticados y no reciben tratamiento adecuado como hemos sacado esta estadística aproximada pues sabemos que en Perú hay alrededor de 30 millones de personas y si uno en 2.000 están afectadas con un número de eficiencia primaria pues el número total es 15.000 pacientes hasta ahora hemos reportado gracias a Dios alrededor de 400 a 500 pacientes en el año pero vemos que todavía existe una gran diferencia hay muchos pacientes que nacen con un número de deficiencia primaria pero nunca llegan a ser diagnosticados y entonces no reciben un tratamiento adecuado es cierto que tenemos comunicaciones tanto en el país anterior como en otros países en días de desarrollo hay suficiente reconocimiento de las enfermedades y muchos médicos no están adentos a estas enfermedades por otro lado también estos datos son los años previos y las pruebas de diagnóstico no estaban hasta ahora dependemos para los diagnósticos genéticos de estudios y laboratorios internacionales por otro lado incluso en pacientes con diagnósticos genéticos ya decididos es difícil acceder a los tratamientos curativos no hay una disponibilidad amplia de tratamientos curativos entre los que destacan principalmente el trasplante de los inhibidores hematocomédicos y también en estos últimos años el desarrollo de la terapia sin embargo a pesar de estas limitaciones es importante trabajar para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes porque vamos a disminuir las complicaciones de la enfermedad vamos a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia vamos a reducir costos al sistema de salud y sobre todo que es posible hacemos lo mejor posible para salvar la vida del paciente así entonces un niño de 10 años de edad que le conocimos en 2017 procedente de la ciudad de Trujillo a Efe con una historia personal bastante llamativa tres neumonías que habían confundido para la presencia de bronquitáceas infecciones cutáneas recurrentes impiendo acceso por esta bacteria llamada y había una historia familiar también de su hermana con el laboratorio hay que descartar fue negativo y los estudios de laboratorios disponibles aquí en los principales hospitales de Lima que poblaman los agenomorobulinas y el recuento de poblaciones universitarias de Iberia y el de la positología de truco en sangre periferita no nos sugirieron ni que diagnóstico en especial cuando ahondamos en la sospecha diagnóstica o la parte que indica nuestra principal posibilidad era una enfermedad era una enfermedad crónica así hicimos aquí en Perú aquí una prueba llamada hidrorodamina redundaza que es una prueba funcional bastante precisa para detectar esta enfermedad y la prueba como vemos ahí en la diapositiva se ha ido bastante olvidada luego entonces escribimos a los colegas profesores amigos en Estados Unidos presentándoles brevemente en el caso clínico y solicitándoles ayuda para el estudio crónico para la confirmación crónica esto lo hicimos un 14 de junio del 2017 y el mismo día en los palestinos nos aceptó que enviamos ADN para hacer el estudio del principal gen afectado en pacientes con los que generan la urbomatosa crónica el gen 6 entonces mandamos la muestra y pocas semanas después nos emitieron un reporte que confirmaba el diagnóstico genético de esta enfermedad de la urbomatosa una inmunodeficiencia primaria por deficiencia de los babositol por si sola es rara uno de los 250.000 personas y el paciente tenía la presentación médica características de infecciones severas por bacterias que está inmunodeficiencia óptima llamada paucito oxidasa podemos ver aquí en modo didáctico anastrófago esa célula amarilla que dice que es paucito oxidasa también llamada narveh oxidasa no está funcionando con alteración genética en el CIDR y ahí tenemos entonces a los hongos aspergidos teniendo que invadir los tejidos en el paciente ¿cuál es el tratamiento? podemos diferenciar el tratamiento de soporte los cuidados generales los antibióticos los antibióticos los antibióticos pero los pacientes en el general de la hormonología crónica todos deben ser considerados para un posible tratamiento curativo con trasplante de nitrogelitores hematoponílicos gracias a Dios los hematólogos de nuestro hospital con la producción de médula ósea en el manísta compatible de nuestro pacientito efectuaron el trasplante años atrás y pues ahora el paciente está curando ahora vamos a continuar con la presentación de nuestro segundo pacientito y entonces la historia de este pacientito nos hace ver cuán importante es el conocimiento sobre la inmunología el pacientito allí presente en la foto fue conocido por nosotros antes que nazca incluso cuando estaba en el diente de su mamá una mitad de la consulta de la inmunología con una preocupación importante reflejada allí en el diagrama que colocaron y en el diagrama pues nos dice que los dos primeros hijitos habían fallecido y ahondando en la historia había sido a edades tempranas por invocaciones severas luego la señora tuvo una hijita sana y ahora venía un bebé varón pobrecito entonces la señora estaba preocupada por el antecedente de sus dos hijitos previos una preocupación bastante lógica bastante apasionada y por eso entonces la doctora María Ramilla hizo algo muy sabio convocó a todo el servicio para conversar sobre el tema revisamos la literatura que diga es muy importante para cada caso a pesar que a veces el tiempo escasea es importante revisar la literatura medio porque hay muchísimas cosas que no sabemos entonces en el momento de revisar la profundidad sobre las posibilidades de la vida de los que supusimos que podría tratarse en un caso familiar estímulo de deficiencia combinada severa ligada a cromosoma X estímulo de deficiencia en las formas más letales más severas y ocurre por una alteración en un receptor de varias citocinas de varias moléculas de comunicación de tercer lugar cuando falla el gen que codifica a la jardina gama común del receptor de la vitamina 2 pues los los nervios de los pacientes no pueden desarrollarse dando lugar a un estado severísimo de la paciencia con su sensibilidad muy marcada a cualquier tipo de microorganismo sin embargo por probabilidad de significado de herencia de tratarse de esta enfermedad afectando a la familia la posibilidad de que el bebé también tenga un genio afectado era del 50% y la posibilidad de que el genio afectado por los venientes de la mamita era también 50% sin embargo ante tal alta posibilidad de infección hicimos un llamado a todas las especialidades relacionadas en el manejo del bebé con esta enfermedad en primer lugar a ginegóstequismo quienes iban a realizar la atención del par a neonatología a los doctores que van a recibir al bebé a laboratorio y inmunología para hacer los estudios muy pronto y no tener los resultados a hematología porque los pacientes o esta enfermedad necesitan un tratamiento curativo sobre todo con trasplante de congenitores de maconietes e infectología porque los pacientes o esta enfermedad necesitan recibir profilaxis antibióticas desde los primeros días de semana de nacido nosotros los inmunólogos tratando de combinar y conversamos también con arreglantado con profesores del examen en este caso el doctor que nos ha ayudado pero en innumerables pacientes y probablemente ha ayudado también otras personas que estén escuchando esta exposición el doctor el doctor Nostranjelo recibió en esta presentación de caso por correo electrónico y estaba todo ya preparado también para que apenas el niño nazca enviéramos la muestra a bosco en este momento el doctor Nostranjelo estaba trabajando para que se efectúe la certificación de genes asociados en una deficiencia complicada y así fue las conclusiones de la primera planta manejar al bebé como potencialmente un sustituido alrededor de 50% de riesgo y hacer una confirmación diagnóstica anatomica entonces apenas el bebé nació se le solicitó un hemograma que fue el cuento de poblaciones universitarias de B y natural tíner lo cual teníamos en el hospital y probablemente muchos de esa exposición también tienen en los hospitales el hemograma no fue claramente patológico pero la citometría del grupo en sangre periférica que llegó al día siguiente que el bebé nació pues mostró claramente como ustedes pueden ver en la diapositiva una práctica ausencia de lipocitos natural tíner de lipocitos con hormigios así entonces el diagnóstico estaba casi totalmente establecido enviamos muestras luego de una segunda pregunta enviamos la muestra al doctor y de inmediato con los hepatólogos pensamos ahora qué podemos hacer para hacer un tratamiento curativo a un paciente tan pequeño considerando que en nuestro país en Perú los transplantes se suelen hacer cuando el paciente alcanza cierto peso cierta edad generalmente a partir del año de edad tener a un paciente como la deficiencia combinada severa un año ya sea en el hospital en la casa sin ofrecer un tratamiento curativo es de sumo clínico basta que se enfrente a cualquier tipo de microbio para que se complique el cuadro clínico hasta una alta posibilidad de mortalidad enviamos las muestras al otro notario los estudios funcionales llegaron rápidamente y revelaron que el paciente tenía un problema de la operación positiva luego llegó el resultado genético que reveló que el paciente ante el de son dos destinos había un corte prematuro que hacía que la proteína resultante tenga 15 bases de datos adicionales 14 bases de datos adicionales lo cual podemos ver aquí el paciente entonces tenía diagnóstico confirmado de inmunodeficiencia combinada cera y cada cromosoma m podemos ver aquí también en esta citometría del poco como las células del paciente no expresaban en su superficie la cadena gamma conjunta del receptor de intervencionados esta variante patogénica ya había sido descrita en base de datos previo lo cual confirmaba la patogenicidad de la variante en resumen lo que ocurre en estos pacientes es que hay una falla en la recepción de señales para el desarrollo de los impositos T y los impositos de la trastilla y podemos ver por ejemplo el impositos de CD8 que ya se murió y el impositos de CD4 que se desarrolla en el medicionamiento necesita entonces el paciente un tratamiento curativo tercera junta médica mantener al paciente en un ambiente totalmente aislado así fue en el piso del hospital se le preparó un cuarto especial donde solamente estaba en beber e ingresaba el personal de asistencia para darle los alimentos evitar la infección mientras buscábamos activamente un tratamiento potencialmente curativo lo antes posible allí aprendimos también de la existencia de otra modalidad de tratamiento curativo llamada terapia mi colega el doctor Joven Cantino contactó con la doctora en Estados Unidos quien a su vez me contactó con colegas de salud el doctor Brian y la doctora Jimena Mankers quienes escucharon sobre el caso del paciente presentado por correo electrónico y aceptaron que una buena posibilidad de tratamiento curativo ante la falta de un donante relacionado y la carencia de una base de datos para encontrar donantes no relacionados y el peligro de hacer trasplantes apodidénticos una excelente alternativa en una terapia genética entonces por modalidad de ensayo químico cubierto los costos para el hospital salud nuestro paciente viajó a las seis semanas de vida aproximadamente con su caderniz la terapia genética que consiste en extraer células progenitoras hematococléticas células madres de la médula ósea del propio paciente y en esas células podríamos decir entre comillas afectadas y enfermas se le inserta utilizando un virus una copia normal sana del gen afectado así este gen se inserta en una célula y estas mismas células con una copia añadida son incluidas son revisadas nuevamente al paciente y si las células entre comillas se pegan en la médula se alojan en la médula pues el paciente está pulgado y gracias a Dios fue así aquí tenemos un correo de seguimiento tres semanas después de la infusión de las células con el gen añadido y el paciente estaba muy bien algunos meses después el paciente empezó y el paciente fue mortivo también de comunicaciones internacionales como vemos ahí en Estados Unidos gracias a nuestro paciente aquí está la foto de nuestro paciente cumpliendo ya cuatro años y cercanos a cumplir los cinco vamos a continuar con la presentación del tercer paciente en esta exposición tenemos allí en el centro entre dos hermanitos a Sabrina Aliada a Sabrina y a Sabrina Aliada en Sabrina y a Sabrina hemos hecho muchos estudios la conocemos ya desde hace varios años hemos hecho muchos estudios no tenemos aún un diagnóstico específico en resumen Sabrina tiene una inflamación ha hecho inflamación digestiva con intolerancia alimentaria ha hecho inflamación del sistema nervioso con convulsiones ha hecho inflamación de la piel catalogada inicialmente por la genocione la venimos estudiando a Sabrina después de nuestra amiga ella es nuestra amiga Sabrina desde el año 2000 haciendo consultas a profesores del extranjero como lo pueden ver en la columna de mi derecha en la parte de arriba hemos recibido múltiples sugerencias de parte de profesores expertos de nuestra genocione conforme ha avanzado la tecnología de secuenciación de los genes hemos sido haciendo periódicamente los estudios de más y más genes mandamos al grupo de profesores que nos ayudó en el centro de la escena encontraron en algún momento una variante quizás patogénica en un rellamado T2RX7 colocado en profesores inflamatorios hicimos estudios funcionales con la ayuda de Michelle en Alemania no iba por ahí el asunto luego de algunas veces contactamos con el grupo del doctor un profesor de nombre de estafiro muy conocido en aquel momento ellos ya hacían valentes de genes más de 300 genes ahora hay patologías que hacen más de 500 genes e incluso estudios de todo el exoma de todo el genoma y tampoco hubo ningún resultado concluir para el hipótesis de esa fila que se estudió en Austria finalmente con la ayuda de la doctora Milagro de Dueñas aquí en el hospital de la variación de trabajo sabrinita en un estudio de secundación de genoma y como vemos ahí el resultado tampoco se controla sin embargo gracias a Dios y el manejo médico multidisciplinario en realidad es importante decirles que entre médicos nos apoyemos porque en verdad entre médicos o entre servicios de médicos hay divisiones entonces a veces ocurre por ejemplo en una alergia muy común que a veces hay división entre el otorrinos y el anergólogo y hay pleno y se perjudica el paciente por ejemplo en el caso del trasplante puede llegar a haber inconvenientes celos entre los hematólogos y los psicotólogos quien se perjudica el paciente eso no es adecuado es importante el trabajo y no es muy pública entonces para nuestros pacientes hoy mencionados y presentados el esfuerzo médico y de todos nuestros profesionales el esfuerzo y su parte familiar los ánimos y el valor de los pacientes han sido para bien conclusiones nuestro sistema inmunitario tiene dos grandes capacidades la capacidad de defensa y de tolerancia la segunda defensa primaria que son los genotipos del sistema inmunitario al lugar hay infecciones autoinnovidad autoinnovación alergias y otras las complicaciones son potencialmente fatales existen existen en todos los países y ciudades muchos niños y adultos con un modo de deficiencias primarias que aún no han sido diagnosticados entonces mejorando el conocimiento de los recursos con la ayuda de Dios podemos encontrarlos tratarlos y salvar sus vidas para él es importante que estemos siempre alientas para diagnosticarnos oportunamente y darles el mejor tratamiento posible y así cumplir por lo que el Señor Jesucristo mandó a los que escuchaban y también a mí y también a los que escuchamos las palabras que permanecen para siempre vosotros sois la luz del mundo un fuerte abrazo a la distancia un fuerte abrazo a todos los que están en la depositar mi whatsapp de contacto para enviarles los mil de las oraciones y para resolver algunas dudas sobre que hayan quedado estamos a subir en la posición muchísimas gracias hasta luego que Dios nos bendiga a todos gracias 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 por la exposición no hay tiempo lamentablemente para preguntas si quisiera dar un mensaje final un minuto doctor muchas gracias muchas gracias por su asistencia y bueno es un mundo de las inmunodeficiencias aisladamente una por una suele ser raro en grupo son más de 600 ya y son relativamente frecuentes y hay que estar atentos cualquier cuadro clínico sobre todo de inicio temprano que sea muy atípico respecto a infecciones respecto a autoinmunidad a alergias severas hasta incluso a neoplasias habría que pensar en un defecto monogénico del sistema inmunitario y tratar de llegar a un diagnóstico más preciso y ahora las herramientas se han vuelto bastante más disponibles y si por ahí hay alguna cosa de repente en que ayudar solemos estar ahí en disposición para ayudar ahí en el servicio de alergia del hospital a re-bagliar y doctores muchas gracias gracias doctor bueno hemos terminado este segmento quiero desearles un buen fin de semana de guardias es posible pueden pasar el break por favor el break es gracias al laboratorio gracias 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 buenos días con todos continuamos con el curso internacional vamos a dar inicio al bloque de endocrinología pediátrica tengo el agrado y el placer de presentar a la doctora Cecilia Pinto Díaz la doctora es endocrinóloga pediatra actualmente elaborando en el hospital de Ciencias en el momento además en el instituto peruano de endocrinología pediátrica y nutrición pediátrica en la ciudad de Lima la doctora tiene posgrado de pediatría y de endocrinología pediátrica en la Universidad Perón de Ciencias de Valeria y gentilmente aceptado nuestra invitación el día de hoy la doctora respondrá sobre cómo reconocer y el manejo en el ser de emergencia endocrinía en pediatría doctora Cecilia muy agradecida por la aceptación a la invitación y puede compartir con todo buenos días con todos no sé si se me logra escuchar bien y se observa mi presentación sí doctora se ve muy bien gracias doctora bueno primero buenos días con todos muchas gracias doctora Marielena Calderón por la invitación y la presentación es realmente un honor como Arequipeña poder compartir esta presentación con ustedes y el tema como la doctora mencionó será cómo reconocer y manejar una emergencia en endocrinología en pediatría ahora declaro primero no tener ningún conflicto de interés y los objetivos de esta presentación van a ser en primer lugar poder identificar cuáles son los signos y síntomas de posibles emergencias en endocrina cuál es el abordaje inicial y el diagnóstico diferencial y poder determinar el manejo inicial adecuado ahora este es un tema que podría ser realmente extenso ya que cada una de las áreas que voy a tocar podría motivar diferentes charlas por sí mismas y el tiempo es un poco corto así que voy a tratar de ser muy puntual y muy breve al respecto cuando en emergencia de pediatría tenemos un paciente con compromiso de conciencia probablemente algunos de nuestros primeros diagnósticos o sospechas diagnósticas podrían ser infecciones del sistema nervioso central patologías como traumatismos encefalocranianos un paciente con taquipnia probablemente pensemos primero en una neumonía una crisis asmática o un paciente con vómitos en una intoxicación o en un cuadro gastrointestinal pero todos estos síntomas también pueden corresponder a diferentes emergencias endocrinas como las que están mencionadas a continuación así que lamentablemente en endocrinología los síntomas y signos en estas emergencias pueden ser no específicos y tienen con frecuencia diagnósticos diferenciales que vamos a ver con mayor de mayor incidencia esto conlleva que en muchas ocasiones existan errores diagnósticos retraso en el manejo y esto puede llevar como consecución severas repercusiones en estos pacientes y también es importante que lamentablemente en nuestras patologías el diagnóstico se va a llevar a cabo con exámenes auxiliares que en muchas ocasiones pueden ser muy simples pero en otras ocasiones son exámenes complejos que no están disponibles en todas las instituciones ahora acá algo importante a mencionar es que existen la forma de preservar algunas muestras durante estas emergencias para poder hacer el diagnóstico etiológico de forma posterior y eso se aplica para los diferentes temas que voy a mencionar en estos casos podemos tomar muestras de sangre total poder ser doctora Cecilia no se le escucha doctora Cecilia no se le escucha si puede agregar su liquidófono por favor no se le escucha si se la ve se ve el resto de pantalla se ve que pasan las diapositivas pero no se le escucha ¿se le escucha doctora? ahora sí doctora ahora sí se escucha disculpe creo que hubo un problema con el internet ¿se le va a ver mi pantalla? aún no ¿ahora? ahora sí se está cargando la pantalla bueno comentaba que si bien algunos de estos exámenes pueden ser difíciles en algunas instituciones de tener los resultados de forma inmediata podemos tomar estas muestras de suero y guardarlas bajo refrigeración o congelación para no perder la oportunidad diagnóstica entonces ahora voy a continuar con lo que corresponde a hipoglicemia hipoglicemia de hecho es la emergencia endocrina más frecuente y en los cuales vamos a tener algunos problemas en lo que es la definición en adultos y adolescentes o niños grandes podemos considerar como definición la triada de Whipple que incluye la presencia de síntomas asociados a una glicemia menor a 60 miligramos por decilitro que se acompañan de la resolución de estos cuando se realiza el manejo en cambio en pacientes pediátricos los problemas que vamos a tener son que hay síntomas que son poco específicos que estos pacientes no tienen siempre la capacidad de manifestar estos síntomas y que no existe un valor puntual que se pueda asociar a esta definición en algunos grupos entonces vamos a considerarlo como una glicemia lo suficientemente baja para causar signos y síntomas de función cerebro y esto es muy importante porque el cerebro su principal fuente de combustible va a ser lo que es la glicemia y en los pacientes pediátricos sobre todo en los neonatos vamos a tener una muy alta demanda de glucosa mayor a la que presentan los adultos ha asociado una mayor cantidad de masa cerebral y menor respuesta contrarreguladora para mantener esos valores de glicemia entonces en estos pacientes particularmente en los neonatos el polisemia puede significar una infuria cerebral y complicaciones neurológicas a largo plazo esto sobre todo en los pacientes que presentan valores de polisemia severa y por un tiempo prolongado o recurrente entonces acá vamos a distinguir tres grupos los que son los neonatos menores a 48 horas estos pacientes lamentablemente van a tener síntomas muy inespecíficos que pueden incluir prácticamente cualquier sintomatología que pueda presentar en un neonato lo que hace que tengamos que buscar más este diagnóstico en los diferentes pacientes con diferentes tipos de manifestaciones clínicas también es importante identificar grupos de riesgo como pueden ser neonatos con patologías intercurrentes pequeñas paredes gestacional grandes paredes gestacional hijos de madre diabética o prematuras porque tienen mayor riesgo de presentarla de tener complicaciones y sobre todo de tener hipoglicemia persistente y el corte acá es muy discutido de acuerdo a las diferentes guías la asociación americana de pediatría considera menos de 47 miligramos por decilitro y la asociación de endocrinología pediátrica americana menos de 50 miligramos por decilitro mientras que otras bibliografías pueden considerar cortes diferentes los neonatos aún no tienen los mecanismos de ayuno que tienen niños más grandes o adultos y también tienen un sistema nervioso central más inmaduro entonces es muy importante poder detectar esto y manejarlo en el grupo de niños mayores a 48 horas o lactantes o que no son capaces aún de comunicarse también la bibliografía considera entre 50 y 70 el punto de corte y un punto de 60 es bastante aceptado mientras que los mayores que ya pueden manifestar síntomas podemos aplicar la triada de WIPER cuando hablamos de hipolisemia vamos a ver que cuando disminuye el consumo de carbohidratos exógenos en nuestro organismo van a empezar a producirse la degradación de glucógeno la síntesis de glucosa a partir de otros sustratos como aminoácidos la oxidesión de ácidos gracios y la producción de cetonas a partir de la lipólisis y estos van a tener diferentes momentos en que se manifiestan ya que de acuerdo al periodo de ayuno en que uno se encuentre y también van a haber diferentes respuestas hormonales siendo la primera en la supresión de la insulina alrededor de un valor de 80 miligramos por decilitro luego de la activación del sistema simpático de glucagón cortisol y de hormona de crecimiento y generalmente todas estas respuestas contrarreguladoras van a estar cuando tenemos glucosas por debajo de 50 miligramos por decilitro ahora en cuanto a los síntomas vamos a tener síntomas por la activación del sistema simpático tanto adrenérgica como colinérgica cuando estos valores están por debajo de 55 o 65 que pueden ser síntomas muy inespecíficos como tremor palidez taquipnia hambre hormigueo palpitaciones o nerviosismo mientras que síntomas neuroglicopénicos porque por la falta de glucosa en el sistema nervioso central usualmente están masas presentes cuando tenemos valores por debajo de 30 y pueden incluir incluso convulsiones coma y la muerte en estos casos en estos valores cuando tenemos valores de glucosa por menores a 50 miligramos por decilitro debemos tomar una muestra crítica y en esta muestra crítica si bien hay exámenes que son muy complejos tomar una muestra de glucosa basal de gases venosos lactato y cetona nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico un paciente con hipoglicemia sin acidosis y cetosis podría corresponder a un hiperinsulinismo congénito que es una de las causas más frecuentes y con mayor tasa de daño neurológico mientras que un paciente que presenta acidosis y cetosis podría ser un niño normal esto asociado a periodos de ayuno o también hay una hipoglicemia cetósica de la infancia que usualmente son niños que tienen un evento intercurrente de estrés ayuno y que son es un cuadro que es parte del diagnóstico diferencial y no tiene una prueba etiológica estantra ahora cuando no logramos tomar la muestra crítica en el momento de hipoglicemia el paciente tiene que ser en algún momento sometido a un test de ayuno para determinar la etiología lo que quiere decir someterlo de forma artificial a que haga hipoglicemia así que es por eso que en el momento en que nosotros tengamos la hipoglicemia debemos hacer la muestra para poder no perder la oportunidad de hacer el diagnóstico y apenas tengamos el diagnóstico si es un paciente con síntomas debe recibir un bolo de dextrosa que puede ir entre 2 a 5 cc por kilo que equivale a 200 a 500 miligramos por kilo asociado siempre a una infección de dextrosa endovenosa no se debe colocar bolos sin mantenimiento de B y G y esto puede varía de acuerdo a la edad y al requerimiento y siempre que iniciemos el manejo de hipoglicemia tenemos que reevaluar la glucosa en poco tiempo que puede ser 15 a 20 minutos de haber tomado la conducta terapéutica y no dejar que el paciente pase más tiempo ya que si persiste en hipoglicemia y esta medida no lo logró corregir tenemos que volver a repetir el proceso y seguir incrementando el B y G hasta que el paciente esté en normoglicemia en cuanto a otras terapias glucagon es una alternativa para liberar los depósitos de glucógeno que no tenemos disponible en nuestro país y los corticoides tienen muy poca evidencia muchos efectos secundarios y son un alivio transitorio que en general no se recomienda como parte del manejo salvo que no podamos incrementar el B y G ya que no dispongamos de una línea central y el paciente persiste en hipoglicemia y es una medida transitoria que no va a resolver el problema de fondo y finalmente el manejo de fondo va a ser de acuerdo al diagnóstico de la patología de base y por eso es que es muy importante tener la muestra crítica a continuación para hablar de lo que es cetocidosis diabética esto es la complicación aguda más frecuente en pacientes diabéticos tanto tipo 1 como tipo 2 y tiene una alta morbimortalidad que vamos a ver que es consecuencia de la deficiencia absoluta relativa de insulina asociada a una elevación de hormonas contrarreguladoras y sus criterios van a ser 3 la hiperglicemia mayor a 200 una acidosis metabólica con un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 18 y ay, volví a perder se va la señal ¿puedes desconectarte de todo por favor? desconecta todo ¿se me escucha? si se la escucha doctora lo que pasa es que hubo un desfase con el internet y no pudimos ver su diapositiva ok voy a compartir nuevamente la pantalla ¿se ve? si, estás compartiendo gracias disculpen entonces tenemos los criterios que es la glucosa mayor a 200 acidosis metabólica con un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 18 y el criterio estándar es la presencia de cetonemia con bethidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro pero ahí podemos utilizar también lo que es cetonuria o sea, estaré un examen completo de orina en búsqueda de cetonas con presencia de cetonas en cantidad moderada a severa y cuando vemos la fisiopatología vamos a ver que por los mecanismos que mencioné va a haber un incremento de la lipólisis que produce grandes cantidades de cetonas en sangre esto conlleva que haya acidosis también esta imposibilidad de utilización de la glucosa a través de la célula va a incrementar la proteólisis la glucogenólisis la gluconeogénesis y todo eso produce que persista la hiperglicemia esta hiperglicemia que pasa el límite renal va a producir glucosuria y grandes pérdidas a través de la orina de lo que son agua y electrolitos y también de esto va a llevar a deshidratación lo cual conlleva que haya una hipoperfusión tesular que haya incremento de lactatos y que empeore la acidosis este cuadro puede tener síntomas muy diversos que están asociados a deshidratación a respiración tipo Cusmaul por la acidemia a síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal síntomas neurológicos como puede ser confusión, mareos compromiso del nivel de conciencia y coma y son síntomas que pueden incluir diagnósticos y pereceres también muy diversos que son mucho más frecuentes que este cuadro ya que somos un país con una baja incidencia de diabetes entonces es importante poder indagar en estos pacientes los síntomas cardinales de diabetes que son poliguria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso inexplicada que suelen estar algunas semanas antes del diagnóstico cuando hablamos del manejo vamos a tener dos objetivos principales que son corregir la deshidratación y corregir la acidosis revirtiendo la cetosis y dentro de otras metas poder restaurar los niveles de glicemia la molaridad vigilar complicaciones agudas identificar qué desencadenó este cuadro iniciamos el manejo del paciente con el soporte vital ahí es importante destacar que debemos evitar la intubación de este paciente ya que los cambios a nivel del CO2 pueden empeorar el edema cerebral poder tener una medida de peso y talla para el cálculo de los fluidos evaluar el grado de deshidratación hay una deshidratación severa se asocia a llenado capilar prolongado a debilidad en los pulsos y lo que es hipotensión evaluar el nivel de conciencia a través de la escala modificada de Glasgow pediátrica y también poder tener un monitor cardíaco para vigilar las funciones y para ver cambios en el electrocardiograma que puedan corresponder a trastornos del potasio es importante asegurar un acceso endovenoso periférico para eso el paciente va a necesitar siempre dos vías ya que por una vía debe pasar solamente la insulina no se debe dar con otros fluidos y también evitar una línea central por el alto riesgo de trombosis que presentan estos pacientes y la insulina tampoco debe pasar por una línea central tenemos que tomar varias muestras de laboratorio que van a ser para confirmar el diagnóstico y para también evaluar los niveles de electrolitos la función renal el calcio el fósforo idealmente también lo que es la hemoglobina glicosilada pero eso se podría tomar después y cuando evaluamos el hemograma podríamos tener hemoconcentración y también leucocitosis que no indica que el paciente esté infectado cuando hablamos de fluidos se deben utilizar cristaloides y primero administramos fluidos de resucitación con un bolo que puede ser entre 10 a 20 cc por kilo en 20 a 30 minutos y si el paciente está en shock bolos de 20 tan rápido como se pueda y los que sean necesarios para revertir el shock además luego damos los cálculos de los fluidos reponiendo el déficit que es de acuerdo al grado de deshidratación típicamente en estos pacientes suele ser alrededor del 7% pero si hay los signos que cometen deshidratación severa corresponde al 10% el cálculo se hace para corregir en 24 a 48 horas usualmente los pacientes lo resuelven antes y los fluidos que se pueden utilizar son fluidos entre que tengan un contenido de sodio entre 0 a 45 a 0 a 9 siempre asociados a potasio y esto es agregado al mantenimiento de la hidratación que corresponde al paciente de acuerdo al método que quieran utilizar si es superficie corporal o folio y segar el que corresponde en su institución existe siempre una depresión del potasio corporal total entonces el aporte suele corresponder a 40 milimoles por litro y si hay hipocalemia severa se debe dar bolo y diferir el inicio de insulina ya que la insulina va a redistribuir los niveles de potasio y también si es que existe hipercalemia debemos diferir el inicio del potasio hasta que el paciente presente diuresis ya que podría estar en falla renal y la insulina es parte del tratamiento cardinal debe iniciarse aproximadamente una hora después de haber pasado de la fase de fluidos de la hidratación la dosis puede ir entre 0.05 0.1 unidades por kilo hora y pueden usarse dosis menores en niños pequeños o muy sensibles a la insulina se debe titular de forma horaria según los valores de glicemia y agregar dextrosa si es que la glucosa baja más de 90 miligramos por decilitro en una hora cuando ya tenemos glicemia entre 250 a 300 en cuanto a la acidosis el manejo es con la reposición de fluidos que mejoran la perfusión tisular y con el manejo y con la administración de insulina y no existe beneficio de usar bicarbonato ya que esto en estos pacientes incrementa la acidosis a nivel del sistema nervioso central ya debemos monitorizar al paciente en sus funciones y la glicemia de forma horaria y los electrolitos y demás marcadores bioquímicos cada 2 a 4 horas aún si deben ingresar los pacientes con cuadros severos y que tengan mayor riesgo de edema cerebral si el paciente no mejora reevaluar la hidratación la administración de la insulina y descartar que no hayan otras causas como sepsis que descompensen al paciente y dentro de las complicaciones la más importante por mayor comorbil mortalidad es el edema cerebral y pueden presentar otras complicaciones también para hablar finalmente de lo que es crisis adrenal esta es una condición potencialmente mortal que requiere un alto índice de sospecha y traduce una pobre respuesta de la glándula suprarrenal y la podemos definir como un deterioro clínico agudo asociado a una alteración hemodinámica electrolítica hipoglicemia que no se atribuye a otra enfermedad y mejora al administrar el glucocorticoide parenteral la frecuencia en pediatría es baja y tenemos que recordar que dentro de la glándula suprarrenal la secreción de cortisol está mediada por el eje hipoficiario hipotalámico adrenal mientras que la refunción de aldosterona depende de los niveles de potasio y del eje de renina angiotensina y cubre un rol importante en la adaptación al estrés el balance de agua corporal el control de la presión arterial el sodio y el potasio y ahí tenemos insuficiencia adrenal primaria que compromete la glándula misma y secundaria cuando se compromete el eje hipotalamo hipoficial todos los pacientes con cualquier tipo de insuficiencia adrenal pueden presentar hipoglicemia porque compromete la función de cortisol y ambos casos también pueden presentar hiponatremia pero por diferentes mecanismos mientras que solo los que tengan primaria van a presentar hipercalemia o acidosis metabólica y también esos pacientes pueden presentar hipercalcemia alteraciones en el hemograma síntomas generales y deshidratación dolor abdominal y finalmente hipotensión coma o muerte súbita dentro de las causas solo quiero descartar dos lo que es en la parte de insuficiencia primaria congénita la hiperplasia suprarrenal que es la causa más frecuente y son niños que pueden presentar hiperpigmentación o virilización a nivel de genitales y si son varones podrían presentar macroorquivismo y estos pacientes tienen una alta mortalidad porque pueden presentar crisis adrenal en las primeras semanas de vida gracias a que no se ha realizado tratamiento y a lo largo de su vida también tienen un riesgo incrementado de presentar hiperplasia adrenal y dentro de las causas adquiridas la que quiero destacar es la secundaria por el uso de corticoterapia prolongada cuando estos pacientes tienen un retiro o una suspensión brusca o inadecuada y estos son pacientes que pueden haber recibido corticoides por cualquier tipo de vía a diferentes dosis o por diferentes periodos de tiempo y generalmente van a ser pacientes que presentan rasgos cushingoides al examen físico en cuanto a estos pacientes cualquier paciente que presente la sospecha que es un shock o hipotensión refractaria a fluidos con alteraciones anormales en electrolitos y glucosa debemos sospecharlo no olvidar que igual podrían tener un desencadenante y entre los exámenes además podríamos tomar algunos andrógenos adrenales y los niveles de cortisol ¿no? un cortisol menos de 3 microgramos por decilitro es muy sugerente mientras que uno mayor a 18 microgramos es un valor que podemos considerar excluyente de este diagnóstico pero esta prueba no debe retrasar el manejo si es que el paciente cumple la definición y existe la sospecha además de administrar fluidos y manejarle polisemia y la hipercalemia debemos administrar hidrocortisona en bolo a 50 miligramos por metro cuadrado y luego continuar con una infusión continua con una dosis de 50 a 100 o también cada 6 horas ¿no? y si no existe exceso endovenoso se podría utilizar de forma intramuscular brevemente ya para terminar lo que es tormenta tiroidea esto también es una patología muy rara que suele presentarse en pacientes que no tienen diagnóstico o que tienen un evento estresante y la vamos a definir de acuerdo a las guías japonesas por un incremento en los niveles de T3 y T4 libre asociado a compromiso del sistema nervioso central y compromiso del sistema cardiovascular gastrointestinal hepático hiperterno y el manejo también requiere que este paciente ingrese a UCI reciba fluidos reciba soporte respiratorio antipiréticos y de fondo drogas antitiloideas como el metimasol el uso de yodo también de glucocorticoides o de beta bloqueadores para disminuir los efectos de este exceso de hormonas tiroideas y lo último con lo que quiero culminar es hipocalcemia que la vamos a definir como un calcio total menos de 7 en prematuros menos de 8 en recién nacidos a término y menos de 8.5 en niños más grandes y que puede ser producida por lo que son alteraciones tanto en la vitamina D como en la acción de paratormona y dentro de la clínica que también puede ser muy diversa quiero destacar lo que son convulsiones generalizadas entonces todo paciente que debute con convulsiones generalizadas de que no tenga alguna etiología debe tener un dosaje de calcio para el diagnóstico diferencial y cuando hablamos del estudio podemos medir también los niveles de fósforo magnesio ya que esto también puede causar que no haya una buena respuesta terapéutica los niveles de calciuria y paratormona o vitamina D para verlo de la etiología el manejo puede hacerse con gluconato de calcio en bolo al 10% 12C por kilo y luego el mantenimiento con calcio elemental entonces finalmente para concluir quiero destacar que las emergencias endocrinas pueden presentar síntomas y signos muy poco específicos así que requieren de un alto índice de sospecha para que podamos hacer el diagnóstico y la toma de exámenes auxiliares adecuados y oportunos el manejo inicial debe ser rápido sistemático también para poder evitar consecuencias severas y finalmente no sé si aún disponemos de algunos minutos para hacer algunas preguntas o comentarios y ahí existe mi correo electrónico en caso de que puedan tener alguna duda o comentario posterior ¿qué es lo que se llama el diagnóstico que se llama el diagnóstico que se llama cualquier otra medicina pediátrica solamente nos queda para una pregunta ¿qué panel bioquímico de diagnóstico considera usted prioritario luego de haber hecho la medida de soporte falsa? En la vez se debe pedir en todo el niño que llene con síntomas específicos con pronuncias de conciencia y que nos pueda ayudar a hablar del diagnóstico para una medicina u otra patología creo que creo que en cualquier niño en el que no tengamos un cuadro clínico claro deberíamos siempre vigilar los niveles de glicemia buscar la presencia de acidosis metabólica viendo los niveles de bicarbonato y pH también ver los niveles de electrolitos sodio potasio por las alteraciones mencionadas también bueno ya no no son tan frecuentes pero los niveles de fósforo magnesio también son importantes y deben estar dentro del diagnóstico diferencial y los niveles de calcio eso dentro de las cosas más importantes y igual también un examen completo de orina también nos puede ayudar a ver la presencia de cetonuria o de calciuria en el caso de pacientes con síntomas que puedan corresponder a estas patologías muchas gracias doctora por su didáctica ponencia esperamos tenerla en otros cursos también muchas gracias por aceptar la invitación un fuerte aplauso para este ala doctor continuamos en el bloque pues me es trato presentar ahora al doctor Eduardo Miguel Galacusa el doctor de la vida es cabrero biatra actualmente desempeñamos en el hospital nacional Carlos Alberto Sainz Coberos de cardiología mediátrica el doctor es empresado de la universidad de cardiología mediátrica y actualmente cuenta con diplomado de medicina deportiva pediátrica en el instituto de deportes de la universidad falobor argentina él nos va a dar hoy una charla que está muy en boga sobre todo en la pediatra el beneficio de la actividad física y el uso corporal en el niño y adolescente o eso doctor Eduardo bienvenido por favor me empieza con compartir su pendiente gracias gracias Gracias. Es un tema, la verdad, que estamos bastante lejos de lo que deberíamos y nos vamos a dar cuenta un poco con algunos datos que vamos a presentar. ¿Cuál es la realidad de la obesidad a nivel mundial en niños? Pues en Estados Unidos es lo que mantienen una estadística y una epidemiología más avanzada que nosotros. Para 1965 era solo el 5%, el 2017 el 19% y para el 2050 se espera que el 57% de niños tengan obesidad. Durante la pandemia se duplicó esta tasa de crecimiento del índice de masa corporal y se estima que para el 2025 aproximadamente 206 millones de niños van a tener obesidad. Pero ¿cómo es la realidad mundial? Este es un mapa presentado por la Federación Mundial de Obesidad donde la coloración más azul indica que hay más porcentaje de niños obesos. Y la realidad es que el Perú está aproximadamente, está entre los países que más obesidad tiene, que es en niños, un 37.8. Significa que estadísticamente de cada 10 niños, 4 son obesos. En cuanto a niñas, pues no estamos tan lejos de eso, tampoco un poco mejor, pero igual aproximadamente 26.2% de niñas tienen obesidad. Significa que una de cada tres niñas son obesos. ¿Y en qué rango etario tenemos el mayor problema? Pues, perdón, no sale bien la diapositiva. Pero la diapositiva anterior hablaba acerca de qué rango etario tenemos mayor problema, era el reporte ejecutivo a nivel nacional para el UNICEF. Y el mayor problema que tenemos es entre niños de 6 a 13 años, con un porcentaje de 38.4% de niños obesos. Y esto representa un reto en la consulta, porque en esta etapa es cuando las madres ya dejan de traer a los niños para consultas preventivas, y todas las consultas son prácticamente recuperativas en este. ¿Cuál es el problema? Algunos datos más. Para el 2030 se espera que para el Perú un millón de niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 19, van a tener obesidad. Y económicamente, en un sistema de salud alicaído como el peruano, también implica un mayor gasto de recursos. O sea, se estima que en pacientes obesos, más de 10, se incrementa su gasto a lo largo de la vida en 19 mil dólares. Esto para Estados Unidos, en nuestro país, seguramente mucho más. ¿Y cuál es el impacto de la obesidad en la infancia? Pues, en la infancia, múltiples sistemas se ven alterados con la obesidad y también condiciona una enfermedad crónica. Al nacer, nosotros tenemos una carga de adipositos y la curva, la continua, se ve que nosotros tenemos una carga de adipositos y a medida que vamos creciendo, se van reclutando más adipositos hasta llegar a una meseta en la pubertad, que a partir de este entonces, los adipositos empiezan a hipertrofiarse. Sin embargo, la línea discontinua, se ve un paciente que tiene mayor carga calórica y si esta carga calórica va aumentando, inicialmente empieza a reclutar más adipositos, pero también empieza a hipertrofiarlo desde esta etapa, haciendo que en la pubertad y en la adultez tenga mayor número de adipositos y que sean mucho más grandes. Y esto va a condicionar una enfermedad crónica llevando a una enfermedad coronaria, algunos tipos de cáncer está asociado a la obesidad, infertilidad, osteoporosis, diabetes mellitus tipo 2 y todo esto en el contexto de un paciente adulto obeso. En cuanto al compromiso cardiovascular, pues nos vamos a enfocar solamente en las causas cardiovasculares como la hipertensión, diflipidemia, disfunción endotelial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo vamos a hacer ahora a una por una. Entonces, ¿cuál es el problema de la diflipidemia? ¿Por qué tenemos tanto problema con la diflipidemia desde la etapa infantil? Lo que vemos es que la diflipidemia generalmente de la obesidad del niño, vamos a tener que tener hipertrofia y seridemia, tienen niveles bajos de HDL y niveles altos de LDL. Se ha encontrado que en estudios que en adolescentes obesos contra los no obesos, el obeso tiene más de tres veces oportunidad de tener diflipidemia. Y por qué es importante, porque la diflipidemia, pues lo que va a ocasionar que los niveles altos de LDL circulante van a hacer que vaya ingresando a la íntima media y vaya generando todos los procesos inflamatorios que van a desencadenar al final en los trombos y en las placas ateromatosas, tanto de las arterias coronarias o compromiso cardiovascular a otro nivel. ¿Y por qué es importante que vayamos nosotros monitorizando el nivel de LDL? ¿Y por qué es importante que vayamos nosotros? Bueno, para que no tengas un problema. ¿Por qué es importante mantener el LDL? Lo que pasa, esa curva es un paciente con una LDL normal de 125 a lo largo de la vida y vamos a tener que va a llegar más o menos al punto de tener una LDL acumulada de 5.000 a lo largo de la vida hasta los 40 años y es ahí donde va a empezar a tener un riesgo de impacto de miocardio, pero solo del 1%. Y a partir de ahí, si sigue expuesto un LDL de 125, se va a ir duplicando con el largo de la vida. Pero se detiene, se detiene porque se tiene un pesado. ¿Por qué es importante tener un pesado? ¿Por qué es importante tener un pesado? ¿Por qué es importante tener un pesado? Entonces, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, acá tenemos una curva comparativa de tres pacientes, uno que tiene una exposición a 80 miligramos por residuo de LDL, a uno de 125, que es lo que hemos revisado, y un paciente que tiene LDL de 200. Vemos que el paciente de 200 a los 20 años ya alcanza el límite de una exposición a la placa de 5.000, es decir, acumulada anualmente, y llega a los 8.000, que es el punto de córno donde aproximadamente aparece, ya está más relacionado con el infarto, antes de los 40 años. Son pacientes que pueden tener infarto muy joven. Mientras que un paciente que a los 40 años mantiene un LDL de 125, probablemente su exposición o su riesgo mayor a infarto es aproximadamente a los 65 años. Es ahí la importancia de mantener un LDL adecuado desde el inicio de la vida. Los valores de LDL están, esta es una guía de tratamiento de la obesidad, que está publicada este año por la cadena americana de pediatría, y la evaluación se da desde los 10 años. Se ha visto que el 10% de niños entre 3 a 5 años con obesidad tiene diflipidemia. Entonces, a pesar de que el punto de corte, a pesar de que ellos indican que debe hacer un control de menos de 10 años, y otro a partir de 10 años, los controles a lo largo de la vida, como hemos visto nosotros, tenemos problemas con los niños que van a hacerse consulta recuperativa, no hay consulta preventiva. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad cuando obtenemos al paciente para poder hacer un despistaje de diflipidemia, sobre todo si lo vemos por eso. Otro compromiso cardiovascular de la obesidad es la hipertensión. Algunas series van del 5 al 30%, tienen un mayor compromiso de obesidad y van en mayor relación con un mayor índice de masa corporal. La tercera parte tiene disminución del DIP de presión arterial nocturno. Esto se ve como un mapa de presión arterial, donde nosotros valoramos la presión arterial y debe haber una caída del 10 al 20% en la presión arterial sistólica por la noche. Pero se ha visto que los pacientes obesos pierden esta caída y mantienen una presión arterial estable durante todo el día, tanto día y noche, hablando de que hay mayor tono simpático en ellos. Incrementa la masa del 20% izquierdo y un grosamiento de la media carotida, que también es parte de la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que se ve? Los niños que cursan, tanto en la adolescencia o en la etapa infantil de obesidad y con su riesgo cardiovascular de adulto, pues aumentan la presión pulsátil en las arterias, indicando que hay mayor rigidez en las arterias, mayor engrosamiento de la índice de la media carotida y una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo en relación a la hipertensión, que al final va a llevar a una disfunción diastónica. Entonces, la disfunción arterial va a producir mayores radicales libres, va a haber mayor una activación inflamatoria, va a aumentar el tono simpático, que al final, mediante diversos mecanismos, va a llevar a la hipertensión arterial a este paciente. Y esto, secularmente, va a llevar y va a condicionar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y los pacientes obesos versus los no obesos, vemos que tienen mayor masa del ventrículo izquierdo, mayor rigidez del ventrículo izquierdo y un mayor crecimiento de la aurícula izquierda en relación a una disfunción diastólica. Pero, ¿por qué es importante la disfunción diastólica? Porque la disfunción diastólica es solamente la punta del aire. Cuando nosotros tenemos disfunción diastólica, vamos a tener que los mecanismos compensadores de la función cardíaca se van a ir alterando y si hubiera un paciente que tenemos disfunción diastólica, se añade además una disfunción sistólica por cualquier causa, pues este paciente va a tener más riesgo de tener una muerte de causa cardiovascular. Recordando que la mayor causa de muerte a nivel mundial en la era pre-COVID son las causas cardiovasculares. Entonces, un pequeño resumen acerca de la patogénesis de la enfermedad cardiovascular con respecto al tema de la obesidad. Pero, ¿y qué nosotros, y nosotros como pediatras, qué podemos hacer para luchar contra este tema de la obesidad infantil? Pues la educación a los padres, sobre todo y las recomendaciones. La actividad física. La actividad física es cualquier movimiento corporal que eleva nuestro gasto energético por encima de la tasa metabólica basal y el ejercicio es parte de la actividad física, pero no es solo el ejercicio de la actividad física. Tenemos que un equivalente metabólico en niños corresponde a una kilocaloría por kilo por hora. Y nosotros, la recomendación de la Academia Americana y de la Organización Mundial de la Salud es que un niño tenga 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Es decir, cuando a una mamá le recomiendan que tiene que hacer más actividad física y le dice voy a salir al parque a terminar con mi hijo, eso es una actividad ligera. Esa actividad no corresponde a hacer una actividad moderada o vigorosa. Entonces, tenemos que procurar que nuestras recomendaciones sean claras hacia las madres. ¿Y cuál es el beneficio de la actividad física? Va a mejorar el metabolismo de la glucosa, líquidos, mejora la función endotelial que hemos conversado y mejora la expectativa en la vida de la U.T. Se dice que un paciente que hace 2.5, 2 horas y media a la semana de actividad física moderada reduce su riesgo de mortalidad de un 19%, mientras que uno que lo hace todos los días disminuye su riesgo de un 24%. Entonces, es importante que nosotros recalquemos cuál es la importancia de la actividad física en la vida diaria. Asimismo, aumenta a nivel cardiovascular, va a mejorar tanto el gasto cardíaco, va a mejorar la frecuencia cardíaca y va a mejorar, en realidad el corazón, va a mejorar bastante su curso. Estados Unidos hizo un reporte acerca de su actividad física en el 2018 y presenta estos datos. El 24% de los niños, niñas y adolescentes acumula por lo menos 60 minutos de actividad física vigorosa. Es decir, solo una cuarta parte de su población cumple los requerimientos físicos indicados. El sedentarismo empieza a partir de los 11 años, es decir, los niños generalmente solo practican deporte en la tarde primaria. Ya en la secundaria ya no, ya cambia esto. El tiempo de sedentarismo corresponde en niños de 7 años al 50% de sus días y en pacientes de 15 años el 75% de su tiempo de despierto son sedentarios. Es decir, es importante. Y si vemos, yo estaba buscando cuál es el reporte a nivel nacional o cuál es el Ministerio de Educación, ¿qué lo recomienda? No hay una recomendación clara, pero ya solamente leer esta noticia sabes que estamos bastante lejos. Si esto es noticia, que los colegios van a incluir 10 minutos de actividad física obligatoria todos los días, significa que estamos bastante lejos para que esto sea una noticia importante. Entonces, ¿qué hablamos acerca de la actividad? Este concepto lo quiero introducir porque es importante. La actividad de inactividad en pediatría. Tiene tres componentes incidenciales, pero vamos a enfocarnos en lo de afuera. Son comunidades inactivas, es decir, son sociedades en las cuales el deporte o la actividad física no es prioritario. Y acá vamos a hacer un comentario políticamente incorrecto acerca de que en los parques cada vez las personas se preocupan más de pasear al perro que de pasear al hijo. Entonces, devolvámosle el parque a los niños y quitémosle ese parque de los perros. Las escuelas inactivas, porque el Ministerio de Educación en realidad no hay un buen control acerca de los colegios. Vemos colegios que son casas en realidad y no hay patio. Definitivamente así, no hay patio. Y los padres inactivos. Significa que los pacientes sedentarios probablemente tienen padres sedentales. Es decir, no hay que perder el foco en el tema del ejemplo. El ejemplo sirve mucho. Si un niño ha crecido viendo su papá jugar, probablemente el niño va a replicar estas actitudes más adelante. Entonces, ¿de qué consiste la tría y la actividad pediátrica? Consiste en un desorden de déficit de ejercicio. Significa que son esos pacientes que van a ser o que no cumplen su requerimiento diario de actividad física. ¿Y por qué es importante? Este trabajo habla de que no solo es que no hagan actividad física. Los niños que son motor, que no tienen una coordinación motora buena, menos de más del 90% de niños que no tienen hitos de desarrollo adecuados, que no son coordinados, que no saben saltar, no cumplen su actividad física. Pero eso es por un tema de que no lo pueden hacer, además de que no se les da la oportunidad. La dinapenia pediátrica consiste en que un paciente tiene, además de que tiene una baja, bajos niveles de fuerza y resistencia muscular, que van a llevar a una limitación funcional. Es decir, no va a ser actividad física porque no la puede hacer. Y ahí yo les pongo, para que me dicen un poco en sus pacientes, ¿cuántos de sus pacientes de la consulta creen que puede pasar un pasamano, no? Yo creo que ahora mucho menos de lo que se hacía. ¿Por qué es importante el tema de la dinapenia? Vamos a mover esto para que podamos ver lo que se mueve. Pues la dinapenia tiene tres componentes. Tiene uno que es la fuerza muscular que va a permitir que puedas hacer ejercicios solamente con tu peso corporal, el nivel de actividad y el tema de la actividad física funcional. Es decir, aprender a hacer una actividad física de manera adecuada. Entonces, lo que hay que hacer con estos pacientes... Ah, ¿y por qué es importante la fuerza muscular? Porque la falta de fuerza muscular se va a lo largo de la vida. Es decir, la fuerza muscular que uno va adaptando en época pediátrica lo va a acompañar el resto de su vida. Y se ha visto que pacientes que tienen debilidad muscular por falta de estímulo en la adolescencia se asocia a discapacidad a 30 años después. Entonces, es importante que nuestros niños y adolescentes no sean debilidades. Y por último, el analfabetismo físico. Este concepto va en relación a la falta de competencia, confianza, motivación para poder realizar estas prácticas con interés y entusiasmo. Y esto pasa un poco porque los padres quieren imponer un tanto el deporte. O sea, si al padre le gustaba jugar fútbol, pues mi hijo le debería gustar el fútbol. No necesariamente. Es así. Hay más de 20 deportes olímpicos para poder participar en la equipa. Es decir, buscar algún espacio donde el niño esté feliz podría permitir que él pueda llegar a tener la competencia de sus 60 minutos de actividad física diaria. Y la idea es que el paciente pueda ir desde la triada de inactividad a una triada de actividad física. Cumpliendo sus requisitos máximos de actividad física, teniendo un fitness muscular adecuado. Es decir, que no solo tiene que ser todo ejercicio aerólico. Los niños pueden hacer ejercicios de resistencia, pesas limitadas, ligas, tenemos pelotas medicinales. Hay un montón de instrumentos que podemos usar para que el niño pueda adquirir fuerza y movimientos adecuados y sobre todo enseñar a los movimientos. Y por último, lo que queremos con la actividad física es que, primero, el foco de la actividad física no es solo que baja de peso, porque esta triada de inactividad física también va con niños con peso normal. Tiene que ser una actividad divertida, tiene que ser una actividad lúdica, tiene que ser una actividad donde pueda desarrollarse con los pares. Tiene que generar una sensación de pertenencia. Es lo que decíamos, buscar un deporte que al niño le agrade y lo motive. Tenemos que enseñar movimientos y habilidades básicas. No podemos llevar al niño al parque solamente para que corre y para que juegue, porque lo que hemos visto últimamente, los niños son descoordinados. No saben correr, no saben saltar. Tenemos que enseñarles a hacer estas actividades de la mejor manera. Hay que monitorizar el progreso, ver cada vez que le está faltando al niño y qué podemos hacer. Es parte de la deportología infantil. También esto, monitorizar el progreso y darle el soporte en las áreas que le faltan, la coordinación o la fuerza de algún área muscular requerida para el deporte que le está haciendo. Probar juegos y actividades nuevas. Esto es importante. La especialización deportiva se da a partir de los 10 años. Cuando nosotros le decimos, quiero que mi hijo sea jugador de fútbol y lo hacen jugar desde los 3 hasta los 7, ese niño probablemente se aburrió y no aprendió otros movimientos necesarios para su desarrollo físico. Muchos de los niños o de los grandes deportistas han practicado más deportes y la especialización deportiva le han dado a partir de ese momento, entre 10 y 12 años. Hasta antes de eso se les permite que, la verdad, que practiquen la mayor variedad de deportes posible. Comentar la creatividad y descubrir talentos especiales. Esto pasa por cuando tú encuentras un paciente, un niño que tiene talento especial para una actividad, refuerzas esa actividad y probablemente ahí sí lo haces destacar. Pero hasta antes de eso, tratar de encasillar a un niño en un solo deporte, eso no tiene sentido en este tema. Y para terminar solamente, algo enfocado hacia los niños. ¿Qué es lo que más reduce el peso en niños? Pues se han visto dos intervenciones. Una es la actividad aeróbica y luego la actividad de resistencia. Combinado. El niño con obesidad tiene que hacer ejercicios de resistencia y también actividad aeróbica. Y dentro de la actividad aeróbica, ¿cuál es la que más ayuda? Los intervalos de alta intensidad, es decir, intervalos cortos con muy alta demanda metabólica y luego descanso y luego repite y luego repite. Estos son los que han demostrado ser más eficaces, tanto en el adulto y en el niño, en realidad. Pero son los que más han demostrado que pueden disminuir la obesidad o la grasa visceral que tienen. Y bueno, esos más o menos son los conceptos que quería compartir con respecto a este tema del deporte y la obesidad en los niños, ¿no? Doctor, Talavera, muchísimas gracias por entrar en excelente ponencia. De verdad, agradecer sobre todo lo que acabo de decir, ¿no? El compromiso no solo va desde la parte legal, sino el compromiso no solo es desde la parte de salud. De verdad, les pido un fuerte aplauso porque es una charla que necesitamos en verdad. de nuestro pueblo, ¿no? Hasta hoy, en ese momento. Si tuviera alguna pregunta, tenemos tiempo para preguntas en público. Sí, doctor. Doctor, en base a lo que usted conoce, es muy potente resumir esta conferencia para motivarnos a nosotros a emitir esta idea a los padres, ¿no? De los niños. Yo creo, bueno, y eso no lo puse, pero creo que nosotros, como pediatras, tenemos que ser unos actores activos en el tema del desarrollo físico de los niños porque hemos visto todas las complicaciones que trae. Entonces, la idea es incorporar, así como incorporan las preguntas del desarrollo neurológico, tenemos que incorporar entre nuestra consulta, hacer automática y qué deporte práctica, y cuántas horas al día lo hace, ¿no? Y dónde va, y qué hace, y cómo está en la actividad física. Porque esa es la única manera en que vamos a incorporar en nuestro sistema, dar las recomendaciones que hemos conversado ahora. Porque si no lo hacemos, se nos van a seguir pasando, porque muchas veces nos ha pasado que vienen pacientes obesos, los tratamos, pero no indagamos acerca de la actividad física, ¿no? Le decimos, deje de comer, no coma, pero las papás no lo hacen. Tenemos que incidir mucho más en cualquier consulta que tengamos, en cualquier oportunidad para hacer esta pequeña encuesta acerca de la actividad física que realiza el niño. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera saber, a ver, tenemos todavía una dinámica de 20 segundos. ¿Cuántos de ustedes recomiendan la actividad física en la consulta diaria? Si pueden levantar la mano. Tenemos acá el auditorio y no llegamos al 20%, ¿no? Y realmente es una pena que nosotros tenemos que recomendar la actividad física cuando es algo tan implícito en la crianza de un niño. Yo creo que vamos a tener que invitar muy seguido porque necesitamos que se refuerce esto en los cuidadores de niños, desde el interno de medicina, el médico general, los médicos de atención primaria, y obviamente la responsabilidad se acabe mucho más a los verdes. Nosotros, muchas gracias y vamos a continuar el documento de tecnología. En este momento me presenté yo, soy Marina Calderón Vargas, estudiante etnólogo, actualmente elaborando en la unidad de la actividad física del hospital de un delegado. Y hoy me va a ser muy grato compartir con ustedes una charla también de una nueva pandemia. Los niños que están haciendo con peso, con pequeños paraíso personal y bajo peso en nacimiento. ¿Qué estamos haciendo en el seguimiento? Muchos de estos niños se nos están escapando de la consulta de seguimiento y llegan a nosotros los endocrinadores pediatras muy tarde para poder hacer un sobrepecimiento o para establecer un diagnóstico que ya pueda ser un síndrome genético. ¿Qué hacemos para el pequeño en la edad gestacional en la tecnología pediátrica? Primero les quiero presentar a Micaela. Micaela es una niña de 5 años que llega a la consulta de pediatría de inicio acusando que tiene talla baja desde que nació y presenta olor axilar. Tiene como antecedente ser una primera gemela. Es una niña que los papás dicen que fue bajita desde que nació. Su hermana gemela le lleva casi 10 centímetros, como ustedes pueden ver. Consume fórmulas desde el nacimiento, múltiples consultas por talla baja, recibe vitaminas, zinc, arginina, suplementos nutricionales, no tan comenta de peso, más no detalle. Los papás están muy preocupados. Tiene como antecedentes pediatrales importantes que es que luego tuvo una cuarta gestación lograda, fertilización asistida, ¿no? Tres abortos previos, el cuarto fue ser programada. Nació a término, 37 semanas, con un peso de 2.150, una talla de 42 centímetros. Mi hermana gemela también tuvo bajo peso y talla. Y la antecedente personal es más importante, que no solo fue una niña pequeña para el gasto nacional, sino también fue una niña que tenía retardo de crecimiento intrauterino. Tiene un rendimiento escolar adecuado, 2.8 de la noche, hace actividad física. Y si nosotros, como todos los piers, hacemos lo primero, es percentilarlos. Entonces tomamos en cuenta la talla semética, por eso necesitamos la talla del papá, que es 1.75, y la talla de la mamá, 1.62. La madre tuvo una mentalidad entre los 12 años, el padre su voz restiró con los 14, y el cambio de voz entre los 13 y 14. Siendo su talla media parental, 1.62 más menos 6, en el percentil 32. La hermana gemela, en el momento de la consulta, pesa 19 y tiene una talla de 110. Tiene antecedente entre líneas maternas y paternas de tener los abuelos, diabetes, hipertensión y obesidad. Si nosotros observamos, miren la curva de crecimiento, cómo ha ido en Icaela a lo largo de su vida. Siempre ha mantenido una adecuada velocidad de crecimiento, sin embargo, no ha salido de percentil, no ha llegado a su caída gemética, que ustedes pueden apreciar, tanto comenté que trae en los padres. Si comparamos con su hermana, con Rafaela, Rafaela sí entró a su curva gemética a los dos años y se mantuvo en su percentil parental de crecimiento. Si ustedes ven en esta curva ya después de los dos años, ustedes ven la línea verde, es la curva por la que debería crecer Micael y Rafaela. Sin embargo, Micaela siempre ha crecido por lo demás. Entonces, como todos lo hacemos los pediatras, hacemos una analítica de primera línea, donde no hay nada destacable, lo único, una vitamina B suficiente. Sin embargo, nos llama la atención que una edad ósea está acelerada para la edad tonológica de la niña. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión ahorita? Tenemos a Micaela, que tiene una talla de bajo de menos 12 de sesiones de estándar, solamente como de sesión de talla baja, que una talla baja de bajo de 2 sesiones de estándar para la talla media para el vital y tiene una velocidad de crecimiento normal. Entonces, pasamos a la analítica de segunda línea. Hacemos una estimulación de hormona de crecimiento, el cual está todo normal. Y como toda niña que se debe explorar con talla baja, se le necesita un cariotipo, el cariotipo sale totalmente normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de nuestra niña? Nosotros, en la tecnología pediatrica, lo que usamos es una niña pequeña para la edad gestacional que no hizo crecimiento de recuperación y una adrenal que es precoz. Porque, si ustedes pueden ver en la analítica de primera línea, tenemos también en los niveles de de hidro, epi, anglossioma elevados para la edad. Entonces, estas condiciones son dos condiciones que son muy frecuentes de observar en niños que nacen pequeños para la afectación de un crecimiento introterino. Y es a esto lo que vamos nosotros a tratar de conversar en este corto tiempo. Esta es la agenda que vamos a tocar. Primero, voy a traer a colación una guía que ha salido en consensuada ya este año, publicada en junio de 2023, que es la guía no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, de cómo abordar a estos niños. Estas guías están en base a 26 expertos de 10 sociedades en la tecnología pediatrica alrededor del mundo, que se reunieron para hablar acerca del diagnóstico de pediatría, consecuencias y manejo clínico propuesto para niños pequeños para la gestacional. ¿Cómo definimos? Es muy frecuente nosotros superponer o pensar que el diagnóstico de retorno de crecimiento intrauterino es muy similar a pequeños para la edad gestacional, pero no es así. El diagnóstico de retorno de crecimiento intrauterino es un diagnóstico dinámico que se va dando a través de toda la gestación y se va haciendo en medidas subsecuentes a través del ecotaxi que lo hacen normalmente el médico ginecólogo que nace con trope natal. El diagnóstico de pequeño para la gestacional es un diagnóstico ya transversal, de un momento. Es una definición. Cuando se define el niño pequeño para la edad gestacional como un peso y longitud o nacimiento, menos de menos dos, es decir, para la edad gestacional, para la población a referencia y para el sexo. En cambio, el diagnóstico de retorno de crecimiento intrauterino siempre implica un crecimiento no adecuado en la etapa prenatal. Es el resultado de un proceso patológico y habitualmente el nacimiento de estos niños tiene rasgos clínicos de malnutrición. Si nosotros tenemos 50, alrededor del mundo se reportan tasas de pequeñas enfermedades de alrededor del 3 al 10%. Este 10% es más en países subdesarrollados, Latinoamérica, África subsasariana y Asia. Si consideramos que este 10%, alrededor de este 50% de este 10% se refiere a un niño PEG en Italia, casi el 35% a un niño PEG en peso y talla y casi un 30% a un niño PEG en peso. ¿Por qué es importante nosotros valorar esto al nacimiento? Porque de ahí vamos a tener que hacer el programa de seguimiento para este niño para recuperar el crecimiento a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo definimos bajo peso en nacimiento? El bajo peso en nacimiento todos lo sabemos. Es un peso al nacer menos de los 500. Dentro de esto se pueden incluir niños a término, pretérminos con peso de acuerdo a prioridad gestacional y con pretérminos con bajo peso en nacimiento. Y definimos a un niño pretérmino como un recién nacido que tiene menos de 37 semanas de gestación. ¿Cómo evaluamos el tamaño al nacer? Nosotros debemos usar, la recomendación universal es usar, uso de curvas o tablas nacionales. Sin embargo, si nosotros extrapolaríamos una curva nacional, nuestro grupo, que todavía somos un país en medio de desarrollo, nuestra población es muy heterogénea, porque básicamente todavía tenemos una alta tasa de mortalidad infantil, una alta tasa de nacimientos prematuros y de peso de pequeños para la gestacional. Es por eso que se propone y se recomienda el uso universal de las curvas íntegro. ¿Qué son las curvas íntegro? ¿Por qué debemos usar esto? Es fundamental nosotros para definir un crecimiento adecuado en lo que las curvas que se usen sean hechas en población donde se han logrado ocurrir necesidades de salud o de infección. Igual que las curvas de OMS se gestaron con algunas condiciones y con algunos parámetros, incluso como tener madres con leche materna exclusiva, vacunación, hacer que se ha servido de salud. Estas curvas integró, aprovecharon este estudio de la OMS de crecimiento y esto fue financiado por la fundación de Melinda y Bill Gates para promover que se establecieran antropometrías de seguimiento en las mamás. Es decir, se incluyeron casi 60.000 gestantes en quienes desde la semana 14 se empezó a ver la ganancia de peso y talla y se empezó a ver la ganancia de peso y talla también del feto. Además, en el momento mismo del parto se empezó a tomar antropometría precisa y totalmente sistematizada de peso, talla y perímetros de pario cuando recién nacido. De la manera que se pudo comparar y extrapolar. ¿Por qué es interesante ver esta curva interna? Un género estampares para estimación de la edad gestacional, tamaño de fetal en el trimestre, crecimiento fetal, tamaño de los recién nacidos según sexo y edad gestacional, crecimiento porcentral de préterinos y ganancia de precios gestacional. Entonces uno dice, ¿pero por qué extrapolar estas curvas? Porque fueron hechas con las mismas condiciones que se gestaron las curvas de crecimiento de OMS en poblaciones que simulan nuestra población, incluida la de Perú, ¿no? Si tenemos, incluyeron gestantes y lactantes de Brasil, China, India, Italia, Kenia, OMA, Estados Unidos y Reino Unido. Por lo tanto, en los sitios que se han hecho posterior a comparación de las curvas Fenton o las curvas de H, estas curvas han demostrado definir mejor los niños que tienen su calidad nacional y que tienen riesgo. Esto, por ese caso, el sitio web está disponible para todos. Esa es la dirección en donde se puede entrar, ingresado a nuestro paciente para determinar si es pequeño paridad gestacional. De tal manera que una vez establecido esta valoración, nosotros podemos establecer que va a haber niños P de talla corta, P de peso bajo, P de peso y talla corta comparado con los normales. Y son estos niños a quienes debemos dirigir nuestro monitoreo estrecho y continuo. Una vez definidos, vamos a ver la etiología. Todos sabemos que el niño que tiene bajo peso para la edad gestacional va a tener como tecnología factores maternos, factores placentarios, factores fetales y factores ambientales, que es solo para mencionar. Sin embargo, esto es ampliamente conocido. Los más grandes siempre acusamos los factores maternos, hábitos, preeclampsia, obesidad, obesidad gestacional. Sin embargo, en estos últimos 20 años, los factores fetales han tomado más importancia. ¿Por qué? Porque a raíz de la base de tecnología en diagnóstico genético, nosotros ya podemos establecer que muchos de estos niños pueden tener algún problema genético que puede, para determinar que sea el seguimiento oportuno. ¿Cuáles son estos defectos genéticos que se pueden hallar a estas tecnologías genéticas, tales como secuencia de nueva generación, exomas, genomas, microarray, secundación de rey, y a raíz de metilación? Cuatro grupos importantes. Los defectos de imprinting y metilación, entre los que se pueden, por ejemplo, los que nosotros ya tenemos todos, hemos visto alguna vez un paciente con sigla ROSE o un paciente con Prader-Wheel, que es un grupo que va a tener, por ejemplo, indicado en los hormones de crecimiento, o los defectos en el eje de hormona de crecimiento o eje F1, como las deficiencias de hormona de crecimiento o el síndrome de la ROG. Y tenemos también otros defectos que van a trabajar sobre alteraciones en la matriz del cartílago, del cartílago de su láctal, como el hipocontroplasia, controplasia. Son niños que no van a tener indicación de hacer intervenciones con hormona de crecimiento, y mucho menos aún en niños en que tenemos efectos genéticos en la preparación del ADN, como son los niños que pueden ser con microcefales, síndrome de BLU, síndrome de Perejano. Estos niños que no tienen indicación para nada con el crecimiento, pues tienen un alto riesgo de neoplastia. Tenemos acá algunas características de síndrome de Silva-Russell, el síndrome de Pertharbole, y otros síndrome, el síndrome de Fanconi. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todos nosotros, nosotros pediatras, somos muy sistematizados para hacer nuestro diagnóstico. De inicio siempre pensamos que la primera causa de pequeños problemas nacionales puede ser una etiología materna. Empezamos a ver que no tenga síndrome alcohólico fetal, que no tenga infecciones, y empezamos a dilucidar a nivel posible si hay alguna dismorgen o algo y hacemos las consultas pertinentes. Por otro lado, durante el seguimiento de ese niño, en el crecimiento, empezamos a ver si ese niño va a ser armónico o desarmónico, y empezamos a enfilar nuestra primera línea y segunda línea, como vimos al principio que hicimos con Micael. De no ser así, si se presenta alguna dismorfia, empezamos a referir a la genetista, a la endocrinología. Es aquí donde empezamos a tener falla en la atención primaria, ya que el médico que atiende nuevamente a estos niños una vez que saliendo del hospital, normalmente no es el pediatra. Puede ser el médico de familia o puede ser el médico general. Sin embargo, aquí se nos escapan muchos niños, porque no hacemos, él lleva a la consulta por cualquier motivo y no se le pregunta si tiene el antecedente de PEG. Es muy importante el abordaje con la historia clínica y el antecedente, no para poder referir ni tener oportunidad para ver. ¿Cómo es el crecimiento de un metal externo? Ya sabemos por varios estudios a lo largo de más de 40 años que el peso del crecimiento define la salud futura, porque va a haber una programación de vida futura en todos los aspectos que implica el crecimiento de un ser humano. En la parte natal, ¿qué encontramos con más frecuencia de un niño PEG? Hipoglicemia y hipotermia. Por escasa reserva de glucógeno, por escasa reserva de masa grasa gris, por las patologías que vienen asociadas a un niño PEG. Y además, ¿qué pretendemos ser los pediatras o los cuidadores? Que queremos hacer un crecimiento acelerado rápido y empezamos a dar sus alimentos nutricionales. Esto va a condicionar que en la época de lactancia este niño aumente una adiposidad a nivel central. Si nosotros observamos como tenemos un niño que nace pretérmino con un peso adecuado para la gestacional y que hacemos una trayectoria regular de crecimiento, normalmente el aumento de palza, longitud y masa corporal se producen en paralelo. Sin embargo, en un niño que tiene un peso en un pequeño paralelo a gestacional, el aumento de masa grasa se produce antes y es mayor que el aumento de masa muscular. De tal manera que a veces encontramos niños que son barrigones. ¿Y qué hacemos? Los tres parasitamos. Lo que estamos viendo es que estamos acumulando grasa visceral y no tienen masa muscular porque son niños que tienen piernas placas, grasos blancos, sin embargo, tienen una adiposidad visceral bien prominente. ¿Qué hacemos en el seguimiento de estos niños? En el crecimiento, ¿qué vamos a observar? Normalmente con un niño cuando nace PET, nosotros esperamos un crecimiento de recuperación. Vamos a ver que en los dos años, 85% de estos niños se hacen encaminados y han entrado a su carril genético de talla. Entre los 4 y 5 años, 94% de estos niños se han encarrilado. Sin embargo, ¿y cómo se llama a este encarrilamiento? Vamos a ver que es un estilo de recuperación, el cachacudó que nos menciona en la literatura. Eso se llama una tasa de crecimiento sostenido, mayor aceleración de esta habla, y es suficiente para alcanzar el percentil parental. Ojo, nosotros no todos los niños van a alcanzar un percentil 50. El percentil parental puede ser percentil 10, 25, pero tienen que alcanzar por lo menos el percentil parental, no ocurre como en el caso que vimos en Nicaea. ¿Quiénes tienen riesgo de permanecer con talla baja? Nosotros decimos al principio una clasificación. Los niños que al nacer un compromiso de peso y talla tienen 7 veces mayor riesgo de permanecer con talla baja. Y los niños que solo tienen compromiso de peso tienen 5 veces mayor riesgo de permanecer con talla baja después de los 5 años. Ahora, la recuperación puede llevar más tiempo que los bebés que son nacidos prematuros y peso. O sea, encima prende a vecinos con peso. Y las razones de esta recuperación no se conocen muy bien. Sin embargo, a raíz de la tecnología genética estamos cada vez empezando a diagnosticar más síndromes genéticos. ¿Cuáles son los factores que pueden positivamente en el crecimiento? Ser niña, crecimientos múltiples, que los papás sean más altos y que durante los primeros, por lo menos en el primer año, haya un aumento rápido de la longitud de los primeros años de vida y tiene que deberse sobre todo a una buena alimentación y un seguimiento. No así necesariamente con suplementación nutricional. Esto es lo ideal en un país en vez de desarrollo. ¿Qué pasa en nuestros países que estamos, en donde se incluye Latinoamérica? Solo el 50-60% de los TBSP muestran un crecimiento de recuperación, tanto en peso como en tallo. Y esto va a que se dé. Primero, que hay una nutrición postnatal deficiente. Si bien nosotros tenemos ahorita el primer lugar del mundo en leche materna exclusiva, sin embargo, empezamos a complementar nuestra tasa de oferta de complementaria con alimentos, con nutrientes críticos como son proteínas, es muy baja. Todavía tenemos que vencer muchos mitos que hoy hablarán más tarde. Aparte que nosotros en nuestro país todavía tenemos una alta tasa de infecciones y factores asociados con un nivel socioeconómico bajo, higiene deficiente. ¿Y qué condición de estos niveles de impresión respiratoria y diarrea de esa repetición en niños P? Que si ya medran a un niño nacido adecuado para edad gestacional, imagínense lo que va a pasar con un niño pequeño para edad gestacional. Y esta es una curva de un estudio que muestra cómo niños y niñas nacidos P en un país como el nuestro solamente alcanzan el 50% de recuperación en los tres años en su talla genética. Quiere decir que de otro 50% están quedando con talla baja. Entonces, si nosotros hacemos una curva íntegro de esas madres con talla, una curva de crecimiento local, no cumple los requisitos de tener un acceso a salud oportuno y las condiciones para generar una curva en nuestro país. Todavía nos falta mucho de salud pública. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que nosotros usamos tanto en pediatría o atención primaria para el crecimiento? El control periódico estrecho, que debe ser hecho idealmente por un médico o una enfermería entreñada, no solamente en niños adecuados para edad gestacional, sino también en niños P. Uso de curvas correspondientes para ser cuidada de los niños. Y definiciones de talla, talla baja, velocidad de crecimiento y una recuperación de talla en forma oportuna. Nuevamente, hacemos uso de nuestra analítica de primera línea, analítica de segunda línea, y considerar la referencia oportuna. Si nosotros vemos que el niño a los dos años no ha entrado a curva de crecimiento, debemos referirlo al pediatra. Y el pediatra, dependiendo cómo le encuentre, si ve de ismorpio, debe referir a un endocrino pediatra o a un pediatra que esté entrenado en P o a un genetista si ve alguna disimulación. ¿Cuál es nuestra estrategia para mejorar el crecimiento? Que todos conocemos alimentación adecuada, oportuna, suficiente, leche materna y complementaria. Cuidado de salud, monitorio de crecimiento, organizaciones, servicios básicos y educación. Y, finalmente, en el primer de los dos grupos que nosotros vimos, el uso de hormonas de crecimiento para mejorar la talla final. ¿No? En cuanto a la talla baja y tratamiento con hormonas de crecimiento, la talla baja por P es la segunda indicación más cómoda de tratamiento con hormonas de crecimiento luego de la deficiencia de hormonas de crecimiento. Y el inicio de edad temprana nos predicen mejores respuestas. Es muy importante identificación y la identificación por el pediatra y por el médico de familia que lo vamos a hacer recalcando cada vez que podamos. ¿Cuáles son nuestras herramientas prácticas que nos pueden orientar para derivar? Es súper fácil. ¿El niño nació P? Sí. ¿El niño tiene más de 4 años? Sí. ¿Tiene una altura de menos, menos de los 2 hijos de crecimiento de estándar? Sí. ¿Tiene un niño de tasa de crecimiento menor de hasta 150? Sí. Entonces, se debe derivar para considerar el uso de hormonas de crecimiento. En Estados Unidos, el uso de hormonas de crecimiento en mi especie está aprobado desde 2001, en Europa desde 2003 y en América a partir de 2011 ya tenemos una aprobación del uso a partir de los 2 años para tener mejores resultados en traves gemétricas. El tratamiento lo va a dirigir, obviamente, el endocrinólogo pediatra junto con el monitoreo, lo que tiene que ser antropometría, perfil metabólico, perfil de seguimiento y segundo perfil tiroideos. ¿Cómo es la respuesta de los niños? ¿Cómo es la respuesta variable? El 5 o 8% de los pacientes no responden al tratamiento con hormonas de crecimiento. Entonces, tenemos que ampliar estudios. Hay una respuesta favorable, sí, en muchos niños, casi del 80%, y eso se valora como una mejoría en una desglosión estándar al nuevo tratamiento. ¿Y qué factores predice una respuesta favorable? Y da inicio precoz, déficit de la calidad de limitar corpígida y portagallana y una voz en medio de hormona y crecimiento. Y eso es el monitoreo que se hace al finalizar el tratamiento. ¿Qué hay sobre el neudo de desarrollo? En general, los niños P, tienen resultados P por natal es normal. Sin embargo, en algunos pacientes que han tenido una patología primatal asociada, las áreas que se ven afectadas y se han invocado por la cóctea cerebral, hay impacto en la memoria y la atención. Y además, los P que, a la parte, tienen pretermos y patología primatal asociada, puede haber más riesgo de taso de desarrollo, de deterioro cognitivo, trastornos por déficit de atención y preactividad, dificultades en el aprendizaje. En niños P, hemos asfixiado las plantaciones cognitivas van a ser dentro del rango normal. En adolescentes, se ha visto que en los niños adolescentes que tienen antecedentes de P, puede haber un procedimiento escolar eficiente y problemas de control. ¿Cuál va a ser el factor principal que puede influir en los resultados de neurodesarrollo? La malnutrición por exceso y por defecto. Otra vez, empieza acá, nosotros, la gestión de P. ¿Qué es sobre la maduración puberal, función uranar y fatididad? Recordemos que durante el intraútero ha habido algún factor que ha habido un insulto para el niño en ASCAPE y ha habido alteraciones y adecuaciones tanto del eje renal y gonadal durante el periodo prenatal que puede condicionar alteraciones tanto en la renal que en la pubertad. ¿Qué se ha visto en los términos que tienen más riesgo de hacer pubertad precoz, renal que a precoz, pubertad temprana y adelante de la menarca? Si nosotros se dan estas condiciones, lo que va a hacer es un cierre de perecerio temprano con alteración de la talla final de los niños. Además, como nosotros vimos que la mayor parte de la hipocidad tiene resistencia a la insulina, dislipidemia, adecuación exagerada por la que precoz en la deca temprana. Es por eso que algunos estudios promueven que en niños pericuberantes que tengan esta obesidad central de diagnóstica y resistencia a la insulina según si les insulina sensibilizante es como la melformina. Y en la adolescencia tanto como en la pubertad precoz tiene más riesgo de desarrollar ovario poliquísimo. Por lo que tal que se prohíbe también el uso de análogos de género H que usamos en las niñas con pubertad precoz tales como tetralina, leucuarina. Simplemente esta población dice ¿por qué está escuchando tetralina en una niña que todavía no ha pasado a laminar? Porque se ha demostrado que el uso en la etapa pericuberal puede mejorar la talla hasta en 6.6 centímetros. Finalmente nosotros observamos tanto en niños y en niñas cuando hacemos el uso combinado de hormonio de crecimiento y análogos de género H cómo mejora la talla pudiendo llegar por lo menos a tener un percentil cercano a su paridad media aparental. En cuanto a la función directa no se ha demostrado que tenga mayor problema no hay mayor índice de prevalencia de hipotiroismo. La densidad de mineral 12 si bien es baja pero está en términos normales la función renal a los 21 años es igual que un niño nacido adecuado para la gestión renal y las consecuencias metabólicas es importante establecer que estos niños presentan resistencia a la insulina tan jóvenes como los 1 a los 4 años. Y por lo que actual si tienen parámetros de riesgo asociados o controles de riesgo como antecedentes familiares también se les debe hacer monitoreo de la parte metabólica. En cuanto a la consecuencia en la vida adulta vamos a ver que nosotros el feto que ha tenido P ha hecho adaptaciones tempranas intraúteros que le ha permitido sobrevivir y expresado un fenotipo que nosotros llamamos genotipo ahorrador. Sin embargo cuando empezamos a nacer al tener tanta comida lo que vamos a condicionar es condicionar una programación de ahorro de tal manera que cuando nosotros salimos a la etapa postnatal ¿qué va a pasar? Simplemente lo que le ha permitido sobrevivir acá lo que va a permitir es capturar más energía porque yo ya no voy a tener más hambre sin embargo tengo un antecedente de haber tenido hambre y ahorro entonces ahora que tengo mucha comida hoy empezar a ahorrar empezar a generar agiposidad visceral generando resistencia a la insulina en el páncreas, músculo y brazo y predisponiendo a tener consecuencias metabólicas tales como hipertensión, diabetes en la vida adulta y este riesgo es más en los niños que tienen compromiso de peso y tal y los estudios de perú médicos lo han demostrado ya en niños que nacen solamente con peso abajo y más en niños que nacen con peso abajo y esos se asocian a retorno de crecimiento intrauterino ¿qué vamos a ver? Mayor cantidad de masa grasa mayor cantidad de masa magra tenemos también que la íntima de la carotida es más grande y la función de la diabetes y bien se ve similar ¿cuál es el manejo y seguimiento para el pavar? el manejo es todo lo que hacemos los pediatras todos los días con todos los niños que estamos en nuestro cuidado nutrición óptima leche materna prevenir y publicar cuando esté preventivamente de ciego de peso evitar sus alimentos nutricionales proveer un adecuado desarrollo neurológico excluir una causa subyacente y cuidar las condiciones genéticas monitoración estrecha de la antropometría y niños mayores de los años aparte de todo esto monitoración de crecimiento monitorizar el desarrollo cerebral y monitorizar los parámetros metabólicos sobre todo los nacidos muy prematuros que tienen viajes de menos de 28 semanas los peces graves que al nacer tienen menos de menos 3 y que son más estándar los niños peces que tienen papás con talla baja y los niños peces que tienen una dismorfia asociada además se debe evitar el aumento de peso y que no hagan el cachap tan pronto como a los 3 a 6 meses muchos papás están contentos porque nacen con 1 kilo 100 y a los 3 meses están pesando 5 a 6 kilos como un niño normal esto estresa a los organizadores de la programación y esta coalición va a ser que a la agropeza tengamos problemas metabólicos además fomentar nuestra vida saludable ¿no? el perfil metabólico aquí en este mes el hecho los niños que tienen sobrepeso, obesidad o que tienen antecedentes o que tengan signos clínicos tal vez como acantosis o acrocordones ¿no? en el examen y la separación de interrelaciones en problemas de la salud ¿qué consideraciones debemos tener en países en medio de desarrollo? nosotros somos un país en medio de desarrollo y si no muchas de nuestras provincias todavía se comportan como un país en medio de desarrollo hace menos de 24 hemos tenido la consecuencia de no tener médicos en todos los sitios donde debe haber atención primaria de salud y no solamente con la vida adulta sino mucho más con los niños decimos que los niños en el futuro del país pues tenemos que centrarnos en medio no permitir el fracaso de crecimiento recomendaciones más allá de los mil días hasta los cinco años porque la recomendación hasta los mil días debe haber políticas de alimentación debemos trabajar como pediatras como médicos en que las políticas de alimentación en otro país cambien se debe hacer suplementación la cancia materna exclusiva y sobre todo en países con bajo peso en el sector con un estrés extremadamente progresivos que son algunas zonas claramente prevenir la malnutrición y el retraso del desarrollo que son las recomendaciones que este panel de expertos también promueve ¿cuáles son los mensajes para llevar que tenemos entonces de esta conversación? estrategia para la relación en el número de nacimientos con un ESPEC tiene que ser trabajar con políticas de salud con otros ministerios la ideología multifatorial y debemos empezar a identificar los factores fetales sobre todo aquellos que tienen problemas genéticos o bismórticos ¿no? ¿cómo definimos el PEC? ya por el consenso monitorizar el crecimiento por natal estrecha ya sea si no podemos cubrir con pediatras los médicos de atención primaria los médicos de familias enfermeras deben tener un curso sobre todo para manejo de curvas inter-GROC ¿no? esto es detalle bajo precedente en estos dos tipos de niños para referencia oportuna en la tecnología pediátrica para el tercer como un crecimiento y además si tiene bismórtia referirlo de forma oportuna como ven el pediatra o el médico que trabaja con niños o condenatos debemos tener conocimiento de todas las consecuencias que se producen a lo largo de la vida del niño y debemos hacer información para familias esas cartillas son muy útiles que se dan en los cursos de seguimiento que hace la UNICEF del niño pequeño para la situación las situaciones que debe afectar la familia en los casos y los consejos siempre es acudir al pediatra ¿y qué debe hacer el pediatra en la atención primaria? saber lo que es el monitoreo la urología los riesgos las medidas sanitarias las medidas de la derivación a consulta de la biología pediátrica si el niño empieza a tener tratamiento con un crecimiento que el médico debe monitorizarlo y debe referir si hay algún riesgo todas son medidas generales hemos recorrido todo lo que tenemos que hacer en esta conferencia y finalmente la conclusión que llevamos es primero el crecimiento de la vida adulta de un ser humano saludable la restricción del crecimiento de la vida adulta es una cosa importante de movilidad y de la prioridad con consecuencias que tienen implicadas hasta en la vida adulta y que el diacóstico temprano y la derivación oportuna de niños ha sido aspecto de la entidad en el abordaje temprano para resultados óptimos de crecimiento debemos conocer todo lo que pasa en las intervenciones que nos va a permitir esto permitir que nuestro niño ve que tenga una trayectoria de vida muy saludable muchas gracias por su atención que tuvieran alguna pregunta no sé si tuvieran alguna pregunta en el auditorio si nosotros vemos que el niño no ha hecho el atrapaje del carril para sentir a partir de los años debe ser referido para empezar a remuner crecimiento acuérdese que el mejor pronóstico tiene ese niño que empieza más temprano con remuner crecimiento no pero dos años sí sin embargo nosotros estamos usando niños desde puberales tienen niños que con la pubertad de 13 14 años lo que hacemos es un poco manipular la pubertad y todo eso el objetivo es obviamente con todos los estudios basales fomentar que la talla se acerque a lo más se lo pueden referir en cualquier momento pero la idea es que se ha referido lo más pronto posible bueno muchas gracias continuamos con el bloque sí continuamos con el siguiente bloque ponencias de neonatología en horas de tiempo vamos a continuar quiero agradecer su presencia esta es la última parte antes del receso donde vamos a tener un break abajo o sea que con paciencia se pueden quedar todos tengo el gusto de presentar a tres excelentes médicos de la especialidad la primera ponencia es pesquisa en la neonatología que va a ser a cargo del doctor Edgar Eduardo Delgado Vera el doctor es médico pediatra y neonatólogo por la Universidad Nacional de San Agustín médico asistente del servicio de neonatología del hospital regional Eduardo Delgado tutor de residentes de neonatología por la UNSA docente de neonatología de la UNSA médico pediatra y neonatólogo de la clínica Valle Sur AUNA miembro de la sociedad peruana de pediatría miembro de la sociedad de CIVEN y de la sociedad española de pediatría de atención primaria tenemos el gusto de que nos acompañe con esta ponencia vamos a tener tres ponencias en el área de neonatología y después un pequeño breve sí en el área del tiempo vamos a darles la palabra muchas gracias por la presentación Lupita muchas gracias a todos por su asistencia al comité organizador hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy relevante un tema que me gusta mucho que es muy apasionante también es el de pesquisa neonatología para hablar de este tema vamos a responder algunas preguntas imaginémonos primero que llega una paciente así a nuestra consulta es una mujer de 26 años ya que acude por coma mixematoso la madre es con quien vive respire que tiene déficit mental desde pequeñita y hay retraso en el crecimiento a pesar de eso más o menos puede valerse por sí misma la han evaluado varias veces pero los medicamentos que le indicaron nunca los llevó a recibir con regularidad ahondemos un poco más las características físicas de la paciente son bastante llamativas ella llegó en muy mal estado general estaba desorientada tiene una paciencia muy característica estaba mal perfundida el cabello era seco macroglose y la tiroides era palpada en los exámenes tenía una TSH súper elevada y valores muy bajos de T3 y de T4 es una paciente que tiene cretinismo imaginémonos otro caso nos llega a la emergencia un caso que nos pasa bastante frecuentemente un niño de 9 días de vida parto domiciliario sin controles madre de 41 años y obesa la mamá la nota impactivo respiraba rápido y los labios estaban un poco azules en el examen taquimnéico taquicárdico una saturometría de 74 con un fío 2 de 21 cianótico y además se ocultó un sopio la radiografía mostraba cardiomegalia e hipofusión pulmonar inmediatamente evaluación cardiológica se concluyó atresia pulmonar con septum interco se decidió hospitalización inmediata en un sino natal pasó a ventilación mecánica uso de inotrópicos y se indicó inicio de tratamiento con prostanilina lamentablemente el hospital no contaba con prostanilina en ese momento se decidió tramitar una referencia urgente al instituto nacional de salud del niño pero no habían cupos nos dijeron insistan en 48 horas lamentablemente a los 13 días de vida el bebé falleció esa es la importancia del tramitaje la detección de patologías como estas de manera temprana para brindarle sobre todo tratamiento temprano en el Perú la cantidad de pacientes con alguna discapacidad la cantidad de personas con alguna discapacidad es alta además las llamadas enfermedades raras pues no lo son tanto afectan casi a 6 o 8% de la población ¿por qué es importante el tramitaje no natal? porque estas enfermedades no solo afectan al paciente afectan a su familia y eventualmente económicamente van a afectar al Estado ¿por qué es importante el tramitaje no natal? hay múltiples estudios en todo el mundo que han demostrado el valor de costo efectividad de este manejo acá presento estudios europeos africanos incluso en Latinoamérica en el país no tenemos mucho incluso en Latinoamérica Brasil habla sobre el costo efectividad del tramitaje no natal en patologías específicas como esta que es la hiperplasia superanda congénita entonces tiene importancia económica y tiene funcionalidad por eso hacemos tramitaje no natal ¿pero qué es tramitaje? tramitaje es discriminar lo fino de lo grueso en medicina y salud pública el tramitaje no natal es un programa de salud pública que busca detectar poco después de nacimiento enfermedades que no son clínicamente evidentes en el periodo no natal pero que tienen relevancia médica a largo o corto plazo esto es algo en lo que voy a incidir mucho a lo largo de la presentación los objetivos del tramitaje no natal además de identificar tempranamente tenemos que confirmar el diagnóstico y una vez confirmado debemos ser capaces de brindar un tratamiento adecuado esos son los objetivos del tramitaje no natal insisto identificación temprana diagnóstico para lo que necesitamos alta tecnología y tratamiento adecuado y amplio un poco más esto necesitamos hacer seguimiento y consejería genética muchísimas de las enfermedades por lo menos en patología metabólica que constituyen el tramitaje no natal son autosómicos recesivas necesitamos hacer consejería genética para estos padres que quieren ampliar más su familia ¿qué es el tramitaje? idealmente debería ser una prueba que tiene una alta sensibilidad y especificidad debería no ser necesario ser con sentimientos informados debería ser gratuito las pruebas confirmatorias del tratamiento deben estar disponibles debe ser de bajo costo debe tener alta tecnología para realizarlo y debería ser universal el pionero de esto fue en la década del 60 el doctor Gutiérrez un médico americano que en el 63 publicó en Pediatrics este artículo muy importante en la historia de la medicina en donde detectaba de manera muy fácil con papeles cildo penílse tonuria el día 28 de junio de cada año se festeja el día internacional del tramitaje no natal en honor al cumpleaños del doctor Gutiérrez y en honor a él también una capilla que es sui generis a nivel internacional y que es bastante completa ¿qué tramizamos? esta es una esta es una imagen de hace ya 10 años cuando se cumplieron 50 años del tramitaje no natal evidentemente informa sobre los avances que se han tenido en el 63 con Gutiérrez en el 99 con el tramitaje auditivo y en el 2012 con el inicio del tramitaje cardíaco ¿qué tramitamos? nosotros lo basamos en la norma técnica peruana publicada en el 2020 realizada en el 2019 que tramiza algunas enfermedades entre ellas ponen atención a enfermedades metabólicas audiológicas y auditivas dentro de lo metabólico tramizamos hipotiroidismo congénito hiperplasia suprarenal tenencia y tonuria y fibrosis tística dentro de lo auditivo evidentemente hipoacusia congénita y dentro de lo oftalmológico se tramiza catarata congénita pero no solo eso además podríamos evaluar en el tramitaje oftalmológico a pesar de que la guía no lo pone en tanta relevancia visgenesias del segmento anterior o retinoblastoma les digo más deberíamos tramizar más cosas algo que no considera la guía es el tramizaje cardiológico que permite como en el caso clínico la determinación temprana de cardiopatías congénitas críticas definiéndose estas como aquellas que pueden comprometer la vida o necesitan una intervención urgente antes del primer año estos son cuadros de resumen que les sugiero que les pongan mucha atención voy a insistir mucho con lo que hemos mencionado ¿cuáles son los objetivos? identificación diagnóstico tratamiento hablando de hipotiroidismo congénito ¿cuál es la causa? principalmente cuando hablamos de hipotiroidismo congénito lo que nosotros tenemos es disigenes y estiroideas como en todos los tramizajes metabólicos que vamos a hablar el momento ideal para realizarlos entre el segundo y el quinto día de vida la norma técnica dice hasta el séptimo nosotros podemos tramizar hasta los 28 días incluso pero entre el segundo y el quinto día de vida son momentos ideales para realizar ¿qué es lo que identificamos en el tramizaje? medimos TSH para confirmar pedimos perfiles tiroideos y para tratar damos lemotiroxina en el caso de la hiperplasia suprarrenal la causa es la deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa lo que provoca que haya un incremento de la 17 hidroxilprogesterona para confirmar esto repetimos la 17 hidroxilprogesterona pedimos mínimamente cortisol y el inquilito y el tratamiento se basa en reemplazo con corticoides hidrocortisona en el hospital hace menos de dos semanas la doctora Calderón hemos tenido un caso en el que se demuestra la valía del tramizaje no natal un paciente con una hiperplasia suprarrenal congénita clásica perdedora de sal que ha recibido tratamiento que vino en crisis y que ha hecho crisis incluso en la hospitalización a que se le ha dado tratamiento con hidrocortisona el papá inicialmente ha comprado fibrocortisona para el tratamiento oral pero el paciente ha sido referido a lima para que ingrese al programa nacional y sea el estado quien le brinde el tratamiento de manera permanente en la felicia tonuria el problema es una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa lo que produce un aumento de la fenilalanina se confirma repitiendo la fenilalanina estudios moleculares y genéticos que es a lo que vamos a ir adelante y el tratamiento es una dieta restrictiva en el caso de fibrosis quística la alteración está en el gen CFTR se mide el IRT que es el tripsinógeno inmunoreactivo el diagnóstico se hace con el test del sudor estudios moleculares y genéticos en los que vamos a ver que hay aumento de floro y el tratamiento es complejo tenemos acá colegas de hemólogos pediatras gastropediatras es un tratamiento que requiere multidisciplina para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes que tengan fibrosis quística en el caso de hipoacusia congénita lo que se solicita son emisiones sotacústicas es un estudio bastante sencillo de realizar en la norma técnica peruana lo que el programa sugiere es que se realicen a todos los pacientes pero aquellos que tengan algún factor de riesgo prematuridad asfixia enfermedades síndrómicas no solo emisiones sotacústicas sino que ampliar el estudio con potenciales evocados auditivos es un tema que me gusta mucho el trabajo de investigación que realicé para titularme era sobre un protocolo para realizar emisiones sotacústicas para realizar camisaje auditivo se lo dejo ahí si lo desean no vamos a profundizar mucho en eso no es la razón de la exposición pero en él quiero enfatizar es importante el diagnóstico temprano niño que no escucha niño que no habla entonces el tratamiento debería ser antes de los 6 meses y el diagnóstico debería ser antes de los 3 meses no lo hacemos mucho así en el caso en el caso del tamizaje visual lo que se realiza es una oftalmoscopía para buscar el reflejo rojo si es que saliera patológica la oftalmoscopía o el reflejo rojo estuviera alterado lo que hacemos es derivar al oftalmopediatra ahí tenemos el teto de Brogner en donde se puede evaluar las diferentes posibilidades que podemos encontrar en el caso del tamizaje cardiológico es bastante sencillo también solo se realiza con saturación pre y post ductal lo que hacemos es seguir un protocolo que mide una o dos veces dependiendo de los valores pre y post ductales de oximetría el tema me parece que ha sido también revisado ayer en el bloque de carro de pediatría no voy a insistir mucho en esto solo comentar que esta es la modificación que ha realizado la academia americana de pediatría en el 2018 y la que debemos tener en cuenta ¿qué debemos esperar? esto es algo que me interesa mucho acá hemos hecho algunos ejercicios matemáticos que espero que nos puedan ayudar en el Perú en el Perú más o menos la natalidad anual es de entre 450.000 y 500.000 nacidos cada año está en bajada en el hospital general en el honor delgado nuestra tasa de natalidad más o menos bordea entre los 3.500 y 5.000 niños anuales también está bajando acá vemos una caída abrupta en el año 2019 2020 evidentemente relacionada con el COVID precisamente el Congreso es el de la pandemia ahora estamos subiendo el año 2022 tuvimos 3.400 más o menos y la expectativa para este año es de más o menos 4.000 nacidos ¿de acuerdo? al ritmo que vamos hasta ahora ¿qué debemos esperar? entonces acá he hecho unos ejercicios matemáticos que me parecen importantes en el caso de hipotiroidismo congénito a nivel mundial es 1 en 2.000 o 1 a 4.000 entonces en el Perú deberíamos esperar más o menos 125 a 250 casos anuales y en el hospital general 1 a 2 hipotiroidismo congénitos anuales este ejercicio lo he realizado con todas las patologías metabólicas también con la patología de hipoacusia también con catarata congénita y también con carriopatía congénita crítica y acá me interesa que veamos estos cuatro a pesar de que lo que más le damos bolas es el mensaje metabólico que está bien no es lo más frecuente 1 a 2 hipotiroidismo congénitos por año es un montón igual pero miren la cantidad de niños que podemos utilizar con hipoacusia más o menos es un niño por mes al igual que carriopatía congénita que más o menos lo que tenemos carriopatía crítica serán unos días anuales por lo menos y por lo menos catarata congénitas un niño cada año este cuadro solo justifica el programa de tamizaje de la natal ¿cómo tamizamos? bueno acá nosotros en el hospital tenemos que hacer un mea culpa solo estamos haciendo tamizaje metabólico no hacemos por completo el auditivo ni el visual ni el cardiológico ahora voy a explicar por qué vamos a poner un poco de énfasis en el tamizaje metabólico aquí hay que comentar o hay que nombrar a la doctora Ruth Bindles una genetista y endocrino pediatra que trabaja en San Bartolomé que es como la impulsora de todo este programa de tamizaje en la natal y ella habla de una fase preanalítica una fase analítica y una fase postanalítica en la organización del tamizaje la fase preanalítica se hace en las unidades en el honor del grado en Guayenech en Arequipa se informan los padres se toman la muestra y se envían nosotros enviamos a San Bartolomé pero a nivel nacional existen tres centros que evalúan el tamizaje San Bartolomé el Instituto Nacional del Niño y el Rebañate este puede ser el punto débil de todo el programa de tamizaje el envío porque es extra a la institución tenemos que tercerizar un servicio de courier ese es el punto débil una vez en la sede en este caso San Bartolomé se procesan las muestras la idea es que después de 48 horas de llegar a la muestra ya debemos tener un resultado y cuando tengamos el resultado dependiendo de cuál fuera sospechoso o no se solicita repetir la prueba o confirmarla y si da diagnóstico positivo se debe referir al paciente para que reciba el tratamiento completo en términos grales este es el flujo del tamizaje no natal ¿cómo vamos? este es un estudio del año pasado que habla sobre cómo es la situación del tamizaje no natal en Latinoamérica nosotros somos un país que está comenzando muchos han comenzado ya en la década del 90 Brasil, Argentina México, Chile está mucho más adelantado nosotros hemos comenzado más o menos en los 2000 y vamos a ver cómo estamos en el hospital esto es lo que tamizó San Bartolomé entre el 2016 y el 2020 2020 evidentemente es mucho más bajo a causa de la pandemia esto es lo que tamizó Arequipa o lo que Arequipa envió a San Bartolomé entre el 2016 y el 2019 más o menos unas 4.000 o 5.000 muestras anuales esto es lo que ha tamizado el honorio delgado el año pasado en azul están los nacimientos que evidentemente están en incremento y en naranja están los tamizajes aquí dos cosas que llaman la atención hay algunas columnas naranjas que son más altas que las azules significa que estamos captando pacientes que vienen de fuera o por corruptores externos que son referidos y que también tamizamos y hay algunas columnas que son muy bajas junio, julio, agosto ahí tuvimos problemas con el courier no podíamos enviar las muestras en general el año pasado nuestra cobertura de tamizaje ha sido del 75% en cuanto a tamizaje metabólico no es óptima pero tenemos que mejorar finalmente para terminar ¿cómo mejorar? primero lo que más me interesa en la charla entender que un tamizaje natal sin acompañamiento diagnóstico de tratamiento temprano es insuficiente hay que capacitar al personal el problema que tenemos en el hospital sale la enfermera que es la trombe tamizaje no natal el programa se va al tacho no se tamiza nada entonces no podemos depender solo de una persona tenemos tema personal me hubiera gustado que el director esté presente esto es una cosa que quería que le escuche yo sugiero que debemos tener personal exclusivo para el programa de tamizaje no natal si bien es un programa que no es muy complicado en la realización de las muestras es un programa que es muy tedioso porque imagínese a un recién nacido examinar el oído examinar el esfuerzo el corazón hacerle la muestra de sangre hacerle la mastomoscopía toma muchísimo tiempo nosotros tenemos más o menos 15 a 20 partos diarios más los pacientes que vienen de afuera necesitamos un personal que sea de legislación exclusiva para que este programa funcione nuestro objetivo como unidad de un natal debe ser la mejor unidad de un natal de Perú pero si no tenemos programas como estos completos no vamos a poder tenemos que mejorar optimizar nuestro sistema de registro fortalecer la telemedicina ampliar el programa en nuestro hospital a tamizaje auditivo visual y carriaco mejorar el courier uso adecuado de los recursos que ya tenemos y establecer protocolos adecuados para utilizar y eventualmente la normativa nacional ampliar las patologías tamizables e incluir el tamizaje carriónico bueno eso es parte de lo que le quería comentar muchísimas gracias queremos agradecer al doctor Eduardo por su excelente ponencia muy práctica y que nos motiva a trabajar por tamizaje no natal queremos pasar si tienen algún un par de preguntitas antes de necesitar pasar al siguiente tema hay pacientes ocológicos que se han quedado con dolor por la posibilidad que los sociales están que quieren hacer alguna visita ¿a dónde se les puede pedir para que saquen todo lo de los tapizajes porque la mamá pregunta y no se sabe qué es bueno no es mucho lo de tapizaje me parece que hay una oficina que evalúa la discapacidad después de una evaluación y cada paciente tiene su carnet de discapacidad dependiendo del nivel de discapacidad que tenga bueno dependería de la patología que tenga primero con el pediatra hacer la evaluación buscar un diagnóstico y dependiendo de lo que tenga te digo que refería a las especialidades necesarias no primero pediatría primero pediatría y después ya se se refiere dependiendo de lo que se sospeche ¿alguna otra pregunta? yo tenía alguna ¿hay casos especiales que deberíamos hacer más énfasis para tapizaje neonatal? si hay alguna normativa especial los recién nacidos prematuros suelen tener muchos pasos positivos y pasos negativos por eso además de tratar de hacerlo a partir del segundo día se sugiere repetir el estudio después de unas dos o tres semanas porque hay muchos pasos positivos y negativos igual con el paciente críticamente enfermo un paciente que está en la UCI también puede tener pasos positivos o pasos negativos de periodo de patología se debe repetir o pacientes por ejemplo que han sido transfundidos en ellos se espera mínimo dos semanas para realizar nuevamente el tamizaje agradecemos la ponencia del doctor eduardo le damos un fuerte abrazo muchas gracias y ahora para seguir con el módulo de neonatología queremos invitar a la doctora Betsy Alcamamani para la ponencia de prematuros tardíos nueva pandemia y manejo ambulatorio ella es médico pediatra neonatóloga médico asistente del servicio de neonatología del hospital regional honorio delgado espinosa miembro de la unidad de soporte nutricional del hospital regional honorio delgado espinosa médico asistente de la unidad de UCI neonatal en la clínica San Pablo Filiaria de Equipa jefe de prácticas de la facultad de medicina de la universidad católica Santa María de Equipa y miembro junto de la sociedad peruana de pediatría agradecemos su presencia y le dejamos para que nos brinde sus palabras bueno en primer lugar buenas tardes con todos es una alegría poder estar aquí agradezco al comité organizador también por habernos hecho parte de este bonito curso bueno el día de hoy vamos a tratar de conversar con ustedes acerca de algo que estamos viendo con mayor cantidad se podría decir en lo que es la consulta ambulatoria y son exactamente nuestros pacientes que han estado buen tiempo hospitalizados en la UCI y después los tenemos que manejar por consultorio externo muchos de ellos han estado uno o dos meses en la UCI y después los seguimos manejando y la evaluación por consultorio pues como van a poder observar no solamente es una consulta o una evaluación sino es un conjunto de evaluaciones que se tiene que hacer en cada uno de ellos bueno para comentarles dentro de lo que nosotros vamos a clasificar como prematuros tenemos tanto por el peso de nacimiento como por la edad gestacional hablamos de los de muy bajo peso en la UCI menos de 500 y los prematuros los mencionamos según la edad gestacional ya sean prematuros tardíos de 34 semanas menos de 37 semanas a 34 prematuros moderados de 34 a 32 y muy prematuros de las 32 semanas este es el grupo que vamos a ir abarcando ¿por qué es importante? porque hemos visto que el aumento de recién nacidos prematuros la sobrevida ha ido aumentando se dice que de todos los recién nacidos más o menos del 7 al 10% van a ser prematuros en general y los más chiquititos menos de 1500 o menor a 32 semanas van a abarcar del 1 al 2% de todos los que van naciendo y se ha visto el incremento en la sobrevida aún en los prematuros extremos entre 25 a 28 semanas ¿a qué se debe esto? se han ido mejorando muchos de los controles a nivel de las gestantes los controles prenatales el uso de corticoides prenatales también ha mejorado que tengamos más opción en estos bebitos la utilización de ese impactante pulmonar y la utilización de nutrición aparte del eteral pues también como nutrición parenteral que es una de las ayudas que nosotros tenemos en nuestras unidades críticas entonces cuando nosotros vamos a ver que estos pacientes ya tienen mejor sobrevida se ha visto que se ha podido disminuir significativamente la mortalidad en estos bebés pero lo que sí se ha visto y la OMS ha recomendado que es necesario hacer el seguimiento de nuestros bebitos al alta porque justamente muchos de ellos van a presentar un riesgo mayor de discapacidad en comparación de un recién nacido a término por eso es que ellos lo consideran como una actividad crucial en nuestro manejo ambulatorio entonces la base del tratamiento ambulatorio o seguimiento tiene que ser que tenemos que diagnosticar a tiempo algún tipo de discapacidad que puedan tener para poder prevenir y sobre todo tener una actuación precoz entonces lo que vamos a hacer nosotros es cuáles son los factores de riesgo que pueden condicionar a que estos pacientes pues sean de vital importancia lo ideal es que nosotros podamos tener un consultorio diferenciado lo que nosotros denominamos un consultorio de alto riesgo y vamos a ver allí que dentro de toda la gama de pacientes que pueden estar dentro de este grupo la mayor cantidad y los que van a tener especial cuidado van a ser los que son muy prematuros los prematuros extremos los de muy bajo peso al nacer y los extremadamente bajo peso al nacer entonces estos bebitos además van a tener asociado algunas otras comorbilidades como lesiones neurológicas de repente peso bajo al nacer el hecho de que tengan asociado alguna infección del sistema nervioso central que hayan cursado con alguna cirugía entonces eso agrava digamos el estado del paciente tanto intrahospitalario y también nos va a ayudar a que nosotros podamos ver y evaluar siendo más minuciosos en la consulta ambulatoria entonces como podrán observar este es un manejo multidisciplinario aquí no solamente en la consulta del neonatólogo también se recomienda que este tendría que ser un manejo incluso con los colegas pediatras y las diferentes subespecialidades que nos van a ayudar a poder seguir a este paciente para que nosotros les podamos dar la mejor atención al alta del paciente ¿por qué? porque el objetivo principal que nosotros tenemos que lograr y esto también la OMS lo ha dicho es manejar eficazmente las secuelas a largo plazo del prematuro es lo que queremos nosotros tratar de disminuir además facilitar el crecimiento y el desarrollo óptimo del paciente y perdón y demás lo que tenemos que hacer es y a la larga tenemos que lograr que este paciente se interese a la familia tanto al sistema escolar e incluso más adelante a la comunidad entonces este es el objetivo principal que nosotros vamos a tener vamos a ir viendo ítems que nosotros tenemos que evaluar uno de ellos es el crecimiento se dice que el crecimiento insuficiente se asocia a problemas de neurodesarrollo pero el hecho que ganen peso de manera excesiva también nos va a condicionar a que tengan obesidad o enfermedades cardiovasculares se ha visto que mientras más prematuro va a ser más difícil manejarlo del peso y no solamente el peso como un único indicador sino también tenemos que ver la velocidad de crecimiento la relación longitudinal y el perímetro cefálico y la relación peso-talla y cómo lo manejamos esto ambulatoriamente lo que tenemos que hacer es monitorizar tanto peso-talla perímetro cefálico si es posible las vías recomiendan al alta tendríamos que evaluarlo semanalmente o cada dos semanas durante las primeras cuatro a seis semanas después lo podríamos hacer mensual o cada dos meses hasta el año o trimestral hasta los dos años de edad gestacional corregida que eso también les voy a mencionar ¿qué tablas utilizamos? utilizamos las tablas de Fenton estas nos van a dar hasta las 50 semanas de edad postconcepcional pero la guía también recomienda que lo podemos manejar con las tablas de Fenton hasta las 40 semanas y de ahí podríamos utilizar las tablas de la Organización Mundial de la Salud recargar que también el monitoreo no solamente es durante el primer año de vida se les tiene que hacer seguimientos hasta los dos incluso hasta los tres años y si vemos que la talla está debajo de dos desviaciones de estándar lo ideal y la indicación es llevarlo al endocrinólogo para consulta ambulatoria entonces cuando yo voy a evaluar un paciente prematuro tengo que ver tengo que calcular la edad corregida y es una fórmula que nosotros utilizamos donde vamos a restar la edad cronológica menos 40 semanas que es lo ideal que nazca menos la edad gestacional en semanas con las cuales nació el bebé les pongo este dato porque muchas de las evaluaciones se van a hacer con edad corregida por ejemplo esta es una tablita que nos muestra la Sociedad Española de Pediatría y de Neonatología en donde lo que nos mostraba por ejemplo es que si tengo un bebito que tiene entre 0 a 3 meses de edad corregida lo ideal es que tenga una ganancia de peso entre 25 a 35 la talla entre 07 a 08 y el perímetro cefálico entre 05 a 08 y si nosotros tenemos ahí como dice valores de riesgo menores al valor que les he mencionado entonces tenemos que tomar alguna intervención igual si tenemos de 4 a 12 meses de edad gestacional también la velocidad de crecimiento tanto del peso de la talla y el perímetro cefálico nos recomiendan como es en la tabla hay otros exámenes que también debiéramos tomar se recomienda esto antes del alta o en la primera consulta ambulatoria dentro de ellos están los marcadores bioquímicos la fosfatas alcalina el búfosfato vitamina D la hemoglobina y la prealcúmina el valor objetivo son los que se muestran en la tabla y si tenemos algún factor de riesgo o valor de riesgo también tenemos que intervenir entonces sabemos que tanto el crecimiento del bebé está básicamente relacionado a la alimentación las 10 mencionan que los recién nacidos prematuros que van a la casa la leche materna debiera ser el mejor alimento y debiera utilizarse de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad corregida pero se ha visto que van a haber niños que tienen algún riesgo nutricional por ejemplo aquellos que no han alcanzado el percentil 10 al alta o los que están con una estricción hídrica por ejemplo con un problema cardíaco los que no presenten una ganancia ponderal solo con lactancia materna o que tengan la osteopenia del prematuro en ese caso si se recomienda que al alta podríamos adicionar a la leche materna el uso de fortificantes pero actualmente también aquí hay una observación porque muchos de los fortificantes que se están utilizando son intrahospitalarios pero si podríamos ayudarnos con una fórmula para prematuros o unas fórmulas hipercalores se recomienda que si vamos a utilizar fórmula para prematuros estos no deben prolongarse más allá de la semana 44 a 52 de edad posmetral o edad cronológica entonces esta es una recomendación del Esteján del 2020 por ejemplo ellos decían si tu paciente al alta está con peso mayor al percentil 10 podríamos basarnos con leche materna damos hasta los 44 semanas si es que necesitáramos fórmula para prematuros y ofrecer leche de inicio hasta los 12 meses de edad corregida y el control lo hacemos cada mes recordemos que muchos de los bebés prematuros pues no tienen buen reflejo de succión la hipotonía no les ayuda a succionar entonces ahí si nos podríamos ayudar con la extracción de leche materna y por eso es que hace la segunda recomendación en los que tienen alta con peso menor al percentil 10 por ejemplo el Esteján ahí recomendaba ofrecer por lo menos dos tomas de leche materna extraída para garantizar el volumen y si no fuera suficiente con la leche materna tendríamos que dar dos a tres tomas de leche en fórmula para prematuros esto también lo recomiendan cuando la ganancia de peso es menos de 20 gramos por kilo por día 20 gramos por día perdón entonces en ese caso también es una indicación además podríamos optar por mantener la leche en fórmula hasta las 44 a 52 semanas postmenstruales y la utilización de fórmulas hipercalóricas hasta los 6 meses y posteriormente la leche de inicio siempre lo recomiendan hasta los 12 meses de edad gestacional corregida y en este caso sí el control tendría que ser semanal entonces como vemos la evaluación de los pacientes depende mucho de cómo vaya en la evolución y qué pasa con la alimentación complementaria cuando le doy de comer a mi bebé prematuro cuando ya se va a la casa en realidad no hay un consenso si darle cuando cumpla los 6 meses de edad gestacional corregida o cronológica la idea es lo que mencionan las guías es que lo que tendríamos en base a qué nos podemos basar tenemos que evaluar las capacidades motoras para alimentar si mi bebé es capaz de sentarse en forma estable tiene buen sostén cefálico nuestro interés por la comida sabe manifestar hambre y saciedad con sus gestos entonces podremos iniciar la alimentación complementaria hasta los 2 años o hasta que el niño lo desee entonces aparte de eso también se recomienda suplementos como la vitamina D sobre todo en los extremos bajo peso se recomienda 400 unidades o unidades por día de vitamina D se debería debería iniciar a los 15 días de vida hasta el año de edad corregida y también el suplemento con sulfato ferroso si solo toman lactancia materna exclusiva la indicación es 4 miligramos por kilo por día como suplemento máximo hasta 15 esto podríamos iniciarlo desde el mes de edad hasta el año de edad esto si es cronológico y la lactancia materna si es que utilizar la lactancia artificial ahí si mencionan que tendría que ser de 1.5 miligramos por kilo por día de hierro y si es que necesitamos tratamiento de 4 a 6 miligramos por kilo por día entonces como vemos depende de cada situación en particular pero la idea es iniciar lo más antes posible viendo la situación del paciente y que es el desarrollo motor se ha visto que estos bebitos van a tener una hipertonía pero esta va a ser transitoria va a aparecer a los 3 meses de edad corregida y va a progresar desde la cabecita hasta los pies van a tener una clínica de hombros hiperextendidos pero estos generalmente van a desaparecer a los 18 meses sin dejar secuelas motoras eso va a pasar en la mayoría algunos también van a tener retraso motor simple hasta los dos primeros años pero ninguno va a desarrollar una enfermedad neurológica o a lo mucho pueden tener una hipotonía leve no todo se puede solucionar o puede ser con manejo de medicina física pero se ha visto que mientras más prematuro es un bebé entonces el riesgo neurológico va a aumentar es por eso que se requiere pruebas de privado de desarrollo neurológico hasta al menos los dos años de edad gestacional corregida es por eso que también nuestro manejo es conjunto con el servicio de neurología pediátrica ¿por qué? porque estos bebitos también van a tener alteraciones cognitivas y comportamientos miren que el mayor riesgo de problemas cognitivos y de comportamiento se da en los bebés prematuros mientras más prematuros es mayor riesgo a comparación de un bebé fraterno ¿qué problemas podemos tener? trastorno del espectro autista aquí se menciona que tendríamos que hacer la primera evaluación entre los 18 hasta los 24 meses de edad gestacional corregida pueden también tener discapacidad intelectual trastorno de bléficit de atención e hiperactividad que sí hemos visto en varios bebés otros trastornos de conducta y comportamiento alteración del aprendizaje y las que recomiendan que tendríamos que hacerles un control seriado a los 9 a los 18 y hasta los 30 meses de edad gestacional corregida entonces no es una solamente una evaluación son diferentes etapas en las que nosotros vamos evaluando y en base ¿qué podemos hacer el cribado? tenemos varios test que nos pueden ayudar el camisaje lo podemos hacer con lo que aquí en el Perú se maneja el RDP el TEPC es uno de los más utilizados las dos ahí en la guía como les muestro en el cuadrito también se utilizan en Chile y de acuerdo a eso yo puedo ver que está normal o hay riesgo de algún retraso o déficit en desarrollo y la parte más minuciosa la hacemos con los neurólogos pediatras también utilizamos el test de Bailey y en cuanto a lo que es el espectroartista también utilizamos el test de M-Chat que es lo que ellos hacen es el que se puede hacer desde más chiquititos a los 18 meses de edad gestacional corregida ya podríamos utilizar ese test y las guías lo recomiendan entonces nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es el deterioro del desarrollo neurológico más que evitarlo tratar de diagnosticarlo a tiempo ¿por qué? porque acá se van a ver varias áreas afectadas el nivel cognitivo motor sensorial conductual y psicológico se ha visto que en los prematuros extremos la discapacidad va a ser mayor de un 15 a 20% de los recién nacidos prematuros extremos van a llegar a tener este deterioro mayor va a ser a nivel motor pueden tener parálisis cerebral entre el 6 al 12% puede haber pérdida de la audición e incluso ceguera y la discapacidad menos grave van a tener anomalías motoras leves dificultades en el equilibrio a la destreza manual y también para apuntar o atrapar objetos con la mano el prematuro tardío a comparación en ellos se va a ver más tarde recién cuando están a los dos años en la etapa preescolar y en la etapa preescolar lo cual no significa que no se haga el monitoreo igual en ellos tenemos que hacer la valoración en cuanto al desarrollo cognitivo este es el NDP este es una este es el protocolo del hospital Oaiza me gustó porque es actual desde el 2021 y en ellos por ejemplo lo que hacen es desarrollo la evaluación del NDP hasta los dos años desde las 40 semanas de la gestacional corregida en todos ellos piden valoración neurológica y si es posible algún examen auxiliar como una resonancia otro de los de los acápites en la evaluación del prematuro en consulta ambulatoria es la evaluación de la visión para el seguimiento y descarte de ROC de acuerdo a la guía que nosotros manejamos del MINSA la que tenemos desde la última del 2010 y espero nos ayuda mucho para ver cuándo debemos hacer las evaluaciones y derivarlo al oftalmólogo pediatra pero no es la única complicación que vamos a ver también ellos pueden tener defectos en la refracción miopía anisomatopía estabismo miopía cataratas entonces en ellos todo se recomienda que debiéramos hacer por lo menos una evaluación al alta y otra hacia el año de la edad corregida o edad cronológica entonces primera consulta entre los 9 y 12 meses y la segunda a los 2 y 3 años de edad que es parte de la evaluación y en cuanto la audición el trivado como lo mencionó en la exposición anterior bueno para son las transmisiones acústicas pero lo que se ha visto en los pacientes prematuros es que puede haber falsos negativos porque no se explora la vía retrocrafial o la vía neurosensorial entonces lo que sí se sugieren ellos es potenciales evocados auditivos potenciales de tronco cerebral y potenciales auditivos de estado estable las dos primeras son las más utilizables y tendríamos que hacerlo entre los 2 a 3 meses de edad acertacional corregida porque la idea de utilizar audífonos tendría que hacer hasta los 6 meses y escribir alteración y el segundo control si todo está bien a los 2 años o cuando los papás refieren que hay un retraso en el lenguaje en cuanto a las vacunas de acuerdo a nuestro carne inmunizaciones el último que tenemos es del 2021 refiere que todos los bebidos que tengan PES igual o mayor a 1500 pueden recibir la BCG y en cuanto a lo que es la hepatitis B también mencionan esto incluso dentro de las 12 horas y máximo dentro de las 24 si es que fuera un peso menor a 1500 solo si la madre tiene antígeno de superficie y en el peor de los casos hasta los 7 días de nacido y la dosis también la recomienda la guía de acuerdo al peso del día entonces vamos a ver que además recomiendan que debemos vacunarlos contra la gripe no solamente al paciente sino a los familiares hasta que el bebito cumpla los 24 meses y la inmunoprofilaxis para virus ni siquiera respiratorio que también ya está tratando de hacer una norma técnica para poder mejorar y evitar las complicaciones graves de estos bebés riesgo de muerte súbita que es la segunda causa de muerte en los bebés que están en la casa se dice que 1.3 muertes por cada mil en prematuros a comparación de los paternino que es 0.69 dentro de ellos aquí les muestro los factores la generalidad de edad gestacional antecedentes de apnea que lo pueden condicionar las indicaciones es tratar de dormir boquita arriba al bebé un colchor firme tratar de que duerman en su propia cuna y que los cuidadores tengan también conocimiento de esto también los problemas psicosociales son importantes en la familia se ha visto y hay bastantes estudios de verdad cuando fui revisando que la depresión y la ansiedad de los padres es parte de entonces también se debiera abordar esa parte con el personal de psicología el síndrome del niño vulnerable lo protegen tanto al niño que lo que hacen es descuidar a los otros hijos si tuviera entonces eso también es parte del manejo ambulatorio en estos pacientes y las condiciones especiales pacientes que se van con oxígeno por desplasia broncopulmonar apnea del prematuro que se va con tratamiento de cafeína el reculoco gastroestofágico que hay que vigilar el peso la anemia como tratamiento problemas de visión que ya los hemos visto el hecho que tengan una enfermedad metabólica ósea el desarrollo neurológico que hemos visto que es importante trastornos ortopédicos médicos hospitalizados que pueden tener tortículos plagiocincefalia posicional por el tiempo largo de hospitalización hernias la mayoría se van a ir con su hernia umbilical 75% dice que presentan y los inginales también y problemas mentales a nivel de hipoplasia de esmalte y también van a ver surcopalatina y mala alineación de los dientes en aquellos que están en ventilación prolongada y el abuso infantil unos muchos los sobreprotegen y otros ya el tiempo de estar con el bebé pues como que algunos ya se cansan y ya los los abandonan hay muchos cronogramas de seguimiento que les voy mostrando estas son las guías españolas en las que cada quien ha visto cuando más o menos podría ser pertinente hacer una evaluación de los pacientes aquí tenemos otra guía que también es de España en la que mes a mes de acuerdo a la sensacional corregida van viendo donde sería mejor cada atención igual la guía de Argentina que me gusta mucho porque ahí también está lo de anemia lo de estopenia y esto es lo del hospital Loaiza que también han estandarizado para poder evaluarlo y la de nosotros del hospital regional si bien es cierto no tenemos un consultorio especializado en realidad tratamos de que abarquemos la mayor cantidad de evaluaciones en un paciente de alto riesgo nos falta mucho todavía por hacer pero la idea es ir mejorando a fin de que estos bebitos puedan tener mejor calidad de vida se recomienda hacer el seguimiento de alto riesgo hasta los dos años de edad gestacional corregida y muchas guías recomiendan que no solamente deberá ser en una institución especializada sino también a nivel ambulatorio para que si podemos observar en un signo de alarma podamos recibirlo para su adecuada evaluación y seguimiento bueno eso sería todo gracias agradecemos a la doctora Betsy su brillante exposición y tenemos unos minutitos para alguna pregunta lo que tengamos en prematuros tardíos ¿cuál es la causa más frecuente de reingreso hospitalario? vamos a tener varias dentro de ellas la principal son problemas respiratorios porque muchos de ellos han estado dependientes de oxígeno se menciona que justo después la ponencia viene del doctor que ellos van a ser más susceptibles la inmunidad es baja entonces en ellos incluso se trata de que pudieran estar más protegidos a fin de evitar estos reingresos el virus inciter respiratorio es uno de los que va a la cabeza incluso haciendo formas graves y que llegan a una UCI pediátrica ¿no? otra de las causas que también han visto pero es una etapa temprana son las pérdidas de peso o contactos o sea se dice que si se va de alta lo ideal es ver lo máximo en tres días en 72 horas y algunos de estos bebés lo que más nos va a preocupar es pues la pérdida de peso en estos pocos días ¿no? y es otro criterio que en el cual también vamos a correr riesgo de re-hospitalización ¿alguna otra pregunta? si no agradecemos nuevamente a la doctora Betsy Alca recordarle que su certificado por su participación en este curso se le ahorrará en los siguientes días muchísimas gracias ahora como última exposición de esta mañana tenemos al doctor Ronald Molina Suki neumólogo pediatra que él nos va a exponer sobre disfrazia broncopulmonar y parimizumab él es pediatra neumólogo pediatra especialista en fisiopatología y función pulmonar maestro en salud pública mención en epidemiología y doctorado en salud pública siempre recordarle doctor tenemos 20 minutos ya avisaremos a los 5 minutos para después pasar a un pequeño que nos han preparado abajo a un laboratorio para que puedan los que se quieren quedar sin tener que ir almorzar a la casa acá nos han preparado ahí bueno debemos empezar realmente es una charla que no es exactamente neumología es uno de los tantos temas que debe ser abordado por por múltiples este especialistas pero dentro de la lista que nos compete a nosotros de los prematuros realmente el que más nos interesa es hablar de la displasia broncopulmonar y entonces cuando hablamos de la displasia broncopulmonar debemos decir y recordar que más o menos un un 10% de los niños que nacen en general son realmente prematuros pero más o menos 1.1% de los niños en total presentan displasia broncopulmonar ahora sabemos que a menor edad estacional tenemos tienen 7% más posibilidad de presentar esta patología y eso es importante tener en cuenta porque si bien es cierto tenemos cada vez más prematuros más tardíos también cada vez tenemos prematuros más pequeños de menor edad de menor peso y la displasia desde que la mencionó Norway en 1957 si no más recuerdo tuvo muchos ha tenido muchas variaciones enfoques se ha hablado de una displasia nueva una antigua y es causada por múltiples causas principalmente el daño de oxigenación la mecánica ventilatoria a pesar de haber mejorado mejorado los los mecanismos de ventilación mecánica pero eso simplemente ha conllevado a nuevas clasificaciones que cada vez están variando si bien es cierto la antigua era más por daño depresión la actual y volumen la actual sigue presentando daños y tiene sus propias características pero al final ambas estaban dañando el paréntesis y debo decirle que estaban dañando el paréntesis porque la concepción de displasia broncopulmonar como nuestros amigos me donetoro deben saber ha variado un poco más y el enfoque ya no es tanto de hablar de displasia broncopulmonar leve moderado severa como habíamos visto una de estas diapositivas sino ahora ya se habla de unas formas intermedias entonces ahí es donde realmente no toda la displasia broncopulmonar es manejada por el neumólogo sino también debe ser enfocado un poco por el cardiólogo porque hay fenotipos que no solo van a presentar daño pulmonar pueden haber algunos que solo presentan daño de hipertensión pulmonar que es más el manejo por el cardiólogo u otros solo de la vía aérea y aún se ha complicado más porque ahora son como 7 o 8 fenotipos pero no es el enfoque de la charla será para otra oportunidad me imagino y el manejo en general simplemente para recordar hay que manejar anemia el niño debe ganar mucho en nutrición una adecuada lactancia broncodilactores el uso de corticoles inhalados ya se ha dejado de lado el uso de corticoles sistémicos lo más actual bueno en los últimos años que se está realizando mucho es el manejo con células madre entonces mucho muchísimo y es lo más reciente que hay y siempre antes de darle el alta a un niño hay que ver que tiene una adecuada oxigenoterapia la tomografía pero los fenotipos con daño de parenquimatoso el despistaje de hipertensión pulmonar debe ser al alta y a los dos meses de vida porque miren que es un fenotipo no tan extraño la gasometría que muchos piensan que no pero al alta debe de darse la evaluación nutricional la evaluación neurológica y la inmunoprofilaxis que es lo que hemos venido a hablar acá entonces la inmunoprofilaxis es importante porque muchos de estos niños a menor edad pueden presentar más patologías asociadas al virus inicial respiratorio a infecciones respiratorias que son las sibilancias miren casi un 80% en menores de 29 semanas de edad gestacional presentan sibilancias y los ingresos pues bordean alrededor del 50% entonces muchos de estos son causados por infecciones de virus inicial respiratorio y estos son prevenibles actualmente hay inmunoprofilaxis pasiva acá debe hablar palibizumab pero esto era hasta el año pasado porque ahora hay uno nuevo que lo vamos a mencionar al final y activa que este año ha salido hace pocos meses que es una vacuna para las gestantes listo pero seguimos en la misma cadena y simplemente recordar porque es importante recordar siempre científicamente de dónde vienen las vacunas qué está buscando entonces virus inicial simplemente tiene dos proteínas esas sabemos todos que es un virus de RNA y tiene una proteína de fusión F que es la que están aprovechando actualmente las vacunas que han salido al mercado para mayores de 60 años y las madres para la transferencia transplacentaria y la proteína G que es una proteína de adhesión es más siempre debemos recordar que miren muchos de los niños menores de 2 años 3.5 millones más o menos para los 2.000 días presentaban infecciones por virus inicial más o menos 175.000 adultos se hospitalizaban pero miren niños 125.000 si vemos proporcionalmente hay menos niños que adultos y era un gran volumen que se hospitalizaba y de esos 125.000 90.000 o sea prácticamente todos los que se hospitalizaban por virus inicial eran con antecedente de prematurez el virus más predominante bronquiolitis vale la aclaración es el virus inicial puede variar en los países tropicales como es el Perú Arequipa estamos en el Perú más o menos alrededor 50% en España en otros sitios se habla 80-90% pero no tenemos cifras tan altas pero si el daño es importante en 1974 se habla que el compromiso respiratorio la vida respiratoria era importante que el niño no tenía más posibilidad de presentar displasia broncopulmonar porque no tenía un adecuado desarrollo mediante el B1 pero ya hemos visto que ese paradigma de que solo la displasia broncopulmonar causa lesiones parenquimatosas está yendo cada vez al declive porque hay otros enfoques más modernos y entonces esa tendencia a tener compromisos de la vida aérea más pequeña la disanapsis pulmonar que ya desde 1974 se ha hablado favorece que estos niños realmente hagan cuadros severos de bronquiolitis de sibilancias agudas de sibilancias recurrentes bueno pues seguimos caminando en esto y ya nos vamos a metiendo a lo que nos interesa que es el palibisumab es un anticuerpo IgG que lo que hace es unirse a un epítope del sitio antigénico A o alfa de la glucoproteína F y hay que tener en cuenta esto porque esa unión va a variar con el último que vamos a presentar que ha sido aprobado este año para hacer uso en España que es el diversimab que es más potente y porque se une en otro sitio que es el epítope delta pero lo hablaremos un poquito al final ahora las indicaciones de la asesión americana del 2014 para el palibisumab son al primer año los recién nacidos menores de 29 años de edad gestacional y menores de 12 meses los prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional con displasia o enfermedad pulmonar crónica los cardiópatas los que tienen alteraciones neuromusculares los que tienen un compromiso durante la temporada del virus sin ciencia respiratoria que para países tropicales como este es otoño-invierno estamos terminando acabamos de terminar porque ya no se ha entrado a la primavera además se considera a los niños con fibrosis quística y para el segundo año dice que debe verse según el niño y ahí es donde hay que valorar y sirve saber que hay diferentes fenotipos porque el fenotipo que tiene más hipertensión probablemente no se mejor no mejore no tiene mejor respuesta menor disminución de morbilidad ante el virus incisial que aquel que tiene compromiso para enquimals moderado o severo ¿no? entonces eso hay que valorar ¿no? y esos estudios todavía no están hechos realmente porque este esta separación de 7 o 8 fenotipos no es muy antiguo tiene un año ahorita ahora para el segundo año debe considerarse según la academia mexicana de pediatría las disprecias broncopulmonares que dependen de oxígeno diurético así corticoides los que algunos que tienen inmunocompromiso profundo por la temporada de virus incisial respiratorio antes del inicio y aquellos que tienen fibrosis quística con manifestaciones pulmonares graves o que tengan una relación peso-talla menor al percentil 10 ¿no? la dosis es 15 miligramos kilocorriera intramuscular mensual se sugiere que debe ser colocada antes del inicio de la temporada de otoño-invierno cinco vacunas ¿no? vía intramuscular ahora en el Perú se está planteando y algunos sitios ya colocan realmente el palimizumab y lo muchos lo que están haciendo es colocar antes del alta pero realmente el palimizumab sería tan útil en ese instante pues según lo que aconseja la sesión americana de pediatría no sería tanto porque es el tiempo y el lugar ahora el estudio iris hecho en el 2001 disminuyó y esta cifra si hay que meterla en la mente en 71.8% los casos de infección por virus incisial respiratorio ¿no? versus los niños que no habían recibido el palimizumab pero este y ya creo siendo una charla pequeña interesante a pesar de todo ese es el NIRSEVIMAB es un anticuerpo monoclonal que tiene un epítope en el delta pero tiene una actividad 50 veces mayor que ha demostrado en realidad ser tan útil que el palimizumab ha sido aprobada en el 2022 para su uso en España realmente y cuál es la diferencia que se ha visto más o menos disminuir esa tasa de infección que hemos visto que el palimizumab 71% en el anticuerpo monoclonal se ha visto que a los tres primeros meses es por encima del 80% nos dicen 81 83% pero a los seis meses que es lo que más nos interesa es más o menos 69% un poco menos que el palimizumab y es más adicionalmente el nircevimab tiene algunas referencias que ha habido muerte durante los estudios entonces pero no es estadísticamente significativo pero a pesar de todo eso en España han decidido su inclusión y priorizan sobre palimizumab costos el costo realmente es un poco mayor para nircevimab pero realmente de repente a futuro va a ser una molécula más útil que nosotros si realmente llega a ser ingresado en los programas de vacunación que como algunos proponen del Ministerio de Salud ¿por qué? porque realmente solo necesita una vacuna como dice su potencia es 50 veces mayor y sabemos que geográficamente países como el Perú es difícil que muchos de los niños regresen y a veces colocar una sola dosis es más efectivo pero todavía este está un poco de desarrollo ya en Europa lo está incluido todo ello para poder ser aplicado entonces su utilidad realmente es grande eso es realmente es una charla breve práctica pero que tenemos claro ahora acá hemos dejado de lado un aspecto más que es la vacunación la vacunación ha entrado para gestantes y mayores de 60 años en adultos que tienen mayor tendencia a infección por virus incisional respiratorio pero ¿cuántas veces está disminuyendo eficacia en un estudio? 69% 70% al final yo creo que en el tiempo el que va a determinar realmente si se usa un anticuerpo monoclonal o lo otro o la vacuna pre-F que es la que está en el mercado acaba de salir es realmente el costo y en un país como el Perú sabemos que los costos son muy importantes para la salud pública no sé si hay alguna pregunta comentario alguna pregunta del público ¿a quién en el Perú está en el caso de la droga para prescribir bueno el Sinergis que es la vacuna producida por unos laboratorios ya se coloca en algunos de los hospitales de Lima también ha sido ofrecido al hospital general son para grupos selectivos como he visto principalmente prematuros si el costo no es económico en el mercado como particulares hay pero son ciertos grupos realmente el palisium no el Sinergis es el palibisuma es el nombre comercial de AstraZeneca y el Niservimaf realmente es es un producto que también está AstraZeneca con otros con Sanofi si no estoy mal y todavía no ha llegado al mercado pero ya las comunidades en España lo han ingresado ¿no? realmente entonces es importante porque hemos visto que el impacto del virus en insidio respiratoria en estos grupos de riesgo es importante hemos visto que prácticamente la gran mayoría casi un 75% de niños infectados infectados infantes son prematuros entonces es el grupo de riesgo ahora usarlo y eso me hace acordar en población en general no es recomendado ni uno ni el otro anticuerpo como los coronar realmente aunque eso es para pediatría porque el MISER BIMAP realmente también lo quieren probar para adultos entonces pero ese no es el grupo de nosotros realmente ¿no? ¿las vacunas? las vacunas bueno este Chile por ejemplo a comienzos de esta temporada de otoño-invierno ellos ya estaban viendo si entrar o no al anticuerpo monoclonal la vacuna ya pasó fase 3 ya puede ser de uso es un pre-F pre-proteína F entonces ya el laboratorio lo ha empezado a comercializar la verdad no sé a qué costo tenga actualmente pero dicen que la eficacia en prematuros es prácticamente similar ¿no? estamos hablando de 69 70 71 los tres andan por ahí y realmente no hay mucha mejoría salvo que haya otro anticuerpo monoclonal que salga más potente probablemente lo tumbe pero parece que la vacuna por ahí estaría un poco más de ventaja pero la vacuna se debe colocar a la madre ahí va a ser el pequeño gran problema pero como habíamos mencionado está en ciertos grupos ¿no? no sé si hay alguna pregunta comisario de hecho nosotros en el hospital estamos en la lucha de que entre padrin y sumar al hospital porque vemos la lucha de los neonatólogos porque salgan niños de alta y poco tiempo después vemos el apoyo de con estos niños con neonatología que reingresan y entran a UCI entran a intermedios y a veces todo el esfuerzo que hace neonatología después lo continúa nuestros compañeros neumólogos para sacar adelante a esos niños que están infectados con virus insidio respiratorio y doctor ¿cómo ha visto el cambio que en el tiempo de COVID nuestros niños no volvían en cambio ahora estos últimos años hemos visto un aumento de niños con problemas respiratorios y más en nuestros prematuros? Bueno eso realmente ¿cuáles son las teorías que actualmente se manejan en salud pública para lo que es enfermedades infecciosas respiratorias para ser más puntuales? Que realmente lo que ya está pasando hemos perdido algunos son los que muchos han atendido pacientes y dicen no le he estado una enfermedad más severa más grave no realmente lo que se está viendo y a lo que la confianza está llegando es que se ha perdido la memoria inmunológica entonces es el mismo virus que avaria muy poco pero como nosotros hemos perdido la memoria inmunológica realmente la agresividad entre comillas ha aumentado pero no es que la agresividad haya aumentado sino simplemente nosotros hemos nuestra memoria ha perdido nuestra memoria inmunológica vamos a decir de alguna manera ha entrado en Alzheimer entonces realmente no tiene como defenderse y por eso es cuando han retirado las mascarillas por COVID era un poco discutible si se quitaban nuevas mascarillas por la seguridad o no pero en parte la sugerencia de retirar las mascarillas es eso tratar de recuperar la memoria inmunológica para poder defendernos que nuestro organismo defienda porque definitivamente el mejor mecanismo y eso así bueno se sabe de de defensa es el que es producido por nosotros mismos por encima de la inmunización activo pasiva ahora cuando tiene más éxito solo he superado eso cuando ha habido una infección propia y vacunas y eso nos lo ha demostrado el COVID y todas las infecciones ¿no? entonces la mascarilla nos bloquea y cada vez probablemente tengamos que usar mascarillas más delgadas inclusive en el hospital probablemente salvo que nuevamente va a haber una epidemia ¿no? y esperamos que no vuelva a ser aunque está pronosticado que sí ¿no? con el cambio climático ¿no? eso realmente no sabemos ¿no? Bueno queremos agradecer al doctor Ronald por su excelente exposición por sus novedades y nos despedimos con un fuerte aplauso gracias ahora vamos a pasar a un break tenemos los invitamos al segundo piso un pequeño break que nos ha dado Farmaconsuma para que regresemos aquí a las 2 de la tarde para continuar con las 2 de la tarde las 2 de la tarde Gracias.